Las almas que son multicelulares. Entonces, vamos a ver ahora cómo fue que se llevó a cabo el proceso para la formación de los seres vivos pluricelulares. Recordemos que una célula, recordemos que una célula, una célula, recordemos la organización de los seres vivos, entonces recordemos que una célula es la unidad de un ser vivo, cuando se unen varias células forman un tejido, cuando se unen varios tejidos forman un órgano, es decir, algo del estómago, cuando se unen varios órganos forman un sistema, como por ejemplo el sistema digestivo, ¿cierto? Entonces, el sistema digestivo, y ese sistema digestivo en unión con otros sistemas forman otro organismo. Entonces, vamos a ver cómo de una sola célula se llevó a cabo al proceso de pluricelular. Entonces, recordemos la diferencia entre unicelulares, multicelulares y pluricelulares. Vamos a hablar en este momento de cómo se llevó a formar los pluricelulares. Entonces, recordemos que los organismos multicelulares están formados por una sola célula, una sola célula, ¿cierto? Los organismos multicelulares están formados por varias células, pero no forman tejidos. Son varias células que se unen, de alguna manera podemos decir, formando colonias, pero no forman tejidos estructurales para formar sistemas, sino que estas células multicelulares son unas células que se agrupan, pero no tienen funciones específicas como tienen las células de los pluricelulares. En cambio, en las células de los pluricelulares, son varias células, varias células que se regulan en tejidos, con funciones características de cada una, por ejemplo, las células musculares, los tejidos musculares, los tejidos musculares, los tejidos musculares, los tejidos conectivos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo llegamos de un organismo multicelular a un organismo pluricelular? Entonces, eso es lo que vamos a explicar a continuación. Entonces, espero que les haya quedado claro cuál es la diferencia entre unicelular, multicelular y pluricelular. Bueno, entonces vamos a ver ahora cómo se llevó a este proceso de pluricelular. Entonces, ¿cómo se llevó a esta pluricelular? Porque varias células se organizaron en tejidos y formaran órganos y formaran estructuras más complejas. Entonces, vamos a ver que hay tres teorías de cómo se llevó a cabo a esta pluricelular. Entonces, la primera teoría es la teoría colonial. Teoría colonial. Entonces, ¿qué dice la teoría colonial? La teoría colonial dice que la unión de varios protistas hicieron que más tarde se estableciera en simbiosis entre ellas. Entonces, varias protistas que se unieron, se aliaron y empezaron a hacer, digamos, relaciones muy estrechas, simbióticas entre ellas. Y después empezaron a hacer una serie de procesos que ya les fue imposible vivir de una manera independiente. Entonces, esa es la primera teoría colonial. La organización de varios protistas. Varios protistas se reunieron y establecieron una relación tal que después ya no pudieron vivir independientemente. La teoría de celularización. Esta segunda teoría de cómo se llevó de una célula unicelular a una célula pluricelular nos habla de que una célula formó muchos núcleos. Y alrededor de esos núcleos se establecieron nuevas células y eso formó los tejidos pluricelulares. Entonces, por ejemplo, teníamos una célula clara en su núcleo y formó otro núcleo y formó otro tejido alrededor y se fueron formando varios tejidos y entonces eso fue lo que llevó a la celularización. Es decir, la formación de varias células agrupadas con características específicas como son los tejidos. Entonces, se dice que la teoría de la celularización, una célula se multiplicó sus núcleos y esos núcleos independientemente, cada uno dio origen a una célula. La otra teoría es la teoría endocriniosis. Es decir, que en esto de los orígenes, estas teorías de la endocriniosis son unas teorías que han unido bastante fuerza porque se han creado largos estrechos entre los organismos que les han permitido sobrevivir y vivir satisfactoriamente, cada uno aportando desde sí mismo, aportando. Entonces, la unión simbiótica entre dos protistas originó que la una, digamos, podría ser fotosintética y la otra no, la otra aeróbica y la otra anaeróbica. Entonces, esa función, de alguna manera, fue lo que creó que esa célula inicial estaba acá, digamos, tipo protista, una urena, una mea, un paramesio, necesitaba de la relación con otro ser vivo, semejante y esa unión aportó y cada uno aportó al otro sustancias, elementos, respiración, procesos biológicos que hicieron que pudieran vivir de una manera interconectada los dos y pudieran llegar a una relación muy estrecha. Entonces, esta fluvialidad ya fue lo que empezó ya a perfeccionar las células eucarióticas. Entonces, estas células eucarióticas ya fue, las células eucarióticas fueron realmente los primeros testos que existieron con un núcleo verdadero y que después, a continuación, vamos a ver el siguiente óptimo, pero eso lo vamos a dejar para la siguiente clase. Entonces, sobre estos temas, vamos a hacer unas actividades que vienen en nuestro libro de texto. Esas actividades consisten en leer la actividad de la página 85 y resolver las preguntas. Y realizar las actividades que vienen en las páginas 87, 89, 91 y 93 y decir qué son los estomatorinos y cómo se formaron. Esas dudas las pueden despejar cuando vean este video. Entonces, también les voy a dejar unos links de unos videos que les van a ayudar y les van a complementar esta explicación del día de hoy. Les agradezco, muchachos, su atención. Espero que me hayan atendido, esperan que me hayan aprendido muchas cosas interesantes, muchas cosas nuevas y nos veremos en una nueva oportunidad para continuar hablando de este maravilloso mundo de la biblioteca. Estos talleres yo se los voy a hacer llegar a través de su director de grupo para que ustedes tengan la oportunidad de hacerlo. Mil gracias y que estén muy bien. Hola, queridos estudiantes. Vamos a iniciar las pausas activas. Vamos a hacer una coreografía, les voy a explicar los pasos que vamos a realizar. Empezamos de derecha, izquierda, derecha, izquierda. Después vamos a llevar la rodilla a un lado, la otra rodilla, tiramos el cuerpo y adelante y atrás. Este mismo paso lo vamos a hacer doble. O sea, hacemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, tres, siete, ocho. ¿Listo? Después vamos a hacer un paso al lado, adelante, atrás, adelante, atrás. Y este mismo paso lo hacemos doble. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Listo? También el paso lo vamos a hacer avanzando y hacia atrás. Este paso lo vamos a hacer hacia la derecha y hacia la izquierda. Y el último paso que vamos a realizar es arriba, abajo, arriba y abajo. La movilidad de cintura, las manos arriba y abajo. ¿Listo? Empezamos. Cintura. ¿Listo? 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 El segundo paso lo vamos a hacer. ¡Suscríbete al canal! 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 Una variación, encontramos unas épocas en las que el Producto Interno Bruto, en millones de esa época, en dólares. Entonces, ahí lo vamos a analizar bloque por bloque. Vamos a mirar qué sucedió con el bloque capitalista, que lo integraban Estados Unidos, Alemania, el Reino Unido y Japón. En el socialista encontramos a la Unión Soviética, encontramos a Checoslovaquia, a Polonia y a China, otra potencia mundial. Y por último, encontramos el bloque de los países del Tercer Mundo, que a este pertenecen la India, Argelia, Brasil y Chile. Nosotros no aparecemos por ahí, por ningún lado. Entonces, en ese tiempo, el Producto Interno Bruto era en millones de dólares. Se trabajaba el dólar en esos países. Vamos a mirar en ese momento, cómo era el proceso del dinero, del dólar. Luego viene, dentro de ese fin de la Guerra Fría, como otra causa, no, otra consecuencia, otro suceso importante, que fue el Tratado de Washington, realizado en 1987. Y en ese entonces, los cambios en la Unión Soviética abrieron una nueva etapa en las relaciones internacionales. Ustedes recuerdan que han existido momentos en que las relaciones internacionales se truncan, se presentan dificultades entre los altos mandatarios, y esas relaciones internacionales se interrumpen, y no pueden realizar el comercio exterior, las diferentes transacciones, en fin. Luego dice que, en 1987, las potencias firmaron el Tratado de Washington. Entonces, miremos cuándo fue el Tratado de Washington. Lo firmaron esas potencias, en 1987. Con el cual se marcó el fin de la Guerra Fría. Entonces, ¿qué concluimos, muchachos? Que la Guerra Fría concluyó, en 1987, con la firma del Tratado de Guase. Hay que ir como organizando ideas. Y en el Tratado, se acordó la eliminación de los misiles y cruceros de alcance medio, con el permiso de revisar cada una de las bases, cada una de las bases militares del otro. Es decir, cada uno entraba a su país a revisar las bases militares. Ambas potencias acordaron reducir sus arsenales. Dime que era una guerra muy fuerte, pero mire, ya por fin llegamos a aplacar, y por eso la llamaron Guerra Fría. Algo muy importante que sucedió en este proceso fue la caída del muro de Berlín. La caída del muro de Berlín. Eso sucedió en 1989. Entonces, chicos, vamos a investigar. El tercer punto es investigar acerca de la caída del muro de Berlín. La caída del muro de Berlín. Llevamos tres puntos. ¿Qué significaba el anuncio de los mandatarios George Bush y Mijail Gorbachov cuando dijeron o donde anunciaron una nueva era en las relaciones internacionales? Y el segundo punto, las reformas en la Unión Soviética. Y ahora viene el tercero con la caída del muro de Berlín. Vamos a mirar qué sucedió. Continuando con este proceso, hay algo muy importante, y es qué ocurrió en China y Japón. ¿Qué ocurrió en China y Japón? Nos dice que en la actualidad China y Japón son grandes potencias económicas, aunque a mitad del siglo XX estaban prácticamente destruidas. Analicemos nuestra historia en el siglo XX y encontramos que estas dos grandes potencias estaban mal económicamente. Y miremos ahora cómo encontramos a China. Ustedes han conocido ya todo este proceso, todo lo que está sucediendo. Y miremos en China cómo están. Entonces, ahí podemos mirar nosotros el proceso nuestro. Qué importante conocer acerca del COVID-19 sucedido o iniciado en China. Entonces, también nosotros vamos a mirar como un cuarto punto lo referente al COVID-19 que fue iniciado pues en China, apareció en China. Entonces, ese es otro puntico que vamos a investigar. La ciudad donde inició, cómo ha sido esa evolución. De ese puntico vamos a realizar por ahí una página. Una página. Entonces, vamos a realizar esa investigación. También viene República Popular de China. Vienen las reformas en China. Viene la transformación económica en Japón. En fin, han sido varios momentos en los que en China y Japón se presentaron muchos sucesos. En la transformación económica de Japón encontramos que después de esa segunda guerra mundial, Japón quedó en crisis con sus industrias. Con una alta inflación y millonarias pérdidas. Chicos, esto fue algo fatal para Japón. Y para su reconstrucción, él contó con la ayuda de otra potencia mundial. Otra potencia mundial fuerte, que es Estados Unidos. ¿Qué buscaba un aliado en Asia? Entonces, Estados Unidos le ayudó a Japón para la transformación económica. Ustedes muy bien lo saben que Estados Unidos es otra potencia mundial. Entonces, encontramos el apoyo para Japón. Después vemos que la economía mundial en la Guerra Fría, y eso ya fue en la década de los 50 y de los 70, se presentó o hubo también una prosperidad continua en los países occidentales, con Estados Unidos a la cabeza. Ya encontramos Estados Unidos y él miraba la economía, su prosperidad. Se presentó también la recuperación económica. Fortalecer la economía mundial en Europa occidental y Japón era esencial para contener el auge económico. Entonces, si se miraba Europa occidental y Japón, se miraba un auge económico en ese entonces. Entonces, también encontramos de la prosperidad a la crisis, chicos. Hay algo también que nos surge a nosotros y es que hubo prosperidad, pero también se presentó una crisis. Y al respecto nos dicen que durante la década de los años 60, el auge económico en los países occidentales eclipsó los logros de los países socialistas en la industria pesada y en armamentos. ¿Cómo sería esa situación? Las políticas de crecimiento y de bienestar permitieron un gran poder adquisitivo entre los trabajadores. Entonces, los trabajadores tenían un poder adquisitivo, lo cual estimuló el consumo y mejoras notables del nivel de vida. Entonces, ahí se vio un poquito que se mejoraba el nivel de vida en estos momentos. Nosotros estamos trabajando algo muy importante y yo les quiero dar a ustedes a conocer en el día de hoy un trabajo muy bonito, un trabajo muy importante y pues novedoso, necesario. ¿Por qué? Porque es algo que de pronto nosotros no hemos visto, algo que nosotros o sí lo hemos visto, pero lo tratamos de pronto en otra materia y es algo que vamos a mirar un laboratorio, un laboratorio de sociales. Y en este laboratorio de sociales vamos a mirar un tema, cuál es la dimensión del terrorismo en el siglo XXI. Entonces, yo quiero que nosotros miremos cómo va a ser este procedimiento. Acá vemos un laboratorio de sociales en el que nos dice cómo se hace, cómo lo vamos a armar, cómo nosotros logramos ver ese laboratorio, ese proceso en nuestro salón, en nuestro, digamos, en nuestro trabajo. Entonces, aquí vamos a aproximarnos al problema, elaborar una hipótesis, organizar el trabajo y aquí se sigue el procedimiento. Vamos a ver cómo logramos hacer nosotros, hacer el laboratorio de sociales, ¿sí? Aquí registramos unos datos, relacionamos y concluimos y luego vamos a mirar cómo usamos ese conocimiento. Entonces, esta partecita que está acá enmarcada en azulito, este laboratorio de sociales, lo vamos a leer y vamos a ver hasta dónde somos capaces de realizar uno. Yo esta parte se la voy a enviar al grupo de ustedes de WhatsApp para que miren bien cómo es ese cuento del laboratorio de sociales. Pues es un tema muy importante, de pronto nos resulte otro tema, pero por ahora, pues, mirar, hacer el experimento, hacer el experimento de ese laboratorio de sociales, saber cómo nos queda, qué nos da, cómo nos sigue. Y tenemos una nueva experiencia de presentar nuestros trabajos. Entonces, chicos, yo creo que para el día de hoy vamos a dejar hasta ahí nuestra clase. Agradecerles nuevamente la atención a ustedes. Decirles que hacen mucha falta en el colegio. Los extraño. Y, bueno, adelante con este proceso. No duden en llamarme. Quedo atenta a sus inquietudes. Un abrazo muy especial. Buena tarde. Chao, chao. Hola, muchachos. No duden en llamar. Gracias por ver el video 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 Bien, tenemos Tenemos una solución Tenemos una solución pura Y tenemos una solución concentrada Y tenemos también nuestra membrana semipermeable Bien, entonces es una membrana muy muy delgada que lo que hace es que ella va a sentir de que necesita disolver el soluto que está en este sistema Entonces van a pasar Entonces van a pasar las moléculas hacia este lado y lo que va a hacer es que estas que están en rojo que son nuestro soluto no van a poder pasar o sea no van a poder compensar lo que está pasando hacia acá ¿Por qué? Porque esta solución pura quiere diluir el soluto Porque esta solución pura quiere diluir el soluto Por lo tanto este sistema va a aumentar Porque al pasar moléculas de ese lado el sistema aumenta Haciendo entonces que la presión de este lado aumente Vamos a verlo en otro ejemplo Muy bien, entonces aquí tenemos la ecuación y vamos a hacer algunos ejemplos Recuerden que es nuestra ecuación principal Y de esta pues podemos encontrar ya sea la molaridad y la temperatura Ya que R es la constante, la constante de los gases Entonces tenemos una solución diluida que es Va a tener Partículas de solvente y partículas de soluto ¿Sí? Que está diluida dentro del solvente ¿Ok? Voy a colocar así Y tenemos del otro lado una solución concentrada Quiere decir Que vamos a tener Nuestras moléculas del solvente Solvente Y en este caso Vamos a tener muchas más del soluto ¿Sí? Una concentración mayor Muy bien ¿Qué es lo que pasa? Porque resulta que se hace la osmosis La osmosis es cuando intenta nivelar el sistema Como él siente que aquí hay mucha concentración Él quiere disolver el soluto que está de este lado Entonces nos quedaría De esta forma Una menor Un menor volumen De la solución diluida Y por lo tanto Esta de acá Va a crecer ¿Sí? Con moléculas del solvente Bien Allí más o menos es lo que quiero ilustrar Entonces ¿Cuál es esa presión De la que estamos hablando? La presión osmótica Va a ser Esta diferencia Que vemos acá Va a ser Nuestra Presión osmótica Entonces ¿Qué es la osmosis? Es pasaje del solvente Desde la solución diluida A la solución concentrada Muy bien Ahora vamos a ver Unos ejemplos Acerca de la osmosis Entonces veamos En la cocina Lo podemos ver Lechuga seca en agua Coges una lechuga Lo pones en un bol con agua La colocas allí Y cuando pase el tiempo Vas a ver Como la lechuga Ha absorbido Parte del agua Entonces Es por la osmosis También hay un experimento Muy cotidiano Seguramente lo han hecho O si no Pues lo pueden hacer En sus casas Van a tomar Dos huevos de gallina Van a usar vinagre Y van a hacer Dos disoluciones Una con sal Y la otra con agua Y van a colocar Allí Los huevos ¿Qué va a pasar con ellos? El que tenga la sal Va a tener una mayor concentración ¿Cierto? Por lo que Lo que está adentro El agua Que estaba adentro Va a salir Va a salir O el líquido Del huevo Va a intentar salir Y por lo tanto Se va a ver Más arrugado El huevo Mientras que En la otra Que tiene solo sal Va a ser lo contrario Va El La solución Que está por fuera Va a entrar Por osmosis Al huevo Y por lo tanto Se va A inflar Eso lo podemos hacer Como un experimento Y en las células También lo podemos ver Los glóbulos rojos En una disolución Concentrada ¿Qué va a pasar? Que el agua Que está adentro de ella Va a querer salir Y por lo tanto Puede ocasionar la muerte Entonces Esto es todo Por la clase de hoy Ahora Los invito A que cojan sus cuadernos Y van a escribir El taller Que va a aparecer a continuación Recuerden que En ese taller Deben hacerlo Tomarle fotos Para la evidencia Y enviarlo A mi correo electrónico Institucional Así que Preparados con sus cuadernos Van a escribir El siguiente taller Que va a aparecer Pasadónico Pasadónico Hola queridos estudiantes, vamos a iniciar las pausas activas. Vamos a hacer una coreografía con pasos de chimpete, como el caballito, hacemos 1, 2, 3 y 4, vamos a hacer hacia el lado, hacia adelante. Son pasos básicos que vamos a decir en una coreografía como tal. Empezamos. A mí no me salgas ahora con ese cuento, si quieres ir o llame tú ahora conmigo. A las cosas hay que llamarla por su nombre. Vamos a hacer una coreografía con pasos de chimpete, como el caballito, hacemos 1, 2, 3 y 4, vamos a trabajar. Vamos a hacer una coreografía con pasos de chimpete, como el caballito, hacemos 1, 2, 3 y 4, vamos a trabajar. Vamos a hacer una coreografía con pasos de chimpete, como el caballito, hacemos 1, 2, 3 y 4, vamos a trabajar. Vamos a hacer una coreografía con pasos de chimpete, como el caballito, hacemos 1, 2, 3 y 4, vamos a trabajar. Vamos a hacer una coreografía con pasos de chimpete, como el caballito, hacemos 1, 2, 3 y 4, vamos a trabajar. Vamos a hacer una coreografía con pasos de chimpete, como el caballito, hacemos 1, 2, 3 y 4, vamos a trabajar. Vamos a hacer una coreografía con pasos de chimpete, como el caballito, hacemos 1, 2, 3 y 4, vamos a trabajar. Vamos a hacer una coreografía con pasos de chimpete, como el caballito, hacemos 1, 2, 3 y 4, vamos a trabajar. Vamos a hacer una coreografía con pasos de chimpete, como el caballito, hacemos 1, 2, 3 y 4, vamos a trabajar. Hola chicos, otra vez, ¿cómo están? Vamos a continuar con el tema que empezamos la clase pasada, que es racionalización. Recordemos que en la clase pasada nosotros vimos racionalización de monomios, perdón, de monomios. Hoy vamos a ver racionalización de binomios, que quiere decir cuando tenemos dos términos en el denominador. Entonces, vamos a aprender una regla clara para poder racionalizar una fracción cuyas raíces están en el denominador. Vamos a tener que multiplicar y dividir por el conjugado del denominador. ¿Cuál es el conjugado del denominador? Bueno, entonces, sencillo, si las dos raíces están unidas por un más, el conjugado es las dos raíces unidas con un menos. Si están con menos, pues lo cambiamos a más. El conjugado del denominador es sencillamente cambiarle el signo con el cual están unidas las dos raíces. Entonces, vamos a empezar. Este es nuestro primer ejercicio, donde tengo raíz de 2 sobre raíz de 3 más raíz de 5. Vamos a racionalizar este ejercicio, porque lo que me pide es que le quite las raíces al denominador. Entonces, para poder quitar las raíces al denominador, tengo que multiplicar por su conjugada. La conjugada de raíz de 3 más raíz de 5 es raíz de 3 menos raíz de 5. Así como ustedes van a multiplicar, también van a dividir. Entonces, ¿qué pasa? No solamente tenemos que multiplicar y dividir. Vamos a aplicar ahora la propiedad distributiva de la multiplicación, donde cada término de la primera fracción va a multiplicar cada término de la segunda fracción. Entonces, vamos a empezar por el numerador. Entonces, tengo raíz de 2 por raíz de 3, eso me da raíz de 6. Tenemos que tener en cuenta la ley de los signos, también multiplicando entre ellos. Entonces, más por menos, menos raíz de 2 por raíz de 5, me da raíz de 10. Sobre, vamos a pasar al denominador. En el denominador aparecen dos términos, entonces vamos a empezar, pues, por el primero. Entonces, raíz de 3 por raíz de 3, sabemos que me da 9, pero como lo puedo simplificar, entonces lo voy a colocar raíz de 3 elevado a la 2. Entonces, más por menos, menos raíz de 3 por raíz de 5, eso es raíz de 15. En este momento he multiplicado el primer término por los dos términos que están en la segunda fracción. Ahora, pasamos, el segundo término también va a multiplicar los dos términos de la segunda fracción. Entonces, más por más, más raíz de 5 por raíz de 3, raíz de 15, más por menos, menos raíz de 5 por raíz de 5, eso me da raíz de 5 a la 2. Entonces, recordemos que para sumar o restar radicales deben ser raíces semejantes y para que sean raíces semejantes deben tener el mismo índice y la misma cantidad subradical. Aquí tengo raíz de 6 menos raíz de 10, no los puedo restar, bueno, tanto para suma y para restar la misma propiedad. Entonces, raíz de 6 menos raíz de 10 no las puedo restar, entonces las dejo exactamente igual. Tienen el mismo índice, pero no tienen la misma cantidad subradical. Sobre, este 3 lo puedo sacar de la raíz porque tiene el mismo exponente, el mismo índice, entonces coloco 3. Acá tengo menos raíz de 15 más raíz de 15, tienen el mismo índice, tienen la misma cantidad subradical, entonces las puedo operar. El uno está positivo, el otro está negativo, entonces cuando tengo signos diferentes lo resto y en este caso, como los dos están igualitos, uno con positivo y otro con negativo, se elimina. Y este 5 lo saco de la raíz, menos 5. Entonces la respuesta de este ejercicio es raíz de 6 menos raíz de 10 sobre 3 menos 5 me da menos 2, ¿sí? Acá puedo hacer algo, esa puede ser una opción de respuesta, pero también puedo quitar ese menos del denominador. Entonces para quitar ese menos del denominador voy a multiplicar los signos para que el negativo del denominador se elimine. Entonces yo digo más por menos me da menos la raíz de arriba, ahora menos por menos me da más 10 y todo esto queda sobre 2. Y de esa manera ya quito el negativo del denominador. Y ya tengo la respuesta de mi primer ejercicio de racionalización de un término cuyas raíces están en el denominador y este es un binomio. Vamos a nuestro segundo ejercicio. Entonces nuestro segundo ejercicio es 3 raíz de 3 sobre 2 raíz de 3 menos raíz de 6. Racionalizar es quitar la raíz del denominador. Entonces, para quitarlo voy a multiplicar por 2 raíz de 3 más raíz de 6 sobre 2 raíz de 3 más raíz de 6. Entonces, vamos por el numerador. Este va a multiplicar cada uno de los términos de la segunda fracción. Entonces, 3 raíz de 3 por 2 raíz de 3 me da 2 por 3, 6 raíz de 3 a la 2, ¿sí? Más este 3, voy a multiplicarlo por la cantidad que está antes de las raíces, en este caso sería 1. 3 por 1, 3 por 1, 3 y las raíces 3 por 6, 18, ¿sí? Ahora, sobre, esto va a multiplicar acá. Entonces, 2 raíz de 3 por 2 raíz de 3, pues me da 4 raíz de 3 a la 2. 2 raíz de 3 por raíz de 6, entonces, más por más me da más, 2 raíz de 18. Ahora, ya terminé la multiplicación del primer término, ahora vamos con el segundo, que es este por este y este por este. Entonces, menos por más da menos, raíz de 6 por 2 raíz de 3 me da menos 2 raíz de 18. Menos por más da menos, raíz de 6 por raíz de 6 es raíz de 6 elevado a la 2. Listo. Entonces, voy a simplificar lo que se puede. Entonces, este lo puedo sacar de la raíz, entonces 6 por 3, 18 más, vamos a verificar, en el ejercicio anterior no tuvimos ese problema, pero vamos a verificar en este. Este 18, vamos a verificar, lo puedo simplificar, lo puedo volver más pequeñito, entonces, mitad de 18 es 9, tercera de 9 es 3, tercera de 3 es 1. Como son raíces cuadradas, vea que sí puedo armar un grupo, entonces voy a colocarlo acá. 3 raíz de 3 a la 2 por 2 sobre, vámonos con el denominador, saco este de la raíz, 4 por 3, 12. Esta y esta cantidad nos va a pasar en el mismo caso que en el ejercicio anterior, se me van a eliminar, son igualitos, el uno es positivo, el otro es negativo, entonces se pierde. Y esto lo saco de la raíz, aquí me da menos 6, 18 más, este 3 lo puedo sacar, que quiere decir que voy a multiplicar 3 por 3, me da 9, raíz de 2 sobre 12 menos 6, me da 6. Entonces, en este caso, no tuve problemas con los signos, y esa sería mi respuesta del segundo ejercicio. Vamos con otro, vamos a practicar, vamos a practicar la racionalización de denominadores que tengan un binomio. Entonces, acá, tengo que quitar esta raíz, entonces voy a multiplicar por el conjugado del denominador, el conjugado del denominador es 3 raíz de 2 más 4 sobre 3 raíz de 2 más 4. Entonces, vamos a multiplicar, entonces, vamos a multiplicar el primer término por cada uno de los términos del segundo pared, del segundo de la segunda fracción. Entonces, vamos con el numerador, 5 por 3, 15, raíz de 2 por raíz de 2, pues raíz de 2 a la 2, más, más por más es más, 5 por 4 me da 20, y la raíz de 2, y la raíz de 2 la tengo que colocar porque no se puede perder, sobre, 3 raíz de 2 por 3 raíz de 2, da 9, 9 raíz de 2 a la 2, más por más da más. Entonces, acá me da 4 por 3, 12 raíz de 2, ahora, vámonos con el segundo término. Entonces, menos por más me da menos, 4 por 3 da 12, raíz de 2, y menos por más da menos, 4 por 4, 16. Entonces, vamos a operar, este 2 del número 2 lo puedo sacar, entonces, 15 por 2 me da 30, recuerden que todo lo que sale de la raíz sale a multiplicar el término que está por fuera, más 20 raíz de 2, sobre, esto sale, 9 por 2, 18, pasa lo mismo, tengo un término que es positivo, un término que es negativo, son igualitos, entonces, se cancela. Y me queda, y me queda acá, este lado, menos 16, entonces, acá, me queda, 30, más 20 raíz de 2, y en el denominador, 18 menos 16, me da 2. Algo que me faltó decirles, en el ejercicio anterior, que ya lo vamos a volver a retomar, es que las respuestas se simplifican. Entonces, vamos a simplificar las respuestas. ¿Cuándo simplificamos una raíz o cuándo tenemos en cuenta para simplificar este término al final? Simplificamos siempre y cuando se pueda simplificar en todos los términos que tengo en el resultado, por el mismo número. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en este tengo 30, 20 y 2, a esos 3 números yo les puedo sacar la mitad. Entonces, yo digo, mitad de 2, 1, mitad de 30, de 30, 15, mitad de 20, 10. Entonces, la respuesta sería 15 más 10 raíz de 2 sobre 1, pero puedo omitir el 1 del denominador. Me voy a devolver con el ejercicio que acabamos de hacer, porque me faltó simplificarlo, y tenemos que entregar las respuestas simplificadas. Tengo 18, tengo 9 y tengo 6. ¿Por cuál número puedo simplificar los 3 al mismo tiempo? Por 2, solamente se podría en 6 y en 18, por el 9 no. Entonces, simplificar la tracción por 2 no me sirve. Tengo que simplificarla por 3. Es el número que me sirve para trabajar con los 3 números. Entonces, yo digo, tercera de 18, 6, más tercera de 9, 3, raíz de 2, sobre tercera de 6, 2. Y de esta manera, ahora sí, tengo mi ejercicio totalmente simplificado. Y vamos a hacer el siguiente. En el siguiente ejercicio, tengo 2 raíces en el numerador y tengo 2 raíces en el denominador. Me interesa, o el objetivo de esta clase, es quitar las raíces del denominador. ¿Por qué vamos a multiplicar? Por la conjugada del denominador. ¿Cuál es la conjugada del denominador? Es el mismo denominador, solamente que con el signo contrario. Entonces, el denominador es raíz de 2, raíz de 3, pero para que me quede con la conjugada, está positivo, lo paso a negativo. Entonces, por ese binomio es por el cual yo voy a multiplicar y voy a dividir. Cada término del numerador va a multiplicar los términos del segundo numerador. Entonces, 6 raíz de 2 va a multiplicar la raíz de 2. Entonces, me queda 6 raíz de 2 a la 2. 6 raíz de 2 por raíz de 3 va a quedar 6 raíz de 6. 3 por 2, 6. El signo se me olvidó, más por menos, menos. ¿Listo? Ahora, nos vamos con la multiplicación del segundo término. Entonces, menos por más, menos. Raíz de 3 por raíz de 2, pues me da raíz de 6. Menos por menos, más raíz de 3 por raíz de 3, da raíz de 3 al cuadrado. Sobre, vamos a hacer el mismo proceso en el denominador. Raíz de 2 por raíz de 2, 2 a la 2. Raíz de 2 por raíz de 3. Entonces, es más por menos, da menos. Eso corresponde a raíz de 6. Vamos ahora con la segunda, el segundo término que va a multiplicar los dos siguientes. Entonces, más por más, me da más. Raíz de 3 por raíz de 2, me da raíz de 6. Más por menos, me da menos. Raíz de 3 al cuadrado. Vamos a solucionarlo. Este 2 lo puedo sacar de la raíz. 6 por 2, 12. Estos dos términos son términos semejantes. ¿Por qué? Porque tienen la misma cantidad subradical y tienen el mismo índice. Entonces, menos 6. ¿Qué número acompaña esta raíz? Aquí lo acompaña un 1. Entonces, menos 6 y menos 1, me da menos 7 raíz de 6. Y esto lo saco. Acá me da más 3. Denominador. cancelamos, sacamos el 2. Tengo una raíz positiva, una raíz negativa. ¿Sí? Iguales que las puedo operar y como están con signos diferentes, la resto y se eliminan. Saco la siguiente raíz, la cancelo, saco el 3. Y ahora voy a operar. Entonces, tengo este 12 y este 3 que los puedo operar, son términos independientes. Y me queda 15 menos 7 raíz de 6. Sobre 2 menos 3 me da menos 1. En este caso, vamos a revisar. Como lo hicimos en el primer ejercicio, voy a quitar el menos del denominador multiplicando signos. Entonces, más por menos me da menos 15 y menos por menos me da más 7 raíz de 6. Y esto va sobre 1, el 1 lo puedo omitir. Entonces, esa sería la respuesta. ¿Listo chicos? Espero que hayan entendido este nuevo tema de racionalización, de expresiones cuyos denominadores son un binomio. Van a tener una actividad, un taller de refuerzo, de repaso para que ustedes practiquen tanto los temas de la clase anterior como los temas que aprendimos hoy en esta clase. Y ese taller se los vamos a enviar a través de su director de grupo. Por el whatsapp, les voy a enviar el taller para que lo realicen y lo consignen en su cuaderno. Entonces chicos, muchas gracias por su atención. Un abracito. Se les quiere mucho. Chao, chao. Hasta lo que ahora se ha encontrado con el coronavirus, los niños son muy poco afectados. Realmente en China, por lo menos, no se ha reportado ningún caso de niño que haya requerido cuidado intensivo ni medidas especiales. El problema con los niños es que son portadores, porque niños se infectan al coronavirus. Hace posiblemente unos síntomas muy leves o mínimos o nada, pero sí porta el virus por los días correspondientes a los que el virus permanece en el niño. Entonces el problema de los niños más bien es que al ser portadores pueden contagiar a adultos, sobre todo adultos mayores, sus abuelos y demás. Hay que tratar al máximo de que ese lavado de manos se haga de una manera juiciosa en todos los niños. En tapabocas, en cualquier niño que tenga cualquier tipo de síntoma respiratorio debe usarse, sobre todo en niños que tengan más de tres años. En niños menores de tres años es difícil que se lo dejen. El signo de alarma en los niños, en los menores de dos meses, cualquier niño con fiebre o cualquier niño que disminuye el apetito debe consultar. En los mayores de dos meses, estar pendiente que al niño le suene el pecho, si al niño le suena el pecho, o si está fatigado, si tiene dificultad para comer o para expresar las palabras que él puede expresar. O se le hunde la piel debajo de las costillas, ese niño tiene dificultad respiratoria y debe consultar. Pero solo cuando hay esos signos de alarma justifica consultar. Porque cuando se consulta por un cuadrito de fiebre leve, por un poquito de mocos, por un poquito de malestar, estamos arriesgando a que ese niño al llevarlo al centro de atención en salud, se contamine de otros virus que están circulando allí y, además, impide que los niños o las personas que requieren la atención sean atendidos en forma adecuada. Si vas a salir, sigue estas recomendaciones. Hacer uso del tapabocas. Debe cubrir boca y nariz y se debe cambiar diariamente. Si usas carro, limpia las manijas de las puertas y el timón con alcohol o pañitos desinfectantes. Si tienes una moto o una bicicleta, desinfecta el manubrio, así como el casco, guantes, gafas y rodilleras. Identifica un lugar donde puedas lavarte las manos, absente de saludar con beso, abrazo o dar la mano. Cuando vuelvas a casa, quítate y desinfecta los elementos que han sido manipulados en el exterior. Lávate las manos y, en lo posible, bañate antes de tener contacto con los miembros de tu familia. Evitar el coronavirus es responsabilidad de todos. Lavarse las manos es la mejor manera de prevenir el coronavirus. Este virus puede habitar en cualquier parte, en personas y objetos con las que entramos en contacto diariamente. Tubos, manijas, grifos, teléfonos, teclados, dinero, puertas, manos, bocas, mesas, lapiceros, botones, cisternas. Una micro gota de saliva, lágrimas o moco de algún contagiado esparce cientos de partículas del virus que pueden llegar a nuestras manos y entrar a nuestro organismo. Por eso, lávate bien las manos y evita el contagio. Ministerio de Salud y Protección Social. Gobierno de Colombia. Las reglas continúan en su mayoría iguales. La única tabela que da el decreto 464 de presidencia es para los servicios móviles, exclusivamente para la telefonía celular, voz y datos. Pero en los demás servicios, la única medida que la tomó la Comisión de Regulación de Comunicaciones es que las deudas continúan. Se tienen que poner al día el servicio porque eso es lo que garantiza que los operadores puedan seguir desplegando las redes. Si no hay pago del servicio, puede haber suspensión en los demás servicios. Desde lo que sí nos compete a nosotros con estímulos regulatorios, esa es una de las razones por la cual todavía en las empresas y en los servicios fijos no hemos tomado ninguna medida que tenga que ver con aplazar el cobro de las facturas ni que tenga que ver con suspender o con donar deudas a los usuarios. También hay un gran porcentaje de esas empresas fijas que se encuentran en los municipios que son empresas comunitarias, que son pequeños operadores, que necesitan el cobro de la factura, que necesitan el pago de los usuarios para poder prestar el servicio. Hay municipios donde hay pequeñas empresas comunitarias que son las que prestan el servicio y si no tuvieran ese ingreso, pues tendrían que suspender el servicio y ahí la invitación es a que sí apoyemos a las empresas fijas. Nosotros somos unos guerreros y aquí nos quedamos. ¡Y tú quédate en casa! El guerrero levantó su mano señalando hacia el infinito. El guerrero, el guerrero, dice que estas lágrimas son la risa del mañana que me espera. El guerrero, el guerrero, caballando entre las nubes, me ha enseñado que estos prismas terrenales no son nada comparado con mi pueblo, que desde sus entrañas se libera. El guerrero, sin miedo, fue buscando hermandad, buscando fortaleza. Con el alma, con el alma limpia, con la sonrisa, con la sonrisa plena. El guerrero, el guerrero, el guerrero, la sonrisa plena. Levantó su mano, señalando hacia el infinito, el guerrero dice que estas lágrimas son la risa del mañana que me espera. El guerrero, cabalgando entre las nubes, me ha enseñado que estos prismas terrenales no son nada comparado con mi pueblo que desde sus entrañas se libera. El guerrero, sin miedo, fue buscando hermandad, buscando fortaleza. Con el alma, con el alma limpia, con la sonrisa, con la sonrisa plena. El guerrero. El guerrero. El guerrero. El guerrero. Muchas de las personas tienen a alguien que los ha acompañado, que ha sido quien ha estado pendiente y atento en estos días y en los días anteriores y seguramente en los días posteriores. Tienen que tener en cuenta que no se pueden pedir más a la persona que está al frente de otra, más de lo que puede dar. Hay momentos en que se siente fatiga, tiene que tomar espacios de descanso, pautas de reflexión, mantener necesariamente alimentación saludable, hacer algún tipo de ejercicio y descansar. Tienen que descansar en algún momento. Y si se hace necesario, en el apoyo, en la familia, en el cuidador, en otro miembro de la familia, en alguna persona entrenada como cuidador o que pueda ayudar, pues hacer relevos para tener jornadas de descanso y laborales, porque estos tiempos son largos seguramente para algunos. Entre todos vamos a salir adelante. Un saludo especial a todas las personas en Colombia. Tenemos una información muy importante. Infórmate, cuídate y previén. Los coronavirus son una gran familia de virus que causan enfermedades, que van desde un resfriado común hasta enfermedades más graves. El nuevo virus se llama COVID-19. Es un tipo de coronavirus que puede afectar a las personas y fue detectado por primera vez en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, en China. Afectando a muchas personas. Aquí te vamos a contar cuáles son los síntomas de este coronavirus. Dos, dolor de garganta, secreción y goteo nasal, fiebre, dolor de cabeza, escalofríos, malestar general y dificultad para respirar. ¿Qué debes hacer para prevenir? Ten en cuenta esta información. Cuando presentes síntomas de gripa, usa tapabocas y así evitas contagiar a otros. Lávate las manos frecuentemente, haciéndolo de manera correcta, cada uno de los dedos y entre ellos. Al estornudar, no lo hagas en las manos. Cubre la boca con la parte interior del codo. Mantén los espacios de casa ventilados, así como tu lugar de trabajo. Abriendo ventanas, puertas o usando un ventilador. Ten en cuenta estos consejos para prevenir y cuidarte. Hasta pronto. Esta es la técnica de lavado de manos que salva vidas. Primero, mojate las manos. Toma una cantidad suficiente de jabón para cubrir la superficie de tus manos y frota las palmas de tus manos entre sí. Frota también la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Ahora, frota las palmas de las manos entre sí con los dedos recogidos. Frota el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta. Termina frotando con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con tu mano derecha y viceversa. Enjuaga tus manos y sécalas con una toalla limpia o con papel. Utiliza la toalla para cerrar el grifo. Más información en www.minsalud.gov.co Llamando a la línea nacional 018-095-5590 o desde un celular al 192. La salud es de todos. Ministerio de Salud y Protección Social. Gobierno de Colombia. Sigue estas prácticas de limpieza para el ingreso de tus mascotas a la casa. Elementos necesarios. Alcohol antiséptico o hipoclorito de sodio al 5%. Un envase con atomizador. Cinta de enmascarar. Marcadores. Agua. Jabón. Toallas o pañitos desechables. Tres recipientes. Una bolsa plástica. ¡Empecemos! Prepara la solución para tu mascota utilizando agua y jabón dentro de un recipiente y agitando para tener una mezcla uniforme. Deposita alcohol o hipoclorito de sodio en el envase con atomizador. Marca todos los recipientes para no confundirte. Delimita tu zona segura y deja un espacio para disponer los recipientes una vez llegues a casa. Después de pasear a tu mascota, deja tu bolso, maleta o accesorios dentro del recipiente dispuesto para estos. Humedece la toalla o pañito desechable con la mezcla de agua y jabón para limpiar el hocico, el lomo y las patas de tu mascota. Así estará lista para ingresar a la casa. Ahora rocía con alcohol las suelas de tus zapatos y posteriormente tu cuerpo. Así estarás eliminando posibles fuentes del virus. Quítate los zapatos, depósitalos dentro del recipiente y bota las toallas desechables. Lávate las manos y listo. Lavarse las manos es la mejor manera de prevenir el coronavirus. Este virus puede habitar en cualquier parte, en personas y objetos con las que entramos en contacto diariamente. Tubos, manijas, grifos, teléfonos, teclados, dinero, puertas, manos, bocas, mesas, lapiceros, botones, cisternas. Una micro gota de saliva, lágrimas o moco de algún contagiado esparce cientos de partículas del virus que pueden llegar a nuestras manos y entrar a nuestro organismo. Por eso, lávate bien las manos y evita el contagio. Ministerio de Salud y Protección Social. Gobierno de Colombia. El gas domiciliario es vital y mucho más por estos días. Por eso, desde Proviservicios te damos la tranquilidad de que, pase lo que pase, seguiremos prestando el servicio, alineándonos con las políticas del Gobierno Nacional. Pero también necesitamos tu apoyo. Pagando tu factura, nos ayudas en nuestra labor de llevar el servicio a todos. Así que cuando salgas a comprar víveres, apoyémonos pagando en los puntos Efecti. Gracias. Y por favor, quédate en casa. Proviservicios. Juntos podemos. Cuando hablamos de telemedicina, estamos hablando de provisión de servicios de salud a distancia. Los componentes de la atención en salud, como son promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, utilizando tecnologías de información y comunicación. A través de estas tecnologías, los profesionales de la salud intercambian datos con el propósito de facilitar el acceso y la oportunidad de la prestación de los servicios de salud a todas aquellas personas que por algún otro motivo no puedan ir a hacerse su atención presencial. La utilización de la telesalud y la telemedicina para el seguimiento y atención en el domicilio de los pacientes, en aislamiento o con infección confirmada por COVID, se convierte en una alternativa para poder frenar la propagación de este virus que es de gran transmisibilidad. Desde cualquier dispositivo con acceso a internet, el paciente puede conectarse con el talento humano en salud y en un momento dado tomar conductas, bien sea para trasladarlo al hospital o para el seguimiento de respuestas a un tratamiento que se haya instaurado. ¿Por qué son importantes estas actividades durante el manejo de esta pandemia? Porque permiten, a través de las tecnologías de información y comunicación, dar orientaciones al paciente, darle información, darle consejería, utilizando teléfono, utilizando videollamadas, utilizando cualquier plataforma tecnológica que esté al alcance para poder orientar, aconsejar e informar a los pacientes. Los adultos mayores son la población más vulnerable frente al coronavirus. Si vives con un adulto mayor, refuerza medidas de prevención en tu familia, como correcto lavado de manos, limpieza y ventilación de todos los espacios de la casa y abstente de tener contacto cercano con ellos. Si ves que un adulto mayor presenta fiebre y síntomas como tos, dolor de garganta o dificultad respiratoria, consulta de inmediato a los servicios de salud. Evitar el contagio es responsabilidad de todos. Ministerio de Salud y Protección Social. Gobierno de Colombia. Hola queridos estudiantes, bienvenidos a su clase de física. Hoy estaremos hablando acerca de fenómenos de ondas sonoras, su energía y su propagación. Todas las ondas tienen energía asociada que les permite su propagación. A medida que se propagan, las ondas sonoras pueden disipar parte de su energía en calor. Por lo tanto, las ondas con mayor frecuencia se disipan más fácil que las de menor frecuencia. Las ondas electromagnéticas, como la luz, tienen una gran cantidad de energía, a diferencia del sonido. Para producir sonido realmente se necesita muy poca energía. Hablar o sacudir una cuerda de guitarra no requiere un esfuerzo importante. Pero para encender un bombillo por medio de energía acústica, se requiere la energía de 10 millones de personas hablando al mismo tiempo. Vamos a estudiar la energía sonora para entender mejor esto. Tenemos un concepto importante. Dice que depende de la intensidad sonora, el área y un intervalo de tiempo. Quiere decir que la energía depende de la intensidad del área por el cual se propaga y el tiempo que dura o que tarda en esa energía dentro de esa área. La unidad de energía es en joules. Conocemos joules porque siempre que hablemos de energía se va a referir a joules. Entonces veamos qué significa la I. Es la intensidad sonora. Y su unidad es vatios por metros cuadrados. Mientras que el área va a ser el medio por el cual se propaga. Y va a ser metros cuadrados. Y el intervalo de tiempo va a ser siempre en segundos. Y entonces tenemos que E es la energía transmitida por las ondas sonoras. Veamos mejor un ejercicio para poder entender este tema. El nivel de intensidad de un sonido es 10 a la menos 4 vatios por metros cuadrado. A una distancia de la fuente de emisión. ¿Cuánta energía recibe en un área de 2 metros cuadrados en 5 segundos? Entonces tenemos nuestra ecuación. La energía sonora va a ser igual a la intensidad de corriente por el área por la diferencia del tiempo. Como en este caso nos dan de una vez los segundos que va a trabajar. Sé que son 5 segundos, son los que vamos a sustituir acá. Entonces los datos, la intensidad del sonido, 10 a la menos 4 vatios por metros cuadrados, el área, son 2 metros cuadrados y el tiempo 5 segundos. Vemos acá, tenemos las tres incógnitas. Entonces lo único que hacemos es sustituir la intensidad, el área y el tiempo. Para que nos dé un total de 10 a la menos 3 joules. Y este sería entonces nuestro valor. Cuando hablamos de contaminación auditiva, debemos tener presente varias cosas. Cuando una onda sonora llega al tímpano del oído humano, este convierte los cambios de presión de la onda en impulsos nerviosos. Que son posteriormente procesados e interpretados en el cerebro. Entonces, dependiendo como nosotros escuchemos el sonido, va a afectarnos dentro de nuestro oído y también en nuestro cerebro. Por eso cuando escuchamos música a muy alto volumen, al principio nos sentimos, pero luego puede ocasionar ciertos problemas en el oído. Y hasta llegar a dar migraña o dolores de cabeza. La contaminación auditiva. Puede definirse como el exceso de ruido ocasionado en un espacio que altera el comportamiento físico y emocional en un grupo de individuos. Bien, tenemos aquí algunas expresiones. Feliz, enojado, digamos sin expresión y triste. ¿Cuál crees tú que un fuerte ruido puede ocasionar algunas de estas caras? ¿Cierto? La segunda. Como hablamos de ruidos muy altos, entonces va a afectar nuestro oído. El estado de ánimo de una persona puede alterarse por el alto nivel de decibeles concentrados en un espacio. Estos le pueden generar estrés o ansiedad, lo cual no es para nada bueno. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a encontrar contaminación auditiva o cómo lo vamos a diferenciar? Muy bien, en una ciudad encontramos mucha contaminación auditiva. Por ejemplo, el alto ruido de los carros, y más si hay muchos carros, todos a la vez hace ruido. No es como la música que tiene armonía y melodía, sino que este ruido lo que hace es propagarse, unirse con otros autos y ocasionar dolores de cabeza o estrés o ansiedad. También en apartamentos, cuando colocan muy alta música, puede estar ocasionando contaminación auditiva con sus vecinos. Muy bien, ya esto lo conocemos bien. Vamos a pasar al siguiente. El exceso de sonidos que altera los ambientes normales del ser humano se denomina contaminación auditiva. Entonces, por eso debemos saber qué ambientes son los sanos y qué ambientes no son saludables. Bien, como hablamos de decibeles cuando nos referimos acerca de la contaminación auditiva, un ambiente sano es aquel que está por debajo de los 50 decibeles. Puede haber ruido, pero si está por encima de los 50 decibeles, entonces va a ocasionar problemas y estrés en los trabajadores. Mientras que si está por debajo de los 50 decibeles, va a ser más favorable para los trabajadores. Quiere decir que trabajarán más cómodamente, concentrados, y esto va a ocasionar menos estrés en ellos. ¿Cómo podemos indicar estos niveles? Bueno, tenemos un instrumento especial para poder nosotros medir los niveles del ruido, como el sonómetro. El sonómetro es este instrumento que utilizan para medir a cuántos decibeles está el ruido ocasionado en ese lugar. También tenemos el sonómetro, que es una aplicación para nuestros dispositivos que hace lo mismo que el sonómetro, mide los niveles del ruido. Ustedes los pueden descargar en el celular y obtener más información sobre esta aplicación. Ahora, las aplicaciones de las ondas sonoras. Sabemos bien que la onda viaja y llega a nuestros oídos. Dependiendo cómo la onda viaje, va a tocar como un tamborcito que tenemos acá, que es el que indica la frecuencia a la que está. La membrana pasa y llega a nuestro cerebro. Entonces debemos tener cuidado con... Debemos tener cuidado con esta membrana, ya que al romperse llegamos a tener serios problemas en nuestros oídos. Otra de las aplicaciones de las ondas sonoras son el efecto Doppler, pero no solamente esta, sino que hay muchas otras, como ultrasonido, que la vamos a estudiar más adelante. Por ahora, empecemos a estudiar el efecto Doppler. El efecto Doppler es el cambio de la frecuencia o tonalidad del sonido detectado por un receptor. Cuando la fuente sonora o el receptor está en movimiento con respecto al medio que se propaga el sonido, la frecuencia del sonido oído por el receptor no es la misma que la frecuencia de la fuente. Bien, estudiemos estos casos. Tenemos una onda estable allí, no se mueve, sino que está allí en reposo. Las ondas van a ser emitidas de igual magnitud hacia ambos lados. Supongamos que aquí tenemos un receptor de la onda, y de este otro lado tenemos otro receptor de la onda. Ellos son los observadores. Observadores. ¿Cómo oirán este observador 1 y este observador 2 la frecuencia de la onda? Como él está estacionado y ellos dos están a una misma distancia, ambos van a percibir la onda de igual frecuencia. Ahora estudiemos cuándo la fuente está en movimiento. Y vamos a colocar nuevamente un receptor, que viene siendo el observador, y otro receptor de este lado. Ahora, ¿cómo va a oír este receptor la fuente? Recuerden el observador, fuente y observador, el 1 y el 2. En este caso, el observador 1 tiene, va a escuchar las ondas de propagación de este sonido más lejos. Quiere decir que va a escuchar la onda más grave. Y este que está acá, más cerca, va a escuchar la onda más aguda. ¿Por qué? Porque sus frentes de ondas están más comprimidos o más juntitos uno de otro, por lo tanto, va a escuchar mejor el sonido y más agudo el 2 que el 1. Vamos a estudiar bien la ecuación para entender acerca de cuánto se mueve la fuente y el observador está estático, y cuando el observador es el que se mueve y la fuente está estable. La frecuencia percibida por el receptor u observador se halla a través de la siguiente fórmula. La frecuencia del observador, quiere decir, de estos, va a ser igual, o sea, la frecuencia que tú vas a escuchar va a ser igual a la frecuencia de la fuente, viene siendo esta, multiplicada por la velocidad del sonido. Como está en el aire, con el estudio que hicimos la clase pasada, tenemos la velocidad del aire, cómo se propaga, cómo es su velocidad, más o menos, dependiendo de quién se mueva, la velocidad del observador. Si en este caso está estático, no se está moviendo, sería cero. Si el observador también se mueve, pues va a tener una velocidad diferente de cero. Entre, dividido, entre la velocidad del sonido, nuevamente, el mismo valor, porque en este caso no cambia, porque los dos están en el aire, si uno estuviera en el aire y él estuviera debajo, en el agua, pues allí sí cambia la velocidad del sonido, pero en este caso, ambos están en el aire, por lo tanto, sería la misma, más o menos, dependiendo si se acerca o se aleja, más adelante también vamos a estudiar, la velocidad de la fuente. La velocidad de la fuente. Ok, entonces repasemos. F0 o FO es la frecuencia del observador, FF, la frecuencia de la fuente, FS, la velocidad del sonido, VO, VO, velocidad del observador, y VF, la velocidad de la fuente. Bien, debemos fijar la tensión en los signos. Si te das cuenta, acá en la ecuación, tenemos más o menos, y en el denominador, tenemos menos o más. Esto nos va a indicar si se está acercando o alejando, dependiendo, vamos a utilizar los signos. Entonces, si el observador se acerca a la fuente, si se acerca, el signo será positivo. Ok, eso es en el numerador. Acá en el numerador. Si se acerca, si el observador se acerca, esto va a ser positivo. Y el signo de abajo, el signo del denominador, será negativo. Muy bien. Y si el observador se aleja de la fuente, entonces el signo será negativo en el numerador y el signo será positivo en el denominador. Entonces, debemos tener en cuenta esto para la realización de los ejercicios. Voy a colocar aquí un caso para cada uno. Si el observador se acerca a la fuente o, bueno, coloquemos acá una persona que se acerca a la radio o al televisor. ¿Sí? Tenemos allí. Él se va a acercar a la radio. Quiere decir que para encontrar la frecuencia que él escucha debemos sustituir la frecuencia de la fuente, la velocidad en ambos porque está en el aire, va a ser la misma, la velocidad del observador que va a ser él, cómo se mueve, entre la velocidad de sonido que es la misma del aire porque ambos están en el aire y la velocidad de la fuente, en este caso, la velocidad de la fuente sería cero porque la fuente está estática, no se mueve. Ahora estudiamos el caso dos y el observador se aleja de la fuente. Entonces tenemos nuevamente nuestra radio y el observador se aleja. bien, nuestro observador se aleja de la fuente. Entonces cambiarían los signos, el signo del numerador sería negativo y el signo del denominador sería positivo. Aquí, como él se está acercando, sus frentes de ondas están más apretadas porque se acerca acá y en este caso, las frentes de ondas están más alejadas o más espaciadas entre ellas. Muy bien, queridos estudiantes, esto ha sido todo por la clase de hoy. Espero hayan podido comprender estos temas. Recuerden que tienen el resumen en sus libros de ciencias naturales desde la página 252 hasta la página 255. Van a resolver el taller que se encuentra en la página 255. Van a contestar en donde dice Aplica desde la pregunta número 4 hasta la pregunta número 9. Son las siguientes. ¿Puede haber eco en el mar? Explica tu respuesta. Un excursionista se pierde en un bosque. ¿Qué sugerencia le puedes dar para pedir ayuda si el único medio de comunicación que tiene es su voz? Siguiente pregunta. ¿A qué nivel de sonido se puede sufrir sordera temporal? Séptima pregunta. Investiga cuál es la aplicación del nivel de march en la aviación. ¿Cómo funciona la caja de resonancia en una guitarra? Y la última pregunta. ¿Por qué se escucha un tono más grave de la sirena de la ambulancia cuando se aleja de ti? Estas son las preguntas que van a responder para su taller. También quiero que utilices tu imaginación y tu creatividad. Así que intenta realizar algún instrumento con cosas que tengas en tu casa. Una botella, lápices, no sé, usa tu creatividad. Puedes usar cartón, puedes usar tablas. Tú mismo crea tu propio instrumento. Dale su nombre y muéstrame un video de lo que has hecho. Esto ha sido todo. Nos vemos en una próxima. ¡Feliz día para todos! ¡Feliz día para todos! Pasos básicos. Adelante, atrás, adelante, atrás. Este paso lo hacemos con la derecha y con la izquierda. También vamos a hacer alternando derecha, izquierda, derecha, izquierda. Vamos a hacer un paso al lado, al lado, como si estiéramos empujando con los pies dobles y empujamos con las manos. ¿Listo? También vamos a hacer un paso de cadera al frente, con la derecha y al frente con la izquierda. Empezamos. ¡Feliz día para todos! ¡Feliz día para todos! ¡Feliz día para todos! Vamos a hacer un paso para el mando. ¡Feliz día para todos! ¡Feliz día para todos! Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Habla tu diente volcado, tu diente rico pastel Pueblo en tus pupilas, tu cuerpo destila, tequila de miel Si yo, junto a la manzana fue para morder Te quemo a la florita hasta el amanecer Llegó la fiesta, pa' tu boquita, toda la noche, todo y todo el día Vamos a bañarnos, señorita, que la marea está picadita Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Quiero pensar, que no eres real, me parece una dura y legal Así que tenés a banal, y te está pasando mal, nunca con la ciudad Amo el oído, paso tito yo, y si no hay que niña, que la mala tensión Que no viento en manos, sin bajar razón, y si no hay que tu alquil que trae el corazón Que no hay que tu alquil que trae el corazón Queливо, tu y todo y todo el día ¿Qué es lo queылka 3D? De los culos oriquil que trae el corazón ¿Qué es lo que'llkay? Que no hay que tu alquil que boom det Amar Соjid dall'amanecer Amarillas, carajadas La mordidita de tu boquita, toda la noche, todo el día Quiero pensar, que no hay que tu alquil que trae el corazón Vamos a bañarnos, ¡iga! La marea está picadita de tu boquita, ¡iga! Amariciones, carajada una mordidita, una mordidita, una mordidita y una mordidita, una mordidita. ¡Gracias! ¡Tambitambita en Caracas! Quiero la fiesta a tu boquita Toma la noche, lo vivo en día Vamos a peñarnos en la orquilita En la mareja, a mi carita Hola queridos estudiantes Bienvenidos a la clase de español Recuerda que en la clase pasada vimos la crónica como un recurso literario Esta vez vamos a ver la crónica como un recurso también utilizado en tiempo de la conquista y la colonia Primero les voy a contar un poco sobre la conquista y la colonia Si tienen su libro de español lo van a abrir en la página 80 y van a seguir conmigo la lectura Empiezo contándoles que del choque entre los indígenas y los españoles Surgió una literatura mestiza que se consolidó a lo largo de casi 300 años Producto de la fusión entre la cultura hispana dominante y las culturas sometidas que pasaron de la resistencia A la nostalgia y la denuncia del paraíso perdido La apropiación del continente a manos de los hispanos generó diferentes aspectos y los voy a mencionar En 1507 el continente pasó a llamarse América en homenaje al geógrafo que la describió Américo Vespucio Tras pisar tierra el primer gesto de Colón fue tomar posesión de ella en nombre de los reyes que representaba América heredó lo mejor y también lo peor de España del siglo XVI Las ropas, la lengua y la religión indígenas les parecían vulgares a los españoles Por tal motivo, esta intolerancia justificó la imposición de vestiduras occidentales, la lengua castellana y también la evangelización La invasión cultural desde la mirada indígena nos deja tres aspectos importantes y son los siguientes Los indígenas veían a los españoles como una tormenta que representaba el fin, su fin La presencia española significó la derrota, devastación y pérdida de identidad indígena Los indígenas sentían un profundo desespero y pesimismo por su nueva realidad Los primeros textos literarios de la conquista se les llamó las cartas de relación Los militares informaban al rey Carlos V sobre sus campañas Describían su riqueza natural, los nativos y también sus costumbres Ocultaban información sobre las masacres, los robos y también sobre los pillajes en busca de oro Las crónicas son relatos de la exploración del continente y su asentamiento en las regiones Hay espacio para la imaginación literaria, la fantasía y también la exageración La literatura mestiza a partir del encuentro entre los indígenas y los españoles Tuvo dos características muy importantes que fueron El extrañamiento, es decir, la incomprensión del otro El miedo de entender sus motivos y también sus particularidades Y el predominio del idioma español con numerosas palabras indígenas Hubo una fusión en el lenguaje de tal manera que aún tenemos algunas expresiones y las utilizamos En realidad es una pena que nuestros indígenas hayan sido masacrados, devastados y también saqueados Las mujeres violadas y todos sus espacios conquistados, colonizados, fueron invadidos Fueron todos los sinónimos que le quepa a una barbarie para eliminar a una comunidad Aún así tenemos algunas palabras hermosas que aún las tenemos en nuestro argot popular A ver si recuerdan algunas Palabras del Muisca Algunas palabras del Quechua son Chuma, que significa borrachera Guagua, es un niño pequeño Topo, es un adorno para la oreja Cancha, es un recinto cerrado Caracha, pequeña cicatriz en la piel Ñapa, es un encímer de una compra Chuspa, se le llama la bolsa Soroche, es el mal de altura Morocho, es un hombre moreno y guapísimo Sute es un niño pequeño Y Taita se le menciona al padre Aunque los españoles quisieron acabar con todo No pudieron hacerlo De hecho, hicieron apropiación también cultural de muchas cosas de los indígenas Sería maravilloso poder entender su legado, su conocimiento sobre la tierra Y también la armonía en la que vivían con la biodiversidad Los animales y el respeto que tenían por todo el espacio en el que habitaban Y también por los demás Voy a leer un fragmento que nos demuestra un poco la mirada indígena Que se llama Can Lai, de la conquista Y es un fragmento del Chilambalam, un libro sagrado de los indígenas He aquí lo que escribí en el año de 1541 Fue la primera llegada de los Zules por el oriente Los Zules significa los cristianos A Ecap, que así es su nombre El año en que llegaron a la puerta del agua Ecap, pueblo de Nacon Balam Era el primer principio de los días, de los años Y del Catún del once Aú, Catún Allí bajó el río, allí bajó el hijo del verdadero Dios, Señor del Cielo, Rey, Virgen y Milagroso Y dijo el Rey Bajen las rodelas de Kinnish Kakmó, ya no puede reinar aquí Aquí queda el Milagroso y el Misericordioso Bajaron cuerdas, bajaron cíngulos, venidos del cielo, bajo su voz, venida del cielo Y fue reverenciada su divinidad por los demás pueblos que dijeron que eran vanos los dioses de Emal En este fragmento se da cuenta de la visión del profeta de Chumayel Antes de la llegada de los Zules, de los cristianos El dios hispano es representado como el verdadero y también aceptado por los pueblos americanos Voy a hacer la lectura de un fragmento de Fray Bernardino de Sahagún El México Antiguo Y es una mirada hispana De cómo comenzó la guerra entre los mexicanos y los españoles en México Como comenzó la guerra entre los indios y los españoles Estos se fortalecieron en las casas reales con el mismo Moctecuzoma Y con el gobernador de Tlatitulco Los indios los cercaron y los combatieron reciamente Y los españoles se defendían con tiros de pólvora y ballestas y escopetas Y hacían gran daño en los indios Y luego echaron grillos a Moctecuzoma Y también los indios comenzaron a enterrar a los que habían sido muertos En el patio por los españoles Enterraronlos en diversas partes según sus ritos El mismo día y a la puerta del sol de Itzquauxin Gobernador de Tlatitlulco Comenzó a dar voces diciendo ¡Oh mexicanos! Mirad que el señor Moctecuzoma, vuestro rey Os ruega que ceséis de pelear Y dejéis las armas porque estos hombres son muy fuertes Más que vosotros Y si no dejáis de darles guerra Recibirá gran daño todo el pueblo porque ya han atado con hierro a vuestro rey En este relato se establece a los indígenas como los agresores Y también se relata la rendición de los mexicanos ante los españoles Ahora les voy a contar sobre Cristóbal Colón Que fue el primer escritor del Nuevo Mundo El primer gran escritor de América fue su descubridor Cristóbal Colón Quien manifestó asombro ante la belleza de las nuevas tierras Y sus pobladores Y además vendió a Europa la idea de un continente puro ¿Cómo se veía el nuevo continente como paraíso bíblico? Lo contaban así Cristóbal Colón en su diario de abordo de 1492 Como en la carta sobre el descubrimiento de 1493 Describió a las indias como el nuevo paraíso de Adán y Eva Sin serpiente pecadora Colón era católico Y temía a la iglesia contrarreformista Que instauró la Inquisición contra los terejes en 1478 Describió la naturaleza americana como intocada Igual a la que aparece en el relato sobre el paraíso o el Edén Para Colón, el nuevo mundo recién descubierto Era la utopía que Europa nunca pudo ser Ni será Pensaba que estas tierras Eran ideales para expandir la riqueza económica del imperio español Indicios y bondad humana original Esto es lo que Daban a entender los indígenas O era lo que inspiraban los indígenas Si el nuevo continente era para Colón el paraíso Los indios eran la representación de Adán y Eva Eran ingenuos, dóciles y generosos No los movían los intereses económicos Ni odiaban la religión del invasor Se mostraban receptivos y aceptaban con asombro la cultura del recién llegado No tenían noción del valor de oro Y también vivían del trueque El trueque es aquella forma de poder sobrevivir y compartir en comunidad Sin la representación del dinero Es decir, si una persona tiene huevos Se le puede cambiar a la otra persona por tomates y cebolla No es la representación de esta sociedad capitalista En la que estamos viviendo Y pues que es difícil salir No es imposible Es difícil Pero si volvemos a prácticas antiguas Podremos entender mucho mejor la cosmovisión de los indígenas Su forma de vida Y su maravillosa forma de interpretar el mundo De vivir con la naturaleza y también con los demás El trueque es una forma maravillosa de economía solidaria Que debemos aún tenerla a nuestro alcance Voy a hacer dos lecturas La primera dice la hispañola Que es una carta sobre el descubrimiento de Cristóbal Colón Un fragmento de la carta sobre el descubrimiento que escribió Cristóbal Colón Y dice así Esta isla hoy Haití y República Dominicana Y todas las otras son fertilísimas en demasiado grado Y es tan extremo En ella hay muchos puertos en la costa de la mar Y hartos ríos y buenos y grandes que es maravilla Las tierras de ellas son altas Y en ellas hay muchas sierras y montañas altísimas Todas son hermosísimas De mil hechuras Y todas andables y llenas de árboles de mil maneras y altas Y parece que llegan al cielo Y tengo por dicho que jamás pierden la hoja Según lo que puedo comprender Que los vi tan verdes y tan hermosos como son por mayo en España De ellos están floridos Con frutos en otro término según es su calidad Y cantaba el ruiseñor y otros pájaros de mil maneras en el mes de noviembre Por allí donde yo andaba Hay palmas de seis o de ocho maneras Que es admiración verlas por la disformidad hermosa de ellas Más así Como los otros árboles y frutos y hierbas En ellas la isla Hay pinares de maravilla Y campiñas grandísimas Y hay miel Y muchas maneras de aves y frutas muy diversas La española Es maravilla Las sierras y las montañas Y las vegas y las campiñas Y las tierras tan hermosas y gruesas Para plantar y sembrar Para criar ganados de todas suertes Para edificios y de villas y lugares Esta es para desear Y vista es para nunca dejar En esta carta Cristóbal Colón El mundo le parece recién creado Como el de la Biblia También los territorios recién descubiertos Son idealizados como una utopía Como un mundo perfecto Por supuesto Porque eran hermosos Muy ricos en biodiversidad En minerales En todo lo que ustedes se quieran imaginar Colón no pierde de vista Que estas tierras servirán Para la explotación económica De los descubridores Tal como ha venido siendo Desde aquel descubrimiento Este también es un fragmento De una carta Que se llama Diario de Colón Primer viaje Y dice así Jueves 11 de octubre Ellos andan Todos desnudos Como su madre los parió Y también las mujeres Aunque no vi de más de uno Arto moza Y todos los que yo vi Eran todos mancebos Que ninguno vive De edad Más de 30 años Muy bien hechos Muy fermosos Cuerpos Y muy buenas caras Los cabellos gruesos Cuasi como sedas De cola de caballo Y cortos Los cabellos Traen por encima De las cejas Salvo unos pocos detrás Que traen largos Que jamás cortan De ellos se pintan De prieto Y ellos son De la color de los canarios Ni negros Ni blancos Y de ellos Se pintan De blanco Y de ellos De colorado Y de ellos De lo que falla Y de ellos Se pintan las caras Y de ellos Todo el cuerpo Y de ellos Los ojos Y de ellos Solo el nariz Ellos no traen armas Ni las conocen Porque les mostré espadas Y las tomaban Por el filo Y se cortaban Con ignorancia No tienen Ningún fierro Sus azagallas Son unas varas Sin fierro Y algunas de ellas Tienen al cabo Un diente de pez Y otras De otras cosas En estos fragmentos Podemos ver La visión Aparte de la riqueza De su biodiversidad También Como Cristóbal Colón Muestra que eran Seres ingenuos Que no tenían Maldad No conocían La guerra De cierta manera Y pues también Las hermosas Que eran las mujeres Las cuales también Fueron explotadas Porque la explotación De la mujer Y la violación Y todos sus derechos Vienen desde Tiempos Antiquísimos Desgraciadamente Les voy a contar Sobre Dos cronistas Muy importantes Del nuevo mundo Ese nuevo mundo Que fue descubierto Los cronistas De la conquista Y la colonia Fueron Desde los siglos Dieciséis Al dieciocho Retrataron La sociedad Describiendo Sus peculiaridades Y costumbres A su vez A su vez Daban cuenta De las culturas Indígenas Y de sus derrotas Los cronistas De la india Y los cronistas De indias Y la sociedad Naciente Primero Describen Las culturas Y la forma En que fueron Vencidas Violentamente Al relacionarse Indios Y negros Esclavos Con conquistadores Aristócratas Como virreyes Y cortesanos Sacerdotes Arzobispos Y criollos Descendientes De los europeos Nacidos En América En las crónicas Se evidencia Que estas sociedades No son copia De la España Peninsular Sino que es Una cultura Original Mestiza Y también Rica En sorpresas Dos autores Importantes Son Bernal Díaz Del Castillo Que se le llamaba Hacía un retrato Espléndido De México Fue soldado De Hernán Cortés Testigo De la campaña Que doblegó A los aztecas Díaz Del Castillo Escribió La historia Verdadera De la conquista De la Nueva España Hizo un friso Extraordinario Del México Conquistado Era buen observador Y tuvo la capacidad De transmitirnos Su asombro Ante la gran cultura Y de describirla Con mucho detalle Antonio Pigafetta El soñador Como se le denominaba Era un geógrafo Y astrónomo Que nació en Italia En 1480 Y murió En 1534 Describió En su primer viaje En torno al globo En 1536 Cómo sobrevivió A una dramática Travesía en barco Que tardó Tres años Conoció Brasil Las Filipinas Y en 1520 El sur de Argentina Es decir La Patagonia Fue fantasioso Y atraído Por lo extraño Del nuevo mundo Voy a contarles Un poquito Sobre el libro Uno Que se llama Primer viaje Alrededor del globo De Antonio Pigafetta Pueblen este país Un número infinito De loros De tal manera Que nos daban 8 o 10 Por un pequeño espejo Poseen también Una especie De gatos amarillos Muy hermosos Que semejan Leones pequeños Comen una especie De pan redondo Y blanco Que no nos agradó Poseen también Cerdos Que nos parecieron Que tenían El ombligo En el lomo Y algunas aves Grandes Cuyo pico Semeja a una espátula Pero que no tienen lengua Algunas veces Para procurarse Un hacha o un cuchillo Nos prometían Por esclavos Una y hasta dos De sus hijas Pero no nos ofrecieron Jamás a sus mujeres Quienes por lo demás No habrían consentido En entregarse A otros Que a sus maridos Porque a pesar Del libertinaje De las solteras Su pudor es tal Cuando se casan Que no soportan Que sus maridos Las abracen Durante el día En este pequeño fragmento Pigafetta Nos hace mención De la exótica fauna Del nuevo reino También El cronista Reflexiona Sobre alguna El sistema Del trueque Lo que les decía Anteriormente Y pues también Evidencia El trato A la mujer Queridos estudiantes Esta es la actividad En casa Imagina que eres Un viajero Del tiempo Llegaste a un lugar Nunca antes visto Y vas a dejar Un escrito Relatando Todo lo que tienes Oportunidad De ver Sentir Oír Y vivir Como son aquellas Personas Como es el lugar Como son los animales Que rituales tienen Disfruta La imaginación Y fantasea Elabora este escrito De una página Y procura Dar Información Completa Solo sueña Piensa Y escríbelo Dos Busca un fragmento De las cartas De Colón En el que este Haga comparaciones Bíblicas Con el territorio Americano Teres Escribe tu opinión Sobre el aporte Histórico y literario De las crónicas De Indias Del Nuevo Mundo ¿Cómo crees Que sería el estudio De este periodo Histórico Si no tuvieras Acceso a estos textos? ¿Quién fue Antonio Montesinos Y qué representó Para los indígenas? ¿Qué es el requerimiento? Y escriba Un fragmento También van a investigar Quienes eran El Inca Garcilaso De La Vega Y Felipe Huamán Nos vemos en la próxima clase Y no olviden buscar Estudiar cada día Y pronto nos veremos Todas las tareas Por favor las envían Al correo electrónico Que ya tienen O toman foto Y la envían Al Whatsapp De la profesora Ustedes también Ya tienen el número Les envío Un gran abrazo Hola queridos estudiantes Vamos a iniciar Las pausas efectivas Vamos a realizar el video Con pasos básicos De derecha a izquierda Y movimientos de sentido ¿Listo? Empezamos Vamos a realizar el video ¡Suscríbete! 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 ¡Inesuperable! ¡Ingualable! ¡Ingualable! la mano arriba la mano arriba la mano arriba sin tu brazo la media vuelta la mano arriba la mano arriba sin tu brazo Buenas tardes, bienvenidos a la segunda lección. Bienvenidos jóvenes, hoy vamos a ver verbo ser o estar y verbo haber o tener. Bueno, como recordarán, cuando vieron en inglés, hay un solo verbo para describir ser o estar. En español son dos, ser y estar, y haber o tener. En italiano es como en inglés, solamente un verbo para expresar los dos momentos, las dos situaciones. También acordémonos que el verbo ser y el verbo estar, el verbo haber y el verbo tener, en este caso ser y haber, son verbos irregulares. Entonces, vamos a ver, no solamente las reglas que rigen para cada uno de estos verbos, sino que también vamos a ver la conjugación. Y acompañado de los pronombres personales, vamos a ver el modo afirmativo, modo negativo y modo interrogativo para cada uno de nuestros dos verbos. Y vamos a ver unos ejemplos breves, sencillos, para explicar mejor cada una de las reglas que veremos a continuación. Entonces, vamos a iniciar con nuestro verbo ser, el verbo es ser. En el verbo es ser, vamos a encontrar tres reglas, perdón, las cuales voy a explicar y después vamos a dar los ejemplos para cada una de ellas. Entonces, el verbo es ser, la primera regla se usa unido a un sustantivo o un adjetivo para dar información o expresar un estado físico-mental. ¿Cómo así? Nosotros, al momento de dar una información, por ejemplo, acerca de Colombia, acerca de nosotros mismos, usamos el verbo es ser. Por ejemplo, Colombia es un estado. Colombia tiene muchas características, es grande, es pequeño y también puede ser, por ejemplo, Colombia es un estado. Entonces, es dar información acerca de Colombia. Un estado físico-mental. Entonces, vamos a ver el ejemplo también para ello. Nuestra segunda regla es el sentido de existir o estar. Entonces, vamos a ver cuál es nuestro ejemplo. Vamos a ver cada una de estas reglas. Y nuestra tercera regla es cómo auxiliar en los verbos compuestos y en formas pasivas. Entonces, vamos a ver nuestros ejemplos para entender mejor estas reglas. Entonces, nuestra primera regla decía que para dar información o expresar un estado físico-mental. Entonces, para dar información, Colombia es un estado. Colombia es un estado. Colombia es grande. Colombia es piccolo. Es información acerca de algo. Entonces, por ejemplo, Carlos e alto. Estamos dando información acerca de una persona. Acordemos, tengamos en cuenta la e acentuada, que es nuestro verbo es ser. Como sabemos es irregular, entonces para hablar de la tercera persona, de hablar de tú, de él, de ellos usamos el E, que es la conjugación de este verbo. Es como estado físico-mental, el enseñante es calmo, el profesor está calmado, está tranquilo, es un estado físico-mental. Para nuestra segunda regla tenemos el ejemplo, gli studenti sono in classe. Entonces, como veíamos, es para indicar una situación de estar o de existir en algún lugar. Entonces, los estudiantes están en clases. Entonces, en este caso, este sería el ejemplo para nuestra segunda regla. Para nuestra tercera regla, encontramos María Hepartita. María se fue. Entonces, en este caso, como recordamos, nuestra tercera regla decía cómo auxiliar a un verbo compuesto en una forma pasiva. Entonces, este es nuestro ejemplo de forma pasiva. Entonces, esto en cuanto a nuestro verbo esere, ahora vamos a ver la conjugación con los pronombres personales para cada uno de nuestros verbos. Entonces, el modo afirmativo del verbo esere es sono, sei, e, e, siete, si amo, sono. Acordémonos que nuestros pronombres personales son io, tu, lui, lei, voi, noi, loro. Entonces, la conjugación de nuestro verbo esere, io, sono, tu, sei, lui, e, lei, e, voi, siete, noi, si amo, loro, sono. Entonces, esta es nuestra forma afirmativa, por favor, registrémoslo en nuestro cuaderno para tenerlo en cuenta y porque lo vamos a usar mucho cuando creemos frases cortas de descripción, de situaciones, de motivo, de momentos de ser o de estar. Entonces, por ejemplo, yo, yo soy alto, entonces io sono alto, ella es blanca, lei è bianca, y así. Entonces, esto nos va a servir mucho cuando estemos expresando una situación, cuando estemos dando información acerca de nosotros mismos o de otra persona. Ahora, el modo negativo, no es otra cosa que anteponer el non, que es nuestro no en italiano, el no en italiano se escribe non. Entonces, lo único que tenemos que hacer es a nuestro modo afirmativo colocarle el non. Non sono, non sei, non è, non siete, non siamo, non sono. Listo, es como en español, simplemente le anteponemos el no y ya tenemos nuestra forma negativa. Ahora, para la forma interrogativa, tenemos que, como recordarán, en español la forma interrogativa lleva el signo de interrogación al inicio y al final. En italiano es como en inglés, se coloca el signo interrogativo solamente al final de nuestro verbo. Entonces, para la forma afirmativa, io sono, tu sei, lui è, lui è, con el signo de interrogación solamente al final, para toda nuestra conjugación. Acordémonos, esta es la conjugación del verbo, la forma negativa es lo mismo, solamente non sono y el signo de interrogación. Y, por ejemplo, non siamo, signo de interrogación. Entonces, acordémonos, yo, tú, él, ella, vosotros, nosotros, ellos. Esta es la forma afirmativa, negativa e interrogativa de nuestro verbo ser. Ahora, como habíamos dicho, vamos a ver también nuestro verbo haber, haber. Entonces, también vamos a ver tres reglas que rigen nuestro verbo haber. Vamos a ver ejemplos para cada una de estas reglas y vamos a ver también la conjugación de nuestro verbo, que también es para tener en cuenta al momento de entrar nuevamente a clase, porque vamos a hacer frases de situaciones como, por ejemplo, describir su compañero, describir el salón. Entonces, vamos a usar mucho estos dos verbos porque son verbos que, igual que en español, se utilizan mucho en italiano para expresar situaciones y momentos. Entonces, el verbo haber, las reglas son, se usa para dar sentido de poseer. Cuando yo tengo algo, entonces, en el caso del verbo tener, en español se sustituye por el verbo haber. Entonces, yo tengo hambre, yo tengo un lapicero, yo tengo un carro, entonces se usa el verbo haber. Entonces, ese es el sentido de poseer como auxiliar. También vamos a ver los ejemplos como auxiliar. Y nuestra tercera regla es en algunas expresiones que indican estado físico-mental. Ahí también vamos a ver los ejemplos, por lo menos yo tengo calor, yo o caldo. Entonces, vamos a ver nuestros ejemplos y después veremos la conjugación de nuestro verbo. Entonces, el verbo haber, como ya hemos visto, tiene como primera regla nuestro ejemplo o una máquina. Yo tengo un carro blanco o una máquina blanca, tengo un carro blanco. Entonces, el sentido de poseer. Esa era nuestra primera regla. Nuestra segunda regla era como auxiliar. Entonces, habíamos visto Roberto a la fiesta. O sea, hemos visto a Roberto en la fiesta. Entonces, es como auxiliar de, en este caso, nuestro verbo ver. ¿Listo? Entonces, nuestra segunda regla, nuestra tercera regla, como ya les decía, es para expresar un estado físico-mental. Entonces, tengo calor o caldo o paura o fredo. Tengo calor, tengo miedo, tengo frío. Entonces, también cuando se va a decir, por ejemplo, Carlos tiene miedo. Carlos a. Ahora vamos a ver la conjugación de nuestro verbo haber. Y, bueno, entonces decimos Carlos a paura. Carlos a fredo. Noi habiamo caldo. Ya, entonces usamos como estado físico-mental nuestro verbo avere. Entonces, vamos a ver la conjugación de nuestro verbo. En modo afirmativo, encontramos que nuestro verbo, estos son los, la conjugación o, hai, a, abete, habiamo, anu. Entonces, acordemos pronombres personales, io, o, tu, hai, lui, a, lei, a, voi, a, vete, noi, habiamo, loro, anu. ¿Listo? Esta es nuestra forma afirmativa. Y, como ya hemos visto, para verbo esere, el verbo avere, también para la forma negativa, solamente en tempo, y anteponer, perdón, anteponer el non a nuestro verbo. Entonces, tenemos non o, non hai, non a, non avete, non abbiamo, non anu. Entonces, si queremos decir, por ejemplo, mi familia no tiene carro. La mía familia non a, la máquina, non a, entonces, en la forma afirmativa y negativa, modo interrogativo, tenemos lo mismo. Simplemente le vamos aquí a anteponer el signo interrogativo a cada uno de nuestras, de nuestra conjugación del verbo, para lograr nuestro, nuestra forma afirmativa e interrogativa. Io, o, tu, hai, como vemos, son exactamente iguales. Lo único es que, acordemos, el signo interrogativo se coloca solamente al final de nuestra frase. No al inicio, como en español. Entonces, para hacer la pregunta en español, colocamos, abrimos el signo de interrogación, hacemos nuestra pregunta y cerramos el signo de interrogación. En italiano, simplemente al final. Tú, realizas la pregunta y le colocas el signo de interrogación al final. Eso es todo. ¿Listo? Entonces, acordémonos, sea para el verbo esere, que para el verbo avere, de escribir en el cuaderno cada una de nuestras, en modo afirmativo, modo negativo, modo interrogativo. Y así, vamos a ir construyendo frases cortas de situaciones, por lo menos, io, o, la máquina, io, o, una pena, io, o, un cuaderno, la ley. Si, por ejemplo, en el caso del verbo esere, lei es, un enseñante, en el verbo avere, entonces, noi abbiamo, abbiamo visto, noi abbiamo fatto, no hicimos, nosotros hemos visto, nosotros hicimos, nosotros tenemos, ya, entonces, acordémonos, esto, estos son nuestros dos verbos, dos de los verbos más importantes que hay, tanto en español como en italiano, entonces, debemos tener en cuenta esto. Entonces, ahora, vamos a hacer lo siguiente, como tarea, vamos a utilizar el verbo esere, y vamos a describir cuatro cosas que tengamos en nuestra casa, por ejemplo, io, o, en el verbo, a ver, io, o, una pena, io, o, una matita, io, o, un gasto, lui, a, un cane, ya, con los, las, el vocabulario que hemos usado, de perro, gato, cuaderno, regla, carro, todo lo que hemos visto en nuestro vocabulario, vamos a crear frases cortas, simplemente, io, o, y, y nuestro sustantivo, un perro, un gato, un caballo, o, una casa, entonces, io, o, ya, y vamos a escoger, por ejemplo, uno con io, uno con tu, e uno con noi, o con loro, o con voi, o sea, de cada conjugación vamos a utilizar tres, entonces, por ejemplo, io, o, una casa, lei, a, una máquina, loro hanno, viajato, ellos viajaron, ellos han viajado, o, o, simplemente, ellos tienen un gato, loro hanno un gato, listo, entonces, es un modo afirmativo, lo mismo vamos a hacer con el modo negativo, vamos a escoger cualquiera de ellos, tres, vamos a hacer ejemplos, lui non ha, la máquina, voi non avete mangiato, perdón, nosotros de ustedes no han comido, y vamos a hacer tres preguntas, también, utilizamos cualquiera de ellos, y hacemos nuestra pregunta, tu non hai, o tu hai, mangiato, tu hai, la casa, acordemos, signo de interrogación, y lo mismo vamos a hacer con el verbo esere, entonces, vamos a escoger tres, cualquiera de ellos, y vamos a hacer tres en forma afirmativa, tres en modo negativo, y vamos a hacer tres en forma interrogativa, pueden ser dos de forma afirmativa, y una de forma negativa, o al, o viceversa, pueden ser dos y una, o si quieren, pueden hacer una, por cada una, para que vayan practicando, y nos grabemos, bien, estos dos verbos, que lo vamos a usar con mucha frecuencia, se van a ver muy seguido, acordemos, ya, para tener en cuenta, el verbo esere, de lui, y de lei, de él y de ella, lleva el acento en la e, listo, y como vemos, este, en nuestro verbo, esere, tu sei, entonces, vamos a, a tener en cuenta, que sei, sin el acento en la i, es el verbo esere, con el acento en la i, es el número, entonces, acordemos, el número seis, en italiano es sei, con la tilde en la i, listo, y, acordemos, el verbo esere, la, cuando es e, con el acento, es nuestro verbo ser, listo, esas son las dos cosas, entonces, el verbo esere, para tu, es sei, sin la tilde en la i, con la tilde en la i, es el número seis, y, el acento en nuestra e, listo, bueno, chicos, esto es lo que vamos a tener en cuenta en nuestra lección, y, bueno, ya, nos vemos, si veríamos en la próxima lección, espero, les haya gustado, y, cualquier duda, no duden, en enviar a mi whatsapp, cualquier duda o comentario. Hola muchachos, ¿cómo están? Bueno, les voy a proponer en esta pausa artística, una actividad, pues no es obligatorio que la hagan, si la quieren hacer, y, el primer paso, es pintar toda la hoja de negro, si tienen una cartulina negra, mejor, pero, pues, como estamos ahorita, trabajando con los materiales que tengamos en casa, entonces, también podemos pintar toda la hoja de negro. Bueno, el siguiente paso, vamos a buscar una imagen de una jirafa en intermedio, la vamos a dibujar, y la recortamos bien por todo el borde, porque vamos a necesitar, es la silueta de la jirafa, se tiene que quedar bien recortadiza. Cogemos otra hoja de papel, y, vamos a trazar un círculo, así como están viendo, más o menos de ese tamaño, y, también lo recortamos, pero con mucho cuidado, porque vamos a necesitar, la hoja con el hueco del círculo, y, también, el círculo del borde. Por ahí, en la parte que recortamos, le ponemos un pedacito de cinta. Y, ahora, tomamos otra hoja de papel, y, vamos a recortar una silueta de pasta. Entonces, no importa la forma, más o menos que parezca pasta. Listo, ya con estas siluetas, podemos empezar a trabajar. Primero, entonces, vamos a pegar la hoja, para que no se le pueda mover. Luego, ponemos la jirafa en el centro de la hoja, y le ponemos la hoja con el círculo. Vamos a dejar que en el círculo, se vea solamente la cabeza de la jirafa, y el huello. Y, a continuación, vamos a tomar un poquito de pintura naranja y amarilla. Y, tomamos un cepillo de dientes viejo, que no se use, y, un palito de pincho, o puede ser un palito también. Juntamos el cepillo, con un poquito de las dos pinturas, sin mezclarlas, para que nos den los dos colores. Y empezamos a raspar el cepillo, para que nos den estas chispitas en la hoja. Después, con cuidado de no mover la jirafa, vamos a quitar la hoja blanca, donde está el círculo. Y, el círculo que pintamos, lo vamos a tapar con el círculo de papel que habíamos recortado. También ponemos la silueta del pasto, y vamos a aplicar la misma técnica, pero ahora con pintura azul, en todo el resto de la hoja negra que nos queda. Finalmente, retiramos todas las siluetas, y podemos ver que nos queda en la hoja la silueta de la jirafa. Yo les recomiendo que utilicen un poquito más de pintura, que se quede más pintura en la silueta, para que se vea bien la forma de la jirafa. Y listo, con eso terminamos esta pausa. Hola chicos, ¿cómo están? Hoy nuevamente, con nuestra clase virtual de filosofía, vamos a continuar en este proceso tan importante, gracias a nuestros medios tecnológicos, gracias a cada uno de ustedes, a sus familias, a los integrantes de la fundación, al colegio, al padre, a los hijos de la Sagrada Familia, porque nos han permitido llegar hasta sus hogares, con estas clases, con este nuevo sistema, con esta nueva metodología, al canal comunitario también, a Cabre Mío. Hoy nuevamente, con la clase de filosofía, como les dije, hace unos segundos, espero, se encuentren bien, con sus familias, en fin, con este nuevo proceso tan importante, para nuestras vidas, vamos a iniciar, vamos a iniciar un tema muy importante, hoy les quiero hablar, sobre el realismo, de las ideas de Platón, ese realismo platónico, tan importante, vamos a ver, qué nos cuenta, Platón, acerca, del, realismo, y para ello, vamos a mirar, o vamos a, tener un concepto, y es el siguiente, dice, el realismo platónico, es un término, filosófico, que usa, Platón, para, referirse, al realismo, exagerado, y trascendente, él exagera, la realidad, él exagera, todo, lo que, está dentro de, su filosofía, y que además, defiende, la existencia, de universales, como entidades, metafísicas, y su teoría, de los universales, la expone, en su, amplia y famosa obra, la república, la república, la república, Platón, escribió, una obra, maravillosa, esa obra, cuenta, con diez libros, con diez tomos, y, su finalidad, su, su objetivo, es, claramente, acerca de, la política, es un tema, bastante, complejo, muchachos, bastante, interesante, pero, hay que saberlo, trabajar, hay que saberlo, comprender, y, hay que saberlo, trabajar, entonces, algo que, que a nosotros, nos puede llamar la atención, es, leer, uno de esos, diez libros, que contiene, la obra, de la república, vamos, como a ir, organizando, nuestro taller, que va a realizar, que va a consistir, en hacerse usted, como estudiante, un, mapa, mental, de los temas, que estamos viendo, en este caso, iniciamos con, el realismo, platónico, en el que, también, el libro, de la república, una obra famosa, de platón, en ese contexto, va a encontrar, diez libros, ustedes van a tomar, el primero, lo van a bajar, lo van a leer, y, ese es uno, de los puntos, de nuestro mapa mental, vamos a mirar, en sí, en sí, claramente, qué, es, el realismo, nos dice, que es un sistema filosófico, que sostiene, que la materia, es verdadera, y que existe, independientemente, de la mente, entonces, que la materia, es verdadera, y que existe, independientemente, de la mente, de la mente, vamos a analizar, un poquito, esta definición, es verdadera, y que existe, independientemente, de la mente, entonces, miremos, ese realismo, eso, que nos, plantea, el filósofo, en este caso, Platón, bueno, vamos a mirar, que, también, para, Platón, ese realismo, lo, trabaja, Platón, en unas, ideas, tiene, acerca de ello, una teoría, Platón, tiene una teoría, muy clara, de las, ideas, y vamos, a mirar, una de ellas, nos dice, que, el mundo, sensible, físico, y material, se conoce, a través, de los sentidos, mundo, sensible, físico, y material, se conocen, a través, de, los sentidos, de, nuestra vista, nuestro pacto, el tacto, en fin, y es, imperfecto, y aparente, es, imperfecto, y, aparente, por lo tanto, aparentamos ser algo, y no, no lo somos, también, nos dice, Platón, en su teoría, de las ideas, sobre, el mundo, inteligible, que nos quiere decir, que es, auténtico, y perfecto, auténtico, y perfecto, inmutable, y permanente, entonces, cuando, nosotros, hablamos, de que, el mundo, es, inmutable, y, nosotros, encontramos algo, y es, que no puede ser, cambiado, algo, que como es, es, algo, inmutable, es algo, que no, podemos cambiar, y permanente, por eso mismo, es permanente, porque, no, podemos cambiar, también, nos dice, en su teoría, independiente, del mundo, físico, independiente, del mundo, físico, y, en este caso, las ideas, son permanentes, reales, inmutables, y eternas, entonces, ¿cómo son esas ideas de Platón? Permanentes, reales, inmutables, y, eternas, interesante, este planteamiento, que nos hace Platón, en el mundo, en la teoría, de sus ideas, pero, no hay Platón, se queda, con ese, con ese planteamiento, también está, ese realismo, frente, al idealismo, está, ese realismo, frente, al idealismo, y, ahí aparece, otro filósofo, muy importante, que es, Aristóteles, entonces, el realismo, frente, al idealismo, nos dice, lo siguiente, Platón, idealismo, las ideas, son, una verdadera realidad, idealismo, la palabra lo dice, las ideas, son, la verdadera, realidad, nada que explicar, cierto muchachos, y, en el, realismo, de Aristóteles, él nos dice, que las cosas, concretas, que percibimos, a través, de los sentidos, son, la verdadera realidad, las cosas, concretas, que percibimos, a través, de los sentidos, son, verdadera, realidad, si nosotros, analizamos, ahí, encontramos, una teoría, que también, hace referencia, Platón, donde nos dice, que el mundo físico, y sensible, se conoce, a través, de los sentidos, y acá, en este caso, Aristóteles, el realismo, nos habla, de las cosas, concretas, que percibimos, a través, de los sentidos, son, una verdadera realidad, como será, es un ejemplo, de eso, cuando nosotros, encontramos, un sabor, en una comida, es un sentido, cierto, es, el sentido, del gusto, entonces, ahí vamos a encontrar, una verdadera realidad, porque si es dulce, si es ácido, en fin, si es amargo, cierto, ese es un sentido, cuando palpamos algo, si es frío, si es caliente, nos quemamos, cierto, y eso es, una realidad, como nos plantea, el mundo, de la filosofía, esto, tan importante, tan, valioso, para, nuestra formación, vamos a mirar, ahora, un realismo, exagerado, a todos nos dicen, un realismo, exagerado, y, acerca de eso, nos comentan, que las ideas, su esencia, no son parte, integrante, del mundo sensible, sino del mundo, inteligible, como nos dijo, en, su teoría, de, las ideas, un mundo, inteligible, muchachos, miremos eso, analicemos, desde nuestro, punto de vista, pero, no nos hemos hecho, un interrogante, no hemos pensado, en, cómo surgió, ese realismo, de algún lado, o a alguien, o cómo surge, pudo haber pasado, por eso es que, en una, ese realismo, que cómo surge, es una forma, filosófica, de pensar, inaugurada, por Platón, y Aristóteles, hablábamos anteriormente, de eso, ¿cierto? desarrollada, y refinada, en la edad media, y que sobrevive, en el mundo, actual, chicos, este proceso, donde nos dice, que sobrevive, en el mundo actual, es muy cierto, el realismo, la realidad, de nuestro mundo, de nuestra vida, entonces, pensemos, y analicemos, esta situación, muchachos, ¿qué más les digo yo, acerca de, de este tema, tan importante? ¿no chicos? que, hay que hacer, un trabajo, muy importante, importante, entonces, lo que ustedes, me van a hacer, es, un, mapa mental, ¿cierto? y en ello, van a trabajar, el, realismo, de Platón, el realismo, de Platón, mediante un, mapa mental, y, van, a investigar, en la obra, la república, sobre, el libro, primero, son diez, vamos a mirar, que nos cuenta, ese, primer libro, de esos diez, vamos a mirar, el primero, la república, el libro primero, y también, de ese, hacemos, puede ser, otro mapita mental, o, o un cuadro sinóptico, acerca, de lo central, de la ciudad central, del primer libro, de la república, entonces muchachos, nos quedan dos tareitas, de este tema, chicos, decirles que, este proceso, es algo, complejo, porque, estar frente a cámaras, y no estar frente a ustedes, nos hace pensar, la realidad, el realismo, ustedes son, nuestra razón de ser, ustedes son, esas personas, que nos alegran, que nos gustan, que nos disgustan, en fin, que nos hacen, crecer, nuestra vida, nuestra, profesión, nuestra vocación, estar al frente, de una cámara, y no tenerlos a ustedes, nos hace, todavía, más fuertes, en nuestra vocación, como docentes, un abrazo, para ustedes, para sus familias, y bueno, espero, verlos, vernos pronto, en nuestro salón de clase, donde jugamos, donde, podemos reír, donde, de pronto, no molesten, presten atención, pero eso es, formación, queridos muchachos, un abrazo, para sus familias, y para todos ustedes, los quiero mucho, buenas tardes, chau, chau. Hola, queridos estudiantes, vamos a iniciar, nuestras pausas activas, vamos a iniciar, marchando, iniciamos, la apuesta marchando, las manos, pujintos a adelante, pujintos a la cadera, pujintos a la cadera, a la dere, a la dere, a la dere, a la dere, a la r standards, a la dere, a la dere. Ahora vamos a hacer arriba y al lado, a hacer arriba, lo que se llama, para que sepa, brother, alba. A mi me gusta ver, con la sabrosura, con venta morena, fue de la cintura. A mi me gusta ver, con la sabrosura, con venta morena, fue de la cintura. A mi me gusta ver, tu delicadeza, fue de la cintura, fue de la cintura. A mi me gusta ver, tu delicadeza, fue de la cintura, fue de la cintura. Cuando llega el baile, llama la atención, si no me suena, ella se rebató, baila como un tío, como un tío. A mi me gusta ver, con venta morena, fue de la cintura. A mi me gusta ver, con venta morena, fue de la cintura. A mi me gusta ver, con venta morena, fue de la cintura. Cuando llega el baile, llama la atención, y no es tuya, y ya se lo cantó, baila con su espino, como un figurín, porque hay otro rito que está en el barrio, y viene, y baila, y goza, que lindo, y viene, y baila, y goza, que lindo, y viene, y baila, y goza, que lindo. Y no me la doy, mami, goza, que lindo. Y viene, y baila, y goza, que lindo, y goza, que lindo, y viene, y baila, y goza, que lindo, y viene, y baila, y goza, que lindo, y viene, y baila, y goza, que lindo, y viene, 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 y Allá, allí bien, 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 allí bien. Cambiamos, derecha a izquierda, con la presa. La cadera mueve negra del suico, que con mi bate, que se construida, mi bato junto a los rosarios, que tiene boba al escenario, la figura mueve de arriba abajo, y por eso dale, dale para abajo, dale para controlos, y arriba, por eso le dicen yo, y baila, y gorda, que lindo, y tiene, y baila, y gorda, con mucho, ¿Llegamos? ¿Llegamos? ¡Golies! Un poquito más cabela, a la derecha, 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 a la derecha. La derecha, la derecha, a la derecha, a la derecha. La derecha, la derecha, a la derecha. Bien, ya vimos las reglas para poder convertir a pasado los verbos regulares. Es decir, vimos presente simple con verbos regulares. Hoy vamos a abordar el mismo tema, pero vamos a ver cómo se estructura el pasado utilizando el verbo to be. Entonces, utilizamos este verbo para referirnos a acciones en las que estuvimos o para referirnos a acciones que fuimos o que éramos algo. Sí, y que pues ya en este tiempo presente no somos o no están pasando o no estamos en este lugar. Como todos saben, pues el verbo to be es el verbo cero estar y por eso nos referimos a, si por ejemplo estoy hablando de mí, yo fui o yo estaba en alguna parte o era algo o era alguien. Y para eso se utiliza el tiempo pasado en este verbo. Entonces, vamos a recordar cuáles son los pronombres. Recuerden que hay pronombres de la primera y de la tercera persona. Bueno, en este caso lo que vamos a hacer es convertir o reemplazar el verbo to be, la conjugación del verbo to be en presente, por su conjugación en pasado para poder estructurar oraciones con este verbo. Recuerden que para hoy en presente el verbo to be es am, para ti es is, lo mismo para she y lo mismo para is. Y para you, we, you en plural, o sea ustedes, y they es are en presente. He pasado, para estos pronombres, para este grupo de pronombres, para este grupo de pronombres, el verbo to be es was, y para este grupo de pronombres, el verbo to be es were. O sea que yo diría, I was, he was, she was, it was, you were, we were, you were, y they were. Por decir, si voy a utilizar he, he was, quiere decir, él estaba o él era, ¿sí? Por lo que está en pasado. Entonces, visto esto, vamos a mirar nuestras estructuras para poder armar oraciones afirmativas, negativas e interrogativas. Entonces, vamos a mirar primero cómo se estructuran oraciones positivas. Entonces, para hacer una oración afirmativa, positiva, en pasado simple, utilizando el verbo to be, lo primero que yo tengo que tener en cuenta es el nombre o pronombre. Nombre, otro nombre. Después del nombre o pronombre, debo agregar el verbo to be, ya sea was o were. Entonces, lo voy a poner aquí, dependiendo el nombre o pronombre, ya sabemos que utilizaremos uno de los dos, cualquiera de los dos, ¿listo? Luego, un complemento. Listo, y ahí tenemos nuestra estructura para poder armar oraciones afirmativas utilizando el verbo to be en pasado simple. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a poner un pronombre de este grupo, por decir, I. Entonces, I, como voy a utilizar I, y pertenece a este grupo de pronombres, entonces, el verbo to be en pasado que voy a utilizar es was. Y un complemento. I was in my house. O sea, yo estaba en mi casa. Sí, estoy hablando del tiempo pasado, ya no estoy en mi casa, de repente ya estoy en el colegio, y alguien me pregunta dónde estaba, yo digo, I was in my house. Ahora, si yo no sé, o si esa persona, perdón, no sabe, cuándo fue eso, o yo quiero ser más específica, cuando me hacen ese tipo de preguntas, yo puedo alargar este complemento, y ponerle alguna oración, o alguna frase, o alguna palabra, que le indique a la otra persona que esto ya sucedió, que no está pasando en este momento. Entonces, yo puedo complementar eso y decir, I was in my house yesterday, ayer. Sí, yo estaba en mi casa ayer. Y evidentemente, pues queda más claro que estoy hablando de algo que ya no está sucediendo en este momento, sino de algo que ya pasó ayer. Vamos a hacer otro ejemplo, utilizando un pronombre de este grupo. Por ejemplo, we, como es we, entonces el verbo to be que voy a utilizar, que es we're. We were. We were que. Digamos que ya no estábamos en alguna parte, sino que éramos salvos, fuimos salvos. Puedo decir, we were friends. In college. Sí, nosotros fuimos amigos en la universidad, cuando yo estaba estudiando, era amigo de otra persona. De pronto alguien me está preguntando que si conozco a alguien, o si sé de la vida de alguien, y digo, we were friends in college. ¿Listo? Entonces, esta es la manera de estructurar oraciones afirmativas usando el verbo to be. Recuerden que aquí, además de pronombres, también puedo utilizar un nombre. Por ejemplo, yo puedo decir, Marta, como es Marta, y Marta es una mujer, el pronombre que me reemplazaría a Marta sería she, o sea, estoy hablando de ella, de Marta. Entonces, obviamente, al utilizar un nombre como Marta, voy a utilizar was, que es el verbo to be en pasado para ser uno de pronombres. Marta was in the supermarket. Marta was in the supermarket. Marta, ¿sí? Marta estaba en el supermercado, ya no, ya llegó a la casa. Entonces, esto ya es el tiempo pasado. Ahora vamos a ver cómo se estructuran oraciones negativas utilizando el verbo to be en pasado. Entonces, para hacer oraciones negativas, lo que debemos hacer es, en el momento que utilicemos el verbo to be, negar este verbo to be. ¿Listo? Le agregamos la palabrita not. Y hacemos una contracción y ya la vamos a ver cómo. Entonces, aquí, nuestra primera parte sería el nombre o pronombre. Luego, el verbo to be en pasado, que ya sabemos que es was o were. Luego, la negación. Y luego, el complemento. ¿Listo? Entonces, para poder contraer el verbo to be con la negación, lo que hacemos es que agregamos una M, una apostroferina T, y entonces esto se diría was not. Y lo mismo acá, la negación de were sería were not. Entonces, cuando yo ya haga oraciones negativas, no voy a decir was not, porque no está mal dicho, obviamente, pero pues, se usan las contracciones. No voy a decir was not, ni were not, sino wasn't o were not. Entonces, vamos a utilizar uno de los ejemplos que vimos ahorita en las oraciones afirmativas. Y digo, María, ya sabemos que es was, pero como la voy a negar, entonces la escribo con traída, María wasn't in the supermarket. María wasn't in the supermarket. O sea, María no estaba en el supermercado. ¿Listo? Vamos a tomar otro ejemplo de los que hicimos anteriormente. Sería I was in, in my house, yesterday. Sí, yo no estaba en mi casa allí. Sí, utilizo el mismo verbo was, porque estoy hablando de I, que pertenece a este grupo de pronombres. Otro ejemplo, we, como es con we, no voy a utilizar was, sino were, como lo voy a negar, utilizo weren't. We weren't friends in college. Sí, y básicamente la estructura es la misma, solamente que voy a negar el verbo to be en pasado. Ahora vamos a ver cómo se estructuran oraciones utilizando el verbo to be, pero interrogativas. Entonces, al igual que en presente, cuando hacemos oraciones en presente con el verbo to be, yo lo que hago es iniciar la pregunta con el verbo to be, es decir, cambio la posición del pronombre con respecto al verbo to be, y luego hago, pues, escribo el pronombre y el complemento. Listo, pero, y al igual que en las otras frases, el verbo to be que voy a utilizar es su convocación en pasado. Entonces, voy a iniciar mi frase con was o con were, dependiendo sobre qué personas esté haciendo la pregunta o sobre qué pronombre esté haciendo esa pregunta. Entonces, como es una pregunta, inicio con was o were. Luego, nombre o pronombre. Y luego, complemento. Y por último, y muy importante, el signo de interrogación para indicar que es una pregunta. Esto junto a la donación que yo le dé a la frase, obviamente, para poder formular mi pregunta. Bueno, entonces, en este caso, vamos a utilizar, por decir, were y uno de estos pronombres puede ser we. Where we in the right class. Where we in the right class. ¿Estamos en la clase correcta? Entonces, yo a esta pregunta la puedo contestar que sí o que no, ¿verdad? La estructura es la misma como se darán cuenta. Vengo tu bien pasado, un pronombre, un complemento y un signo de interrogación. Esta pregunta yo puedo contestar de manera positiva, o sea, que sí, y puedo contestar que no. Y al igual que cuando vimos presente simple, contestamos con los auxiliares. Y en este caso, nuestro auxiliar va a ser el verbo to be. Entonces, contesto con el verbo. En este caso, el verbo to be que estoy utilizando es were. Entonces, si contesto positivamente, digo yes, we, que es ese mismo pronombre de acá, y el verbo to be, en pasado. Y si contesto que no, igual, no, we, mismo pronombre, y como es negativa, entonces, niego el verbo. ¿Listo? Yes, we were, no, we were. Como se dan cuenta, pues es algo muy sencillo. Listo, chicos. Entonces, vamos a hacer estos ejercicios para practicar un poco. Acá tenemos algunas oraciones con unos espacios en blanco que vamos a llenar con was, 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 were o were, dependiendo del sentido de la oración. Vamos a ver la primera. Dice, she, in the party. Aquí en este espacio, obviamente, debo poner el verbo to be y en pasado que corresponde de acuerdo al pronombre, porque me está hablando de que ella estaba en la pieza. Y como she es un pronombre de este grupo, entonces, el verbo to be y en pasado que voy a utilizar es was. She was in the party. Vamos a hacer la segunda. Dice, how, recuerden que how, how long, where, how much, how many, what, when. Son palabras interrogativas que utilizamos al inicio de las oraciones, siempre que vamos a hacer una pregunta, ¿sí? De oraciones interrogativas. Y en todos los tiempos verbales podemos utilizar este tipo de palabras. Ya nosotros las habíamos visto, deben repasarlas. Para poder formular ocasiones también puede ser basado con el verbo to be o con verbos regulares y irregulares. Entonces, how. Y luego me dice your day. Entonces, your day se refiere a tu día. Es decir, esta pregunta yo te la estoy haciendo a ti. Entonces, como me estoy refiriendo al día, sí al día, el verbo to be en pasado que voy a escribir en esta frase sería was. ¿Por qué? Porque estoy hablando de un día, de ese día. ¿Cómo estuvo tu día? ¿Listo? Y te estoy hablando a ti. Que además es como si me estuvieran preguntando, me estuvieran haciendo esta pregunta directamente a mí. Entonces, aquí sería how long your day. La tercera dice how long, qué tan larga o cuánto duró the film. ¿Listo? Entonces, como estoy hablando de film y me estoy refiriendo a una película, el pronombre que me reemplazaría a esa película sería it. ¿Listo? Entonces, como estoy hablando de un objeto o de una cosa, el pronombre que voy a, perdón, el verbo que voy a utilizar sería también was. How long was the film. La siguiente me dice he at work. Entonces, si es he, ¿qué verbo debo utilizar? Pues he también hace parte de este grupo de pronombres y el verbo que voy a utilizar es was. Pero digamos que yo no quiero decir que sí estaba en el trabajo, sino que quiero decir que él no estaba en el trabajo. Entonces, si yo voy a negar esta oración, en este caso no coloco was, sino que coloco was. Y en la última oración, es una oración compuesta por dos frases. Una que me dice day late y la otra me dice day on time. Ahora, si nosotros miramos el sentido o el contexto de la frase, lo que me está queriendo decir es que aquí sí pasó algo, perdón, aquí no pasó algo y aquí sí pasó algo, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta es complemento de esta frase. La última frase es complemento de la primera. Entonces, como me están hablando de day, ya yo sé que el verbo que voy a utilizar es were o were, dependiendo si es una frase afirmativa o negativa. Y la segunda frase, que también son los nombres de day, pues también voy a utilizar una de estas dos. Si me dicen que aquí on time quiere decir a tiempo, obviamente al estar a tiempo acá quiere decir que aquí no estaba tarde. Entonces, voy a negar el verbo que voy a aquí y aquí no lo voy a negar. O sea que aquí sería day were on time, ellos no estaban tarde, no fueron tarde, day were on time. Estuvieron a tiempo. Listo, así, similar a esto, van a encontrar unos ejercicios en el libro de la páginas 76 y 77 que deben desarrollar. Yo después les mando los audios para que puedan hacer la primera parte del libro de la página 76. Y en la página 77 van a encontrar ejercicios relacionados con pasados simples, tanto con el verbo to be como con verbos regulares. Listo, entonces espero que hagan los ejercicios, que practiquen bastante. Siguienes claves. El gas domiciliario es vital y mucho más por estos días. Por eso desde Proviservicios te damos la tranquilidad de que pase lo que pase, seguiremos prestando el servicio, alineándonos con las políticas del gobierno nacional, pero también necesitamos tu apoyo. Pagando tu factura nos ayudas en nuestra labor de llevar el servicio a todos. Así que cuando salgas a comprar víveres, apoyémonos pagando en los puntos Efecti. Gracias y por favor quédate en casa. Proviservicios. Juntos podemos. Cuando hablamos de telemedicina estamos hablando de provisión de servicios de salud a distancia, los componentes de la atención en salud como son promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, utilizando tecnologías de información y comunicación. A través de estas tecnologías los profesionales de la salud intercambian datos con el propósito de facilitar el acceso y la oportunidad de la prestación de los servicios de salud a todas aquellas personas que por algún otro motivo no puedan ir a hacerse su atención presencial. La utilización de la telesalud y la telemedicina para el seguimiento y atención en el domicilio de los pacientes en aislamiento o con infección confirmada por COVID se convierte en una alternativa para poder frenar la propagación de este virus que es de gran transmisibilidad. Desde cualquier dispositivo con acceso a internet el paciente puede conectarse con el talento humano en salud y en un momento dado tomar conductas bien sea para trasladarlo al hospital o para el seguimiento de respuestas a un tratamiento que se haya instaurado. ¿Por qué son importantes estas actividades durante el manejo de esta pandemia? Porque permiten a través de las tecnologías de información y comunicación dar orientaciones al paciente, darle información, darle consejería utilizando teléfono, utilizando videollamadas, utilizando cualquier plataforma tecnológica que esté al alcance para poder orientar, aconsejar e informar a los pacientes. Los adultos mayores son la población más vulnerable frente al coronavirus. Si vives con un adulto mayor refuerza medidas de prevención en tu familia como correcto lavado de manos, limpieza y ventilación de todos los espacios de la casa y abstente de tener contacto cercano con ellos. Si ves que un adulto mayor presenta fiebre y síntomas como toro, dolor de garganta o dificultad respiratoria, consulta de inmediato a los servicios de salud. Evitar el contagio de responsabilidad de todos. Ministerio de Salud y Protección Social. Gobierno de Colombia. Salud y Protección Social. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Compañamos inicialmente la cantidad de clavos de olor con la cantidad de cocos. Una forma para comparar las cantidades de clavos y de cocos que se requieren en la receta es hallar la diferencia entre las dos cantidades. Miremos. Cantidad de clavos de olor con cantidad de cocos. Entonces, cantidad de clavos menos cantidad de cocos. En la receta veíamos que los clavos son 6, entonces 6, y los cocos son 2, 6 menos 2 es igual a 4. Entonces, de acá podemos decir que la cantidad de clavos es 4 unidades más que la cantidad de cocos. O la cantidad de cocos es 4 unidades menos que la cantidad de clavos. Miremos otra comparación. Otra forma de hacerlo es dividiendo entre sí las dos cantidades. Entonces, vamos a dividir la cantidad de clavos, que son 6, entre la cantidad de cocos, que son 2. Tenemos que 6 dividido 2 es igual a 3, que significa que la cantidad de clavos es 3 veces más que la cantidad de cocos. O la cantidad de clavos es el triple de la cantidad de cocos. Ahora comparemos la cantidad de cocos con la cantidad de clavos. Tenemos 2 cocos por 6 clavos, que esto equivale a 1 tercio. Quiere decir que la cantidad de cocos es la tercera parte de la cantidad de clavos. A esta clase de cocientes se le llama razón. Lo anterior nos permite concluir que una razón entre dos cantidades A y B es el cociente indicado entre A y B, es decir, A sobre B, donde A y B son las cantidades que se quieren comparar. En la razón A sobre B, A se llama antecedente y B se llama consecuente. De igual manera podemos comparar las cantidades de los demás ingredientes que teníamos en la receta. Miremos. Cantidad de cocos sobre cantidad de limón. Recordemos que para la receta necesitábamos 2 cocos por 7 cucharadas de limón. Cantidad de limón sobre cantidad de cocos. 7 cucharadas de limón por 2 cocos. De igual manera podemos comparar las cantidades de los demás ingredientes mencionados en la receta. Miremos. Cantidad de clavos. Cantidad de clavos con cantidad de azúcar. Recordemos que necesitábamos 6 clavos por 12 cucharadas de azúcar. Esto equivale a 1 medio. Quiere decir que la cantidad de clavos es la mitad de la cantidad de azúcar. Ahora comparemos la cantidad de azúcar con la cantidad de clavos. La cantidad de azúcar, 12 cucharadas. Y la cantidad de clavos, 6. 12 dividido por 6 es igual a 2. Quiere decir que la cantidad de azúcar es el doble de la cantidad de clavos. Ahora comparemos la cantidad de cocos con la cantidad de limón. Entonces recordemos que teníamos 2 cocos y 7 cucharadas de limón. Entonces por 2 cocos necesito 7 cucharadas de limón. Ahora comparemos la cantidad de limón con la cantidad de cocos. 7 cucharadas de limón por 2 cocos. Miremos otro ejemplo. La razón entre 15 y 5. Entonces 15 sobre 5 es igual a 3. Tenemos que 15 es 3 veces 5. Miremos otro ejemplo. La razón entre 5 y 15. 5 sobre 15 que es igual a 1 tercio. 5 es la tercera parte de 15. Ahora nos piden interpretar los enunciados mediante una razón y señalar cuál es el antecedente y cuál es el consecuente. Miremos. Dos profesores por cada 25 estudiantes. Establecemos la razón. Dos profesores por cada 25 estudiantes. Entonces recordemos, 2 es el antecedente y 25 es el consecuente. Miremos nuestro siguiente ejemplo. 4 niñas por cada 20 niños. Tenemos 4 sobre 20 que equivale a un quinto. 1 es el antecedente. 5 es el consecuente. Y vemos que por cada niña hay 5 niños. Ahora los invito a realizar los ejercicios propuestos en la guía del estudiante. Nos vemos luego para corregirlos. Hola, espero que se hayan divertido resolviendo los ejercicios de la guía. Miremos cuánto aprendieron. En nuestro primer ejercicio teníamos identificar el antecedente y el consecuente de las siguientes razones. Tres octavos. Tres es el antecedente. Y ocho es el consecuente. Quince treinta y seisavos. Quince el antecedente. Treinta y seis. El consecuente. En nuestro siguiente ejercicio nos pedían establecer la razón de las siguientes situaciones. Seis colombinas de coco por cada colombina de chocolate. Seis colombinas de coco por cada colombina de chocolate. Seis sobre uno que es igual a seis. Doce niños por cada tres juegos. Doce sobre tres que equivale a cuatro. Podríamos escribir cuatro sobre uno y podríamos decir que por cada cuatro niños se necesita un juego. En nuestro siguiente ejercicio, treinta kilómetros por cada cincuenta segundos. Treinta sobre cincuenta que es igual a tres quintos. Por cada tres kilómetros necesito cinco segundos. Clemencia utilizó ocho pocillos de agua por cuatro pocillos de arroz. Ocho sobre cuatro que es igual a dos sobre uno. Quiere decir que por dos pocillos de agua necesito un pocillo de arroz. Miremos nuestra siguiente situación. Francisco compró una docena de paquetes de papas fritas. Siete paquetes son de pollo y el resto naturales. Una docena. Recordemos que una docena es igual a doce. Entonces, tendremos doce paquetes de papas. Nos están preguntando cuál es la razón entre los paquetes de papas naturales y los paquetes de papas de pollo. Tenemos siete paquetes de papas de pollo y el resto naturales. Entonces, papas naturales. Para saber cuántos paquetes de papas naturales tenemos, tendríamos doce, que es el total de los paquetes, menos siete paquetes de papas de pollo. Entonces, los paquetes de papas naturales serían cinco paquetes. Establezcamos la razón entre los paquetes de papas naturales y los paquetes de papas de pollo. Papas naturales, cinco. Papas de pollo, siete. Quiere decir que por cinco paquetes de papas naturales tenemos siete paquetes de papas de pollo. Con el mismo problema. Nos están preguntando cuál es la razón entre los paquetes de papas de pollo y el total de los paquetes de papas. Paquetes de papas de pollo tenemos que son siete y el total de los paquetes de papas fritas es doce. Por cada siete paquetes de papas de pollo tenemos doce paquetes de papas fritas. Miremos nuestra pregunta. ¿Cuál es la razón entre los paquetes de papas naturales y el total de los paquetes de papas? Papas naturales. Entonces, recordemos que de pollo son siete y en total tenemos doce paquetes. Luego, quiere decir que los paquetes de papas naturales serían cinco. Y el total de paquetes son doce. Quiere decir que por cada cinco paquetes de papas naturales tenemos doce paquetes de papas fritas. Y con esto terminamos nuestra clase de hoy. Nos veremos en otra oportunidad. Hola, queridos estudiantes. Hoy trabajaremos el tema de proporciones. Para entender que es una proporción, partamos de la siguiente situación. En una floristería venden cinco girasoles por seis mil pesos. María quiere comprar una decena de girasoles. ¿Cuánto debe pagar María en la floristería? Para saber cuánto debe pagar María en la floristería, debemos obtener una fracción equivalente a la razón que nos dieron. Miremos. Establezcamos la razón entre la cantidad de girasoles y el precio que pagó María. Cantidad de girasoles, cinco. Precio que pagó María, seis mil pesos. Vemos que por medio de una amplificación podemos encontrar la razón equivalente. Pero nos hablaron de una decena de girasoles. Una decena es igual a diez unidades. En nuestro caso serán diez girasoles. Entonces, por diez girasoles, ¿cuánto pagó María? Ahora encontremos una razón equivalente a esta. Vemos que por medio de una amplificación la podemos encontrar. Entonces, cinco es a seis mil, como diez es a doce mil. De lo que podemos concluir que la decena de girasoles le cuesta a María doce mil pesos. De la anterior situación llegamos a la igualdad de dos razones. A esta igualdad se le llama proporción. Una proporción es la igualdad de dos razones. Se representa A sobre B igual a C sobre D. Y se lee A es a B como C es a D. Donde A y D se llaman extremos de la proporción. Y B y C se llaman medios de la proporción. Miremos el siguiente ejemplo. Cuatro quintos igual a doce quinceavos. Se lee cuatro es a cinco como doce es a quince. Cuatro y quince son los extremos de la proporción. Y cinco y doce son los medios de la proporción. Miremos que el cociente que forman las razones es el mismo. Si nosotros dividimos cuatro entre cinco, obtenemos un número decimal que es cero coma ocho. Si dividimos doce entre quince, obtenemos el mismo número decimal que es cero coma ocho. A cero coma ocho lo llamamos razón o constante de proporcionalidad. Miremos un ejemplo. Jorge tiene cuatro láminas con los números tres, cuarenta y cinco, dos y treinta. Nos piden encontrar dos proporciones que se puedan formar con estos números. Veamos. Si tomamos dos tercios, sería nuestra primera razón y la vamos a igualar con treinta cuarenta y cincoavos, que sería nuestra segunda razón. En la primera proporción, obtendríamos nuestra primera proporción, dos es a tres como treinta es a cuarenta y cinco. Nos dicen encontrar dos proporciones. Miremos la segunda. Cuarenta y cinco es a treinta como tres es a dos. Vemos que la primera proporción la encontramos por medio de una amplificación y la segunda proporción la encontramos por medio de una simplificación. De esa misma situación nos piden hallar los extremos y los medios de una de las dos proporciones. Teníamos nuestra proporción dos es a tres como treinta es a cuarenta y cinco. Dos y cuarenta y cinco son los extremos de la proporción y tres y treinta son los medios de nuestra proporción. De la misma situación nos piden establecer la razón o constante de proporcionalidad de la primera proporción. Cuarenta y cinco es a treinta como tres es a dos. Vemos que tres dividido dos es igual al número decimal uno coma cinco. Cuarenta y cinco sobre treinta, por supuesto también será igual a uno coma cinco. A uno coma cinco le llamamos razón o constante de proporcionalidad. Ahora veamos otras proporciones. En nuestra primera proporción treinta es a dos como cuarenta y cinco es a tres. Vamos a multiplicar los extremos y los medios. Los extremos treinta por tres, los medios cuarenta y cinco por dos. Treinta por tres vemos que es igual a noventa y cuarenta y cinco por dos es igual a noventa. Hagamos lo mismo en nuestra segunda proporción. Dos por cuarenta y cinco es igual a tres por treinta. Dos por cuarenta y cinco es igual a noventa y tres por treinta es igual a noventa. Vemos que nos da el mismo resultado. De esto podemos concluir que en toda proporción el producto de los extremos es igual al producto de los medios. A esta propiedad se le llama la propiedad fundamental de las proporciones. De estos ejemplos podemos concluir la propiedad fundamental de las proporciones. En toda proporción el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Si A es a B como C es a D podemos establecer que A por D es igual a B por C. Ahora los invito a realizar los ejercicios propuestos en la guía del estudiante. Nos vemos en un rato. Hola, espero que se hayan divertido resolviendo los ejercicios de la guía. Miremos cuánto aprendieron. En nuestro primer ejercicio decía, dadas las siguientes razones, comprobar en cada caso si forman una proporción. Veamos. Seis quintos y tres medios. Vamos a utilizar la propiedad fundamental de las proporciones. Vamos a multiplicar los extremos y los medios. Seis por dos es igual a doce. Cinco por tres es igual a quince. Vemos que doce es diferente de quince. Luego, seis quintos y tres medios no forman una proporción. En nuestro siguiente ejemplo, siete cuartos y veintiocho dieciséisamos. Siete por dieciséis, que son nuestros extremos, y veintiocho por cuatro, que son nuestros medios. Siete por dieciséis es igual a ciento doce. Y veintiocho por cuatro es igual a ciento doce. Como ciento doce es igual a ciento doce, siete cuartos es igual a veintiocho dieciséisavos. Luego, siete cuartos y veintiocho dieciséisavos si forman una proporción. Al igual, si tomamos la razón siete cuartos y la amplificamos por cuatro, obtendríamos veintiocho dieciséisavos. Otra forma de realizarlo. En nuestro siguiente ejercicio nos piden encontrar la razón de proporcionalidad de las siguientes proporciones. Dos es a cuatro como diez es a veinte. Tomemos la primera razón, dos es a cuatro. Dos es a cuatro. Si lo simplificamos, nos da uno es a dos. Si hacemos el cociente entre uno y dos, nos da como resultado el número decimal, cero coma cinco, que es la razón o la constante de proporcionalidad. En nuestro siguiente ejemplo, diez es a cuatro como cinco es a dos. Cinco es a dos. Si hacemos el cociente entre cinco y dos, obtenemos el número decimal, dos coma cinco. Dos coma cinco sería la razón o constante de proporcionalidad de nuestra proporción, diez es a cuatro como cinco es a dos. En nuestro siguiente ejercicio nos piden expresar como proporción los siguientes productos. Tres por catorce igual a siete por seis. Tres y catorce podrían ser los extremos o podrían ser los medios de nuestra proporción. Tres y catorce, siete y seis serían nuestros medios, siete y seis. Tres es a siete como seis es a catorce. Ya establecimos nuestra primera proporción. En nuestro segundo ejemplo, tres por treinta igual a dos por cuarenta y cinco. Tres y treinta, llamémoslo ahora los medios. Tres y treinta. Y a dos y cuarenta y cinco lo vamos a llamar los extremos. Dos y cuarenta y cinco. Dos es a tres, como treinta es a cuarenta y cinco, establecimos una proporción. En nuestro siguiente ejercicio nos piden encontrar el término que completa las proporciones. Ocho es a X como dos es a tres. Vamos a encontrar qué número me representa X. Si tomamos la razón dos tercios igual a ocho es a X, miramos que el dos lo multiplicamos por cuatro para que nos diera ocho. Luego el tres también lo tenemos que multiplicar por cuatro. Tres por cuatro, doce. Entonces vemos que ocho es a doce, como dos es a tres. De donde X nos dio igual a doce. En nuestro siguiente ejercicio, tres es a cinco, como nueve es a Y, nos piden encontrar el valor de Y. Tres quintos igual a nueve. Y vamos a mirar que si multiplicamos a tres por tres, nos da nueve. Luego a cinco también lo multiplicamos por tres y nos daría quince. Tendríamos la proporción nueve es a quince como tres es a cinco y miramos que el valor de Y es igual a quince. En nuestro siguiente ejercicio tenemos la siguiente situación. Para preparar un jugo de borojó, Luisa utiliza nueve litros de agua por tres libras de borojó. ¿Cuántas libras de borojó utilizará para 27 litros de agua? Miremos. Vamos a comparar las cantidades. Litros de agua. Tenemos nueve litros de agua por tres libras de borojó. ¿Cuántas libras de borojó, lo vamos a llamar X, se utilizarán para 27 litros de agua? Miramos que si tomamos nueve y lo multiplicamos por tres, nos da 27. Luego a tres, también lo debemos multiplicar por tres y nos daría nueve. Entonces nos quedaría nueve es a tres como 27 es a nueve. De donde podemos concluir que Luisa necesita nueve libras de borojó para 27 litros de agua. Y con esto terminamos nuestra clase de hoy. Nos vemos muy pronto. Hola, bienvenidos. Hoy vamos a trabajar con una aplicación de la proporcionalidad que personalmente me encanta. La escala. Se usa en campos como la ingeniería, la geografía, la cartografía, que es la que se encarga de los mapas. También se utiliza en la arquitectura y en el arte. La escala es una razón que indica la relación entre las dimensiones reales y las de una imagen que representa la realidad. Por ejemplo, en una fotografía o en un mapa. Aquí tenemos la fotografía de un insecto, que está a una escala de 5 a 1. El mapa de nuestro país, a una escala de 1 a 20.000. Y claro, no podía faltar el mapa de Chocó, a una escala de 1 a 10.000. La escala también se usa para construir modelos tridimensionales de objetos reales, como por ejemplo una maqueta. Aquí he traído una a una escala de 1 a 100. Como pueden ver, las escalas generalmente se escriben en forma de razón. Por ejemplo, en el mapa de Chocó, que tenemos una escala de 1 a 10.000, 1 es el antecedente y 10.000 el consecuente. El antecedente de la razón, en este caso 1, indica la distancia en el plano o mapa. Y el consecuente, en este caso 10.000, indica la distancia o tamaño real. Veamos nuevamente el mapa. Nuestra escala 1 a 10.000. 1 son los centímetros en el plano. Y 10.000 son los centímetros allá, donde ustedes están, en el lugar real. En escalas de este estilo 1 a 1, entre menor sea el consecuente, mayor es el detalle. Por ejemplo, comparemos los mapas de Colombia y Chocó. Un mapa como el que tenemos acá de Colombia, con una escala de 1 a 20.000, tiene menos detalle, en este caso, que el mapa de Chocó, que está a una escala de 1 a 10.000. ¿Por qué? Porque aquí el consecuente es mayor que el consecuente que tenemos acá. Y entre mayor sea el consecuente, menor es el detalle. Ahora, veamos lo útil que es todo esto que les he estado contando con el siguiente ejemplo. En el mapa de esta isla, determinar la distancia real entre las ciudades M y Z. Como vemos aquí, el mapa fue hecho a una escala de 1 a 250.000. Esto significa lo siguiente. 1 a 250.000. Escrito en forma de fracción, como estamos acostumbrados a ver las razones, 1 sobre 250.000. Esta es nuestra escala. Y nuestra escala tiene un significado especial. El 1 que vemos aquí son los centímetros en el mapa. Y el 250.000, que está escrito acá, representa los centímetros en esa isla. Vamos a medir la distancia en línea recta entre las ciudades M y Z con una regla. Ya me tomé el trabajo de medir con mi regla la distancia que hay de M a Z. Esta me dio 4 centímetros. Así que se plantea la proporción entre la escala y la razón que relaciona la longitud de la línea que trazamos en el mapa y su longitud real. Veamos, nuestra escala 1 a 250.000 es igual a 4, que son los centímetros que medimos en el mapa con ayuda de la regla, sobre X, que es la distancia real que queremos conocer entre las ciudades M y Z. He llamado a esa distancia X. Como las razones son equivalentes, aplicamos la amplificación. Aquí podemos ver que si multiplicamos 1 por 4, tenemos nuestro numerador 4. Y de la misma manera, como estamos amplificando el numerador por 4, debemos amplificar el denominador por 4. Y cuando multiplicamos 250.000 por 4, nuestro resultado es 1 millón. Como todo lo estamos trabajando en centímetros, aquí tenemos 1 millón de centímetros. Pero pues tiene más sentido si recordamos su equivalencia en kilómetros. 1 millón de centímetros son 10 kilómetros. Luego, la distancia total entre la ciudad M y Z es de 10 kilómetros. Bueno, hasta aquí nuestra clase de hoy. Continúen trabajando con más escalas en su guía. Chao. Hola, bienvenidos. Hoy continuaremos trabajando con una de las aplicaciones de la proporcionalidad, la escala. Para comenzar, hemos elegido una de las más frecuentes en arquitectura, el trabajo con planos. Aquí tenemos el plano de una casa de un solo piso. Y la hemos elegido porque siempre que se inicia un proyecto de construcción, es necesario plasmar las ideas en un papel. Pero como es lógico, en el papel no se puede presentar una construcción con las medidas reales. Por esta razón, se usan los planos. Un plano es una representación a escala de un lugar. Así, cada centímetro de las líneas de un plano representan una unidad mayor en la realidad. Veamos nuestro primer ejemplo. El siguiente plano representa una casa de un solo piso. Si la escala es 1 a 100, ¿cuáles son las medidas reales de la casa? Para esto, debemos medir con ayuda de la regla las longitudes del plano. Así que comencemos. Este lado mide 10 centímetros. Este lado de acá mide 12 centímetros. Aquí abajo, 10 centímetros. Este, 3 centímetros. Este pequeño de aquí, 2 centímetros. Y todo este lado, mide 7 centímetros. Este que ustedes ven aquí, lo utilizan los arquitectos para señalar cuál es la entrada de la casa. Pero no se preocupen, esto no lo tendremos en cuenta. Como lo leímos en el problema, el plano fue hecho a una escala de 1 a 100. Esto significa que 1 a 100. Un centímetro en nuestro plano son 100 centímetros reales de la casa. Como ya medimos las distancias del plano con la regla, planteamos las proporciones correspondientes. Así, por ejemplo, para el lado de 10 centímetros tenemos Nuestra escala que es 1 a 100 es igual a 10 centímetros que midió el lado con la regla en el plano sobre X que es la medida real de la casa de ese lado. Como las razones son equivalentes, aplicamos la amplificación. Como podemos ver, 1 se multiplicó por 10 para que nos diera 10. Igual, multiplicamos el denominador por 10 y así tenemos 100 por 10 es igual a 1000 centímetros. Entonces, cada lado que mide 10 centímetros en el plano en la realidad mide 1000 centímetros. Esto es equivalente a decir 10 metros. Realizamos el mismo procedimiento con los demás lados. Y así tenemos lo siguiente. Los lados de 10 centímetros en el plano en realidad miden 10 metros. Este lado de 12 centímetros en el plano en la casa mide 12 metros. Este, 3 metros. 2 metros. Y este último, 7 metros. Estas son las medidas reales de nuestra casa. Ahora, vamos con la siguiente fotografía de un insecto. Esta es la fotografía de un escarabajo rinoceronte a una escala de 5 a 1. ¿Cuál es su tamaño real? ¿Qué es la fotografía de un escarabajo rinoceronte? nuevamente debemos medir con ayuda de la regla el escarabajo rinoceronte. Midamos entonces la fotografía. Al medir con la regla, tenemos que el tamaño en la fotografía es de 15 centímetros para nuestro escarabajo rinoceronte. Y como lo leímos en el problema, la fotografía está a una escala de 5 a 1. Esto significa que 5 a 1. 5 centímetros en la fotografía son 1 centímetro del tamaño real del rinoceronte. del rinoceronte escarabajo, claro. Como vimos, el insecto de la fotografía, el escarabajo rinoceronte, mide 15 centímetros en la fotografía. Entonces, planteamos la proporción correspondiente. 5 a 1, que es nuestra escala, es igual a los 15 centímetros que ha medido nuestro insecto en la fotografía sobre X, que es el tamaño real del insecto. Como las razones son equivalentes, aplicamos la amplificación. 5 para que sea 15, multiplicamos por 3. De la misma manera, multiplicamos el denominador por 3. Es decir, que nuestro escarabajo rinoceronte mide en realidad 1 por 3, 3 centímetros. 3 centímetros. 15 centímetros en la fotografía, que lo hacía ver muy grande, pero en verdad, mide 3 centímetros, muy chiquito. Hasta aquí es todo por hoy. Continúen practicando con más ejercicios de la guía y sigan disfrutando las escalas. Chao. Hola, bienvenidos. Hoy hablaremos de las magnitudes, pues en múltiples situaciones de la vida cotidiana se hacen mediciones, es decir, se asignan cantidades a algunas propiedades que caracterizan a los objetos. Una magnitud es una cualidad de un objeto a la cual se le puede asignar una medida. La temperatura, la longitud, la superficie, el tiempo y el peso son ejemplos de magnitudes porque son cualidades que podemos medir. En la interpretación de fenómenos o situaciones es útil analizar la dependencia entre las dos magnitudes para la cual se acostumbra a representar los valores en tablas y en gráficas. Así que comenzaremos hablando de qué son magnitudes directamente correlacionadas y magnitudes inversamente correlacionadas. Dos magnitudes están directamente correlacionadas si al aumentar una de ellas la otra también aumenta o al disminuir una de ellas la otra también disminuye. Por ejemplo, en la siguiente tabla se presenta la cantidad de gaseosas y el precio en pesos que se debe pagar por cada una de ellas. Comencemos. Por una gaseosa debemos pagar 1.200 pesos por 2 2.400 3 3.600 4 4.800 y 5 6.000 pesos. Aquí las magnitudes cantidad y precio están directamente correlacionadas porque al aumentar el número de gaseosas también aumenta el precio. y si disminuimos el número de gaseosas pues disminuimos el precio. Ahora hablaremos de magnitudes inversamente correlacionadas. Dos magnitudes están inversamente correlacionadas cuando al aumentar una de ellas la otra disminuye o cuando al disminuir una de ellas la otra aumenta. Por ejemplo, supongamos que unas personas quieren pagar una cuenta entre todas. En la siguiente tabla se presenta la relación entre el número de personas y el dinero que cada una debe pagar. Entonces, si son tres personas, cada una de ellas deberá pagar 8.000 pesos. Si son cuatro, cada una deberá pagar 6.000 pesos. Si son seis, la situación mejora porque cada una deberá pagar solo 4.000 pesos. y si son ocho, pues cada una pagará 3.000 pesos. Aquí, las magnitudes número de personas y cantidad de dinero que cada una debe pagar son magnitudes inversamente correlacionadas pues al aumentar el número de personas el dinero que cada una debe pagar disminuye y viceversa. Si son menos personas, cada una tendrá que pagar más dinero. Ahora, los invito a que resuelvan los ejercicios de su guía. Nos vemos en un rato para corregirlos. Chao. Hola de nuevo. Vamos a corregir el ejercicio que tenemos sobre magnitudes. Así que comencemos. Debíamos escribir de C si las magnitudes están directamente correlacionadas o y C si las magnitudes están inversamente correlacionadas. En la primera tenemos velocidad de un carro y tiempo empleado para llegar a un lugar. Aquí, si lo pensamos bien, si vamos muy rápido vamos a gastar menos tiempo, pero si vamos muy despacio vamos a gastar más tiempo. Las magnitudes, velocidad y tiempo en este caso son inversamente correlacionadas. Consumo de agua en una casa y el valor a pagar. Si consumimos mucha agua en nuestras casas deberemos pagar más dinero. Si consumimos menos agua pagamos menos dinero. Aquí las magnitudes agua y valor a pagar están directamente correlacionadas. Número de obreros y cantidad de tiempo que les toma hacer un trabajo. Si hay muchos obreros gastarán menos tiempo, pero si hay pocos obreros gastarán más tiempo haciendo el mismo trabajo. Las magnitudes, números de obreros y cantidad de tiempo que les toma hacer un trabajo están inversamente correlacionadas. y por último el número de vacas de un nato y la cantidad de leche que producen. Entre más vacas más leche vamos a tener entre menos vacas menos leche. Así las magnitudes número de vacas y leche que producen están directamente correlacionadas. bueno y esto es todo por hoy continúen practicando con los ejercicios de su guía hasta pronto ¡Gracias! 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 Las reglas continúan en su mayoría iguales la única la vela que da el decreto 464 de presidencia es para los servicios móviles exclusivamente para los telefonía celular voz y datos pero en los demás servicios la única medida que la tomó la comisión de regulación de comunicaciones es las deudas continúan se tienen que poner al día el servicio porque eso es lo que garantiza que los operadores puedan seguir desplegando las redes si no hay pago el servicio puede haber suspensión en los demás servicios desde lo que si nos compete a nosotros con estímulos regulatorios esa es una de las razones por la cual todavía en las empresas y en los servicios fijos no hemos tomado ninguna medida que tenga que ver con aplazar el cobro de las facturas ni que tenga que ver con suspender o con donar deudas a los usuarios también hay un gran porcentaje de esas empresas fijas que se encuentran en los municipios que son empresas comunitarias que son pequeños operadores que necesitan el cobro de la factura que necesitan el pago de los usuarios para poder prestar el servicio hay municipios donde hay pequeñas empresas comunitarias que son las que prestan el servicio y si no tuvieran ese ingreso pues tendrían que sostener el servicio y ahí la invitación es a que si apoyemos a las empresas fijas cuando hablamos de telemedicina estamos hablando de provisión de servicios de salud a distancia los componentes de la atención de salud como son promoción prevención diagnóstico tratamiento y rehabilitación utilizando tecnologías de información y comunicación a través de estas tecnologías los profesionales de la salud intercambian datos con el propósito de facilitar el acceso y la oportunidad de la prestación de los servicios de salud a todas aquellas personas que por algún otro motivo no puedan ir a hacerse su atención presencial la utilización de la telesalud y la telemedicina para el seguimiento y atención en el domicilio de los pacientes en aislamiento o con infección confirmada por COVID se convierte en una alternativa para poder frenar la propagación de este virus que es de gran transmisibilidad desde cualquier dispositivo con acceso a internet el paciente puede conectarse con el talento humano en salud y en un momento dado tomar conductas bien sea para trasladarlo al hospital o para el seguimiento de respuestas a un tratamiento que se haya instaurado ¿por qué son importantes estas actividades durante el manejo de esta pandemia? porque permiten a través de las tecnologías de información y comunicación dar orientaciones al paciente darle información darle consejería utilizando teléfono utilizando videollamadas utilizando cualquier plataforma tecnológica que esté al alcance para poder orientar aconsejar e informar a los pacientes niños ¿cómo están? ustedes ya saben que los estamos extrañando pero no importa este segundo periodo vamos a iniciar las clases por TV Cable Mío si no puedes verlos por TV Cable Mío puedes ir al canal de YouTube Z Corazón Espacio SF vas a ver a la profesora dándote las clases no te pierdas hola mis queridos niños entonces en esta clase vamos a tener la visita de cinco grandes compañeros que son las vocales entonces vamos a iniciar con la primera que la tengo acá en esta lámina la observamos en esta lámina entonces tenemos la vocal A en la parte de abajo está la A minúscula y en la parte superior tenemos la A mayúscula entonces vamos a observar en la lámina objetos cuyos nombres inician con la vocal A entonces abeja inicia con la vocal A Ariel inicia con la vocal A ahora acá en el libro vamos a observar más objetos cuyos nombres inician con esta vocal entonces acá podemos observar la vocal A la tenemos de tamaño más grande y junto a ella está ardilla cuyo nombre inicia con la vocal A vamos a seguir buscando amiguitos te ayudan por favor por acá encontramos otro objeto cuyo nombre inicia con la vocal A que es And seguimos buscando por acá tenemos Ala que también inicia con la vocal A ahora vamos a continuar con la siguiente que es la vocal E la vocal E la tenemos acá en minúscula y en la parte superior en mayúscula entonces vamos a observar objetos cuyos nombres inician con esta vocal vamos a repetir elefante Elsa entonces vamos a pensar en objetos cuyos nombres inician con esta vocal el libro nos presenta más objetos que inician con esta vocal entonces acá tenemos la E de tamaño más grande la E minúscula y tenemos el elefante que ya habíamos visto que inicia con la vocal E por acá seguimos buscando objetos cuyos nombres inician con esta vocal por acá encontré una escoba también inicia con la vocal E escoba escalera inicia con la vocal E escalera escuchemos muy bien el sonido de la E escalera seguimos estrella muy bien estrella también inicia con la vocal E vamos a continuar con la vocal I observamos la lámina en la lámina observamos la vocal I es fácil un palito y un puntico un palito vertical y un puntico entonces frente a ella está a ver amiguitos que será esto isla una isla muy bien entonces una isla inicia con la vocal I en la parte superior tenemos la I mayúscula y tenemos a Igor recuerdan a Igor sí en la película de Winnie Pooh él es uno de los mejores amigos de Winnie Pooh muy bien entonces esta es la vocal I ahora vamos a observar el libro que otros objetos que nos presenta el libro con esta vocal entonces acá el libro nos presenta isla nuevamente isla y seguimos buscando los objetos cuyos nombres se dicen con esta vocal entonces buscamos por acá por acá imán muy bien entonces un imán inicia con la vocal I imán seguimos por acá a ver amiguitos será que árbol no sirve no no sirve porque árbol inicia con la vocal A seguimos iglesia muy bien iglesia inicia con la vocal I continuamos buscando por acá iglú iglú también inicia con la vocal I entonces hemos aprendido la vocal A la vocal E y la vocal I entonces vamos a repetir niños y niñas de prejardín y de jardín vamos a leer las vocal A E I nuevamente A E I Entonces los niños de prejardín vamos a realizar en casa diferentes actividades con estas vocales para empezar a reconocerlas vamos a pedirle a la mamita que nos ayude a realizar diferentes actividades diferentes a estas tres vocales en el caso de los niños de jardín vamos a continuar con la vocal O entonces acá en la lámina podemos observar la vocal O la O se realiza de la misma forma tanto la mayúscula como la minúscula simplemente un círculo lo que cambia es que la mayúscula la realizamos más grande y la minúscula es más pequeña vamos a observar en la lámina objeto que inicia con la vocal O entonces en la parte de abajo nos presenta Oso y en la parte superior nos presentan Ola Ola y Oso cuyos nombres inicia con la vocal O entonces vamos a mirar en el libro Objetos cuyos nombres inician con esta vocal entonces acá tenemos unos nuevos Oveja inicia con la vocal O seguimos buscando en la parte de abajo buscamos Ojo inicia con la vocal O seguimos por acá ¿será que nos sirve Luna? Luna inicia con la vocal O no escuchemos muy bien el sonido de la vocal O oído nos inicia también es con la vocal O por acá Oso Oso también es con la vocal O Ocho Ocho también objeto que es el número y inicia también con esta vocal entonces acá el libro nos presenta la vocal O minúscula más grande ahora tenemos un tamaño más grande continuamos ahora con la vocal U la vocal U pasa lo mismo que con la vocal O se realiza de la misma forma tanto la mayúscula como la minúscula entonces esta es la vocal U la vocal U en este caso la minúscula no la presentan de color ¿de qué color niños? de color negro muy bien de color negro y la mayúscula en la parte superior no la presentan ¿de qué color? rojo muy bien el color rojo entonces vamos a observar objetos cuyos nombres inician con esta vocal entonces acá tenemos uva uvas inician con esta vocal acá la parte de arriba tenemos úrsula úrsula inicia con la vocal U muy bien entonces ahora vamos a observar en el libro más objetos cuyos nombres inician con esta vocal entonces acá tenemos unicornio inicia con la vocal U seguimos buscando a ver niños y niñas por favor me ayudan tenemos nuevamente uva uvas por acá tenemos uña uña también inicia con la vocal U y uno también inicia con la vocal U entonces vamos a contar cuantos objetos tenemos que inician con la vocal U vamos a empezar uno dos tres cuatro cuatro objetos cuyos nombres inician con esta vocal entonces estos son las grandes compañeras que vamos a seguir aprendiendo en casa con nuestras mamitas vamos a seguir buscando diferentes actividades para la identificación de las vocal entonces vamos nuevamente a repetirlas los niños de pre jardín y los niños de jardín entonces iniciamos esta la A muy bien seguimos la E seguimos la I la O y la U estas son las cinco vocales las cinco grandes compañeras que llegan hoy hasta sus casas y las vamos a aprender entonces acá el libro nos presenta todas todas las vocales todas las cinco nos presenta el libro nos presenta la A la E la I la O y la U en la parte de abajo hay objetos que no se utilizan con estas vocales entonces le voy a enviar esta actividad para realizarla en casa entonces la A la vamos a decorar con arena o con acerril la E la vamos a decorar rasgando partellitos de revista y la vamos a decorar la I la decoramos con algodón la O la vamos a decorar con bolitas de papel cero y la U la vamos a decorar con escarche entonces con el mismo material que vamos a decorar cada una de las vocales también decoramos el objeto o animal que inicie con la misma vocale entonces ahora vamos a escuchar la ronda de las vocales y la vamos a aprender y la vamos a cantar y la vamos a cantar y la vamos A comprarle un regalo a mi mamá, a comprarle un regalo a su mamá. Salió la E, salió la E, no sé a dónde fue. Salió la E, salió la E, no sé a dónde fue. Fui con mi tía Marta a tomarte, fue con su tía Marta a tomarte. Salió la E, salió la E y yo no la sentí. Salió la E, salió la E y yo no la sentí. Fui a comprar un punto para ti, fue a comprar un puntico para mí. Salió la O, salió la O y casi no volvió. Salió la O, salió la O y casi no volvió. Fue a comer tamales y engordó. Fue a comer tamales y engordó. Salió la U, salió la U y qué me dices tú. Salió la U, salió la U y qué me dices tú. Salí en mi bicicleta y llegué al Perú. Salió en su bicicleta y llegó al Perú. A-E-I-O-U, A-E, A-E-I-O-U, 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 A-E-I-O-U. Muy bien amiguitos, entonces escuchamos la ronda de las vocales. Entonces en casa vamos a continuar escuchándola y vamos a continuar cantándola para aprenderlo. Entonces esta era la ronda de las cinco vocales de las grandes compañeras que van a tener ustedes ahorita en casa. Entonces vamos a pedirle a mamita que nos colabore en elaborar las vocales y que nos las coloque en un lugar donde todos los días las veamos para recordarlas, para identificarlas. Podemos usar diferentes materiales para la realización de estas vocales y de esta manera apoyar el aprendizaje de las letras. En este caso son letras, las vocales son cinco. Entonces vamos a contarlas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien, cinco son las vocales. En familia realizaremos diferentes actividades. En el cuaderno podemos dibujar la vocal A y recortar y pegar objetos cuyos nombres ilicen con esta vocal y lo vamos a hacer en el cuaderno de preescritura, el cuaderno de doble línea. Chao, mi queridos. Chao, mi queridos. Muchas gracias por escucharme y por estar atentos. Chao. 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 grande, y lo que vamos a hacer es untar una cara de la esponja, vamos a tratar de desplazar un poquito los bordes para que nos dé una idea de una flor, y vamos a hacer unas flores, entonces vamos a untar la esponja con una pintura, como si fuera un sello, y eso lo vamos a poner en la hoja, yo aquí en mi hoja estoy haciendo 5 flores, pero ustedes pueden hacer más flores o menos flores, dependiendo como quieran ir bien, el siguiente paso es echar un poquito de pintura verde, también en el mezclador de pintura o en un plástico, o también lo pueden usar directamente al plástico, y con un pincel pequeño le vamos a hacer dos tallos a las flores, estas actividades de estas pausas artísticas no son obligatorias, si alguno la quiere hacer, y la puede hacer, pues, es para que tenga como algunas ideas de como hacer los últimos pinceles, pinturas y utilizar otro material, pero no es obligatorio que nada, también con el pincel le echamos las hojitas, unas hojitas verdes a los tallos de las flores, y ya lo que queda es que ustedes decoran a su gusto, pueden hacerle un fondo de pasto, pueden hacerle un sol, unas nubes, lo que quieran hacer, yo les estoy dando una idea de cómo hacerle un fondo de pasto, aunque ustedes pueden hacer su vivo como siempre. Bueno, mis queridos niños, entonces vamos a continuar, entonces recordamos las vocales que ya las conocemos, entonces vamos a leerlas, me ayudan por favor, a, e, i, o, u, nuevamente, a, e, i, o, u, muy bien, entonces ahora vamos a, les voy a enseñar cómo es el trazo de las vocales, entonces vamos a iniciar con la A, entonces la A la vamos, la voy a realizar, de la siguiente forma, iniciamos en el puntico rojo, hacemos el círculo, el círculo, luego hacemos un palito, hacemos un palito derechito, en forma vertical, de arriba hacia abajo, y ese es el trazo de la letra A, muy bien, nuevamente, el círculo, el círculo, el círculo, y el palito derechito de arriba hacia abajo, ese es el trazo de la letra A. En la parte de arriba observamos un objeto cuyo nombre inicia con esta letra, ¿cuál es, cuál es este objeto? A, un avión, muy bien, entonces acá en la parte de abajo tengo otra A, más pequeña, también la vamos a repisar, y realizamos el círculo, y realizamos el palito derechito, ahora voy a continuar con la letra A, vamos a cambiar de color, la voy a realizar con el color, ¿qué color es este? rojo, muy bien, es el color rojo, y entonces iniciamos nuevamente del punto rojo, hacemos una línea horizontal, subimos el semicírculo, y empezamos a bajar, bajamos, y cruza hasta llegar al punto rojo. Nuevamente, la vocal E, iniciamos, del punto rojo, línea vertical, subimos, y empezamos a bajar hasta el punto rojo. Debemos tener en cuenta ahí, nos indican en las flechas, las flechitas también nos indican cómo, en la forma correcta de realizarlas. Acá en la parte de abajo tengo otra, también la voy a repisar. En el caso de los niños de prejardín, vamos a iniciar con punticos, inician con punticos, realizarla en casa, las mamitas van a realizar los punticos, y que los niños las repisen. Y lo mismo, los niños de jardín, inician con los punticos, y luego sí, tratamos de realizar los trazos de las vocales, ya sin ayuda de los punticos. Ahora, vamos, les voy a enseñar la I, que es un poco más fácil, y lo voy a hacer con el marcador de color azul. Muy bien. Entonces, un palito derechito, forma vertical, y en la parte de arriba le colocamos un puntico. Nuevamente. Un palito derechito. Y en la parte de arriba le colocamos su puntico. Ahí ya nos queda la letra I. Vamos a observar qué animal vemos al lado de la letra I. Una iguana. Muy bien. Iguana inicia con la letra I. Acá en la parte de abajo tengo otro palito derechito, y le colocamos el puntico. Entonces, este es el trazo de la vocal I. En el caso de los niños de prejardín, vamos a practicar el trazo de la A, de la E, y de la I. Los niños de jardín, lo mismo, practicamos. La A, la E, la I, y vamos a continuar con la O. Que también es muy sencilla. Es un círculo. Entonces, iniciamos con la parte izquierda y realizamos el círculo. Vamos a realizarlo nuevamente. Iniciamos en el punto rojo y realizamos el círculo. Y ahí nos quedó la letra O. Nuevamente, este círculo, esta letra O está más pequeña. Ahora nos vamos, en la parte de abajo, observamos otra. Lo mismo. Iniciando el punto rojo y trazamos el círculo. Esos son los trazos de las vocales. Entonces, ya tenemos, vamos a observar las que ya hemos realizado. la A, la E, la I, y la O. Ah, al lado de la O, también vemos un animalito. Entonces, vamos a nombrar ese animal. Una oveja. Muy bien. Es una oveja cuyo nombre inicia con la letra O. Muy bien. A ver, amiguitos, ahora, ¿qué vocal me falta? La vocal U. Muy bien. La vocal U. Entonces, voy a realizar el trazo de la vocal U. Al lado de la U hay un animal que cuyo nombre también inicia con la letra U. Es Urraca. Entonces, vamos a realizar el trazo de la vocal U. Iniciamos nuevamente el punto rojo. Bajamos en línea vertical, realizamos un semicírculo y subimos y volvemos a bajar por la misma línea sin retirar el lápiz. nuevamente nuevamente lo vamos a hacer. Iniciamos en el punto rojo línea hacia abajo vertical, semicírculo, subimos hasta el punto rojo sin dejar el lápiz, sin soltar el lápiz, bajamos nuevamente por la línea vertical hasta el otro punto rojo. Ese es el trazo de la letra de la vocal U. Ahora, acá las tengo más pequeñas. Entonces, vamos a realizarlas nuevamente. y bajamos sin soltar el lápiz nuevamente. Este es el trazo de la vocal, ¿de qué vocal? Así, muy bien, de la U. Muy bien. ¿Qué animal tenemos al lado de la vocal U? U-ra-ka, muy bien. U-ra-ka inicia con la vocal U. Entonces, este es el trazo de la vocal U. Entonces, ahora, en casa, podemos realizar diferentes actividades para identificar las vocales y de esta manera poderlas aprender mejor. Entonces, acá vamos a realizar una de estas actividades. Entonces, acá tenemos las vocales. Podemos realizarlas en cartulina del color que ustedes prefieran con ayuda de sus papitos. Van a realizar en unos cartoncitos las vocales. Las vocales las las vocales las realizamos. Muy bien. Y vamos ahora a realizar otras. en este caso la voy a realizar con cartulina de color. ¿De qué color es esta cartulina? Fuxia. Muy bien. Cartulina fuxia. y vamos a recortar y realizamos un cuadrado. cortamos la cartulina. recortamos las cartulinas. Seguimos recortando. lo pueden hacer las tarjetas del tamaño que ustedes prefieran con los colores que más les gusten. seguimos Y ahora vamos entonces a escribir en los cartoncitos las bocadas. Entonces A. A. Voy a realizarlo mejor con color verde. Voy a realizarlo mejor con color verde. Y con estas tarjetas entonces vamos a realizar un juego de parejas. Entonces vamos a colocar las tarjetas por la parte donde no se vean las bocales y las podemos colocar en diferente orden, con diferentes colores. Y vamos a pedirle al niño que empezamos a buscar las parejas. Empezamos a buscar las parejas. Las podemos colocar en diferente orden y pueden utilizar las tarjetas que ustedes desean. Entonces acá, bueno vamos a buscar, a ver esta tarjeta que vocal es. Ah, la A. Muy bien. Entonces vamos a encontrar otra tarjeta que tenga la misma vocal. Ya te vas a aprender que acá está la A. Ahora seguimos la U. Y salió la U. Entonces no. Seguimos destapando. ¿Qué vocal es? La I. Acá. Seguimos destapando. La E. Acá seguimos destapando. La A. Muy bien. La A. ¿Recuerdas en dónde estaba la A? Acá. Muy bien. Entonces ya se forma una pareja. ¿Cómo es el nombre de esa vocal? La A. La vocal A. Y así continuamos abriendo las tarjetas hasta que encontremos las respectivas parejas. Entonces podemos realizarlo con los niños muchas veces para que ellos aprendan, identifiquen las vocales. Entonces abrimos la I. Seguimos la E. No. Seguimos la E. ¿Sí? ¿Recuerdan dónde está la otra E? Acá. Muy bien. Entonces vamos a formar otra pareja. Y así sucesivamente seguimos en juego. La I. ¿Recuerdan dónde estaba la otra I? Acá. Entonces ahí está la I. Y así vamos formando las parejas. También lo podemos hacer con objetos cuyos nombres se inician con las vocales. O podemos usar las tarjetas para pensar en objetos cuyos nombres se inician con estas vocales. Y de esta forma que los niños se identifiquen y que aprendan a realizarlas, a identificarlas. Las podemos hacer de diferentes colores, diferentes actividades en la casa. Entonces las podemos exponer en un lugar para que el niño las visualice todos los días y de esta forma poderlas aprender. Muy bien. Entonces vamos a volverlas a leer. Muy bien, muy bien amiguitos. Entonces ya con esto damos por terminada la clase y vamos a continuar en casa repasando las vocales, sus respectivos trazos. Entonces vamos a tener en cuenta la postura del lápiz, cogerlo bien en forma de pinza para poder realizarla de la mejor manera. Hola mis niños, qué bueno que estén tan concentrados en sus lecciones de clase. Vamos a tener una pausa activa. Esta danza que vamos a realizar se llama la danza de los siete pasos. Y para ella necesito que se pongan de pie, que se estiren y que estén muy pendientes. Esta danza, así como su nombre lo dice, tiene siete momentos. Y necesito que la escuchen con mucha atención para que puedan saber en qué momentos vamos a vivir esos pasos, ¿vale? Vamos a hacer siete movimientos. Al principio solo uno y vamos agregando uno más a medida que avanza la canción. ¿Están listos? Espero que sí y que la disfruten mucho. Lo primero que vamos a hacer es movernos por todo el ambiente. Ustedes tienen más libertad porque su espacio es más largo. ¿Listos? Ahí. Vamos arriba las manos. Seguimos. Muévanse por todo el espacio. Y estén pendientes del cambio del tono de la música. Ahí. Arriba. A los lados. Muy bien. Otra vez. Cambio. Muévanse por todo el espacio, mis amores. Arriba. Al lado. Uno. En la carita. Muy bien. Vamos tres. Seguimos. Muévanse por todo el espacio, por toda la sala. Y eso. Aprovechen para soltarse y desestresarse. Pendientes. Ahí. Uno. Al lado. Dos. En la carita. Tres. En los hombros. Cuatro. Muy bien. Seguimos. Muévanse. Muy bien. Con todo el espacio. Y no olviden la música. Estar pendientes. Ahí. Uno. Dos. Tres. En los hombros. Cuatro. Y ahora vamos a cruzar. Muy bien. Siguiente. Pendientes de la música. Vamos a dar vueltas. Ahí. Uno. Dos. Tres. En los hombros. Cuatro. Cruzamos. Cinco. A un lado. Seis. Muy bien. Eso. Vuelta, vuelta por todo el espacio. Adelante y atrás. Vamos a aprovechar y nos estiramos. Eso. No olviden la música. Ahí. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Muy bien. Nos movemos. Y vamos a terminar ya. ¿Listos? Muy bien. Hemos terminado nuestra danza de los siete pasos. Espero que les haya gustado mucho. Recuerden, por favor, el lavado de las manitas. Creo que nos queda un minutico para que corran a la cocina, lipean a la mamita. Por favor, les regale un vasito de agua. Y volvemos rapidito para continuar con nuestras clases, con nuestro aprendizaje. Me alegro mucho acompañarlos. Dios los bendiga. Nos vemos. Chao, chao. Alabada sea la Sagrada Familia, Jesús, María y José. Muy buenos días, queridos niños de jardín y prejardín. Mis niños queridos, los niños más preciados de Jesús. Ojalá les haya hecho falta, ¿no? En estos días, espero. Y no se hayan olvidado de las enseñanzas tan bellas que antes de esta cuarentena, pues, tomamos en nuestro colegio. Bien, niños, les tengo una noticia. ¿Adivinen qué? Jesús ha resucitado. Entonces, todos vamos a decir, ¡Aleluya! ¡Aleluya! Sí, ¿qué significa eso, mis pequeñitos? Pues que Jesús murió un momento y después despertó a la vida con más energía, con más amor, con más entusiasmo. Eso significa que Jesús resucitó, amiguitos. Y lo simboliza, lo representa este sirio, esta velita que está aquí, que está ardiendo. Si ven la llama tan hermosa, entonces, Jesús es nuestra luz. Vamos a repetir juntos, Jesús es nuestra luz. Y bien, por eso es que los cristianos no andamos a toda hora triste. Bueno, algunas veces. Pero, nuestra alegría siempre que Jesús está vivo y que no muere más, que no muere más, que no muere más. Bueno, hay veces que, pues, nosotros morimos. Jesús, pero, Jesús nos dice, no vamos a morir para siempre, no, no, no. Vamos un día, un día, no sabemos cuándo, pero sí es seguro que resucitaremos, volveremos a la vida, seremos felices con Dios y no habrá muchos problemas. Bien, niños, vamos a hacer una dinámica muy hermosa para celebrar ese tiempo de Pascua que aún estamos. Se llama ¡Aleluya! ¡Aleluya! Es un cantico que me van a seguir ustedes. Dice así. ¡Aleluya! 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 Entonces, es dos veces. Dos veces aquí en los hombros, dos veces aquí nos tocamos la cabecita, dos veces hacemos así y pasamos rápido, así, tan, tan, y dos palmitas. ¿Listo? Repetimos. ¡Aleluya! 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 Y sigue el cantico. Nuestra fiesta no quiere terminar, no quiere terminar, no quiere terminar. Porque Cristo ha resucitado, ha resucitado. ¡Aleluya! 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 Aleluya, 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 palmí, aleluya, 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 aleluya. Muy bien, espero niños que hayan cogido el ritmo de esta dinámica. Cuando volvamos al colegio lo haremos mejor, juntos con nuestros compañeritos y así celebramos más la fiesta de que Jesús, nuestro amiguito, resucitó. Bien, mis niños, yo sé que ustedes en sus casitas el mes de abril, en Semana Santa particularmente, vieron con sus papitos las transmisiones de la Semana Santa, el Domingo de Ramos, el Jueves Santo, el Viernes Santo, el Domingo de Resurrección. Bien, yo quiero, yo quiero hacer un resumen de lo que vivimos en esos días, porque no se nos pueden olvidar. Entonces, mis niños, Jesús, nuestro amigo, antes de que volviera a resucitar, volver a la vida, hacerla a gran luz para nosotros, pues el pobrecito tuvo que pasar por muchas penas y problemas, como todos nosotros. Pero bueno, primero, el Domingo de Resurrección celebramos que Jesús, nuestro amiguito, entró a la gran ciudad de Jerusalén, donde muchos le iban a recibir con palmas. Yo sé que en sus casitas la mamita o el papito puso una palmita, un ramito en la puerta, ya que no podíamos salir. Y para simbolizar que tus papitos, tu casita, tu familia, pues también le daba la bienvenida a Jesús a tu casita y está con ellos. Esto es celebrar Domingo de Ramos. Jesús entra a Jerusalén, donde todos le aplauden, donde le dicen, ¡Hosana! a los niños de Jerusalén, pequeñitos, con sus ramitas. Bueno, entró Jesús a esa gran ciudad y todas las familias lo recibieron. Ya después, 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 Jesús dice que va a ser una comida para todos, una gran cena, buenísima para los apóstoles. Y les reparte el pan y el vino, que son su cuerpecito y su sangre. Esto, niño, a futuro, futuro, lo van a entender. Entonces, comparte con ellos esta gran cena, se divierten, hablan juntos, cantan, alabanzas a Dios. Y bueno, llega un momento en que uno de ellos dice, ¡Mmm! se tiene que ir en medio de la comida. Jesús le dice, ¿por qué te vas? Y él dice, tengo que hacer algo. Y se fue. Era, pues, un discípulo que, pues, quería a Jesús y a la vez no lo quería. Entonces, fue por allá a decirle a los policías, ¡Mira, Jesús está aquí, estaba cenando con nosotros! ¡Vayan a capturarlo! Y entonces, pues, va y le lleva esa información a estos policías y van a la casa donde estaba Jesús con sus discípulos cenando y se lo lleva preso. Porque lo estaban acusando, dice, que él se creía el Dios de todos. Y bueno, sí lo era. Pero, para esas gentes, Jesús, ¿qué iba a ser Dios? No, no, Dios no es ese. Dios es otro que vendrá después, el Hijo de Dios. Y entonces, mis niños, Jesús es puesto a prueba, maltratos, humillaciones y le ponen a cargar una cruz pesada hasta por allá a un monte. Hagamos de cuenta que le tocó caminar a Jesús desde el parque de Zapatoca hasta Paramito. Trayecto que he hecho. Y entonces, carga con su cruz, carga con su cruz y llega el momento en que, ¡pah! lo crucifican, así y entonces muere nuestro amiguito Jesús, muere por todos nosotros, por salvarnos, por amor. Pero llega un momento en que el Sábado Santo, por la noche, tarde, tarde, ¡pum! Jesús sale de la tumba, sale. Así como vemos en esta figurita, victorioso, vencedor de la muerte. Es decir, que no muere más. Y por eso nosotros el Sábado Santo, si ustedes me vieron en la misa, en la parroquia, en San Joaquín de Zapatoca, cantamos un gran himno de alegría y entonces celebramos la Pascua, la fiesta. Todos los cristianos. Entonces, en nuestras casitas afuera, yo sé que sus papitos sacaron banderitas blancas o una cruz con una telita blanca, significando que Jesús resucitó. ¡Aleluya! ¿Y cómo era el canto que hicimos al principio? ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! aleluya nuestra fiesta no quiere terminar no quiere terminar no quiere terminar porque Cristo ha resucitado ha resucitado aleluya muy bien sé que ya se lo sabe bien mis amiguitos y entonces Jesús se les apareció a unas mujeres después de salir de su tumba y les dijo a una mujer y era María Mandalena y María Mandalena pensaba que era por ahí uno que vendía dulces que estaba por ahí al pie del cementerio no era Jesús y entonces después lo va a reconocer es Jesús es Jesús entonces se va a decirle a los otros amiguitos los discípulos que él había resucitado entonces se pusieron muy contentos algunos porque otros no creían decían no 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 que iba a vivir otra vez y se había muerto pues mira la sorpresa fue que Jesús si había resucitado y bien mis niños para qué resucitó Jesús para qué bien pues para abrirnos las puerticas del cielo porque antes estaban cerraditas entonces las puertas del cielo ya están abiertas porque Jesús volvió a vivir para qué para que Jesús siga siendo su obra de amor entre nosotros por eso sus papitos les enseñan a orar les enseñan a ir a la misa les enseñan a cantar a Jesús y aquí en nuestro colegio a compartir con los compañeritos a no no pegarse a no quitarse en las onces a prestarse en los colores para pintar las fichas y eso hace que Jesús viva ya en nuestros corazones y que Jesús esté vivo entre nosotros bien mis niños entonces yo quiero que me entiendan que Jesús sufrió que Jesús murió y que Jesús resucitó como es vamos a repetirlo juntos quiero que me entiendan esto que Jesús sufrió que Jesús murió y que Jesús que resucitó eso quiero que me lo entienda muy bien levante allá la mano quien no entendió por ahí tres cuatro mentira yo sé yo sé que algunos no han entendido pues de nuevo lo vamos a repetir yo quiero que me entiendan niños que Jesús sufrió que Jesús murió y que Jesús que resucitó que Jesús que todos juntos resucitó es muy bien si mis niños les he extrañado muchísimo mucho mucho porque ustedes saben que nos divertíamos mucho haciendo canticos para Jesús y yo quiero que no lo dejen de hacer en sus casitas que en vez en cuando con sus papitos digan papito mamita cantémosle a Jesús algo y entonces ustedes van a cantarle con mucho amor y eso ya es una oración una oración para Jesús entonces mis niños espero que así lo hagan y bueno algunos se preguntan bueno porque tengo que estar encerrado porque no me sacan al parque porque no me llevan al colegio porque no vamos a pasear hay mis niños es que lo que pasa es que hay una cosa rara por ahí y por eso no tenemos que guardar así como Jesús se guardó en la tumbita y encerradito hasta cierto momento y ya después vamos a resucitar todos vamos a salir de nuestras casas y volveremos a nuestra vida normal qué mal les digo mis niños es como la primera vez que va a salir en televisión entonces perdóneme si no me he dado explicar bien por ahí alguno de los papás dirá sí padre tiene razón bueno estamos usando estos medios queridos papitos para no dejar que nuestro colegio muera sino que siga vivo por medio de la televisión por medio de las redes por medio de estas cosas que gracias a Dios podemos llegar a ustedes bien mis niños entonces les voy a dejar una tareita que voy a revisar cuando volvamos tarea en casa entonces por favor le pido a los papitos que anoten en su agendita o en el cuaderno del niño esta tareita primero con la ayuda de tus papitos buscarás en internet un dibujo sobre Jesús Jesús resucitado es decir una ficha como yo les hago aquí y se las doy una ficha la imprimen la colorean y la trae cuando volvamos al colegio oigan bien esta esta fichita o dibujito me lo traen pero atención me van a pintar esa fichita con los colores propios el mantico de Jesús blanco el cuerpecito de Jesús color piel la banderita la cruz rojita las nubes las nubes y todos los elementos que traiga esa fichita los coloreara según su correspondiente color no me van a traer a Jesús pintado de morado la túnica de Jesús amarilla como Superman o cosa semejante no 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 es cierto que Jesús resucitó más que Superman más que los héroes pero pues tenía unos aspectos de colores humanos no me van a traer como dicen aquí en Santander matachitos raros no 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 bien mis niños los amo con todo mi corazón y les doy mi bendición en el nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo amén San José Mayanet ruega por nosotros alabada sea la Sagrada Familia Jesús María y José adiós hasta lo que ahora se ha encontrado con el coronavirus los niños son muy poco afectados realmente en China por lo menos no se ha reportado ningún caso de niño que haya requerido cuidado intensivo ni medidas especiales el problema con los niños es que son portadores porque el niño se infecta el coronavirus hace posiblemente unos síntomas muy leves o mínimos o nada pero si porta el virus por los días correspondientes a los que el virus permanece en el niño entonces el problema de los niños más bien es que al ser portadores pueden contagiar a adultos sobre todo adultos mayores sus abuelos y demás hay que tratar al máximo de que ese lavado de manos se haga de una manera juiciosa en todos los niños el tapabocas en cualquier niño que tenga cualquier tipo de síntoma respiratorio debe usarse sobre todo en niños que tengan más de tres años niños menores de tres años es difícil que se lo dejen el signo de alarma en los niños en los menores de dos meses cualquier niño con fiebre o cualquier niño que disminuye el apetito debe consultar en los mayores de dos meses estar pendiente que el niño le suene el pecho o si está fatigado o si tiene dificultad para comer o para expresar las palabras que él puede expresar o se le hunde la piel debajo de las costillas ese niño tiene dificultad respiratoria y debe consultar pero solo cuando hay esos signos de alarma justifica consultar porque cuando se consulta por un cuadrito de fiebre leve por un poquito de mocos por un poquito de malestar estamos arriesgando a que ese niño al llevarlo al centro de atención en salud se contamine de otros virus que están circulando allí y además impide que los niños o las personas que requieren la atención sean atendidos en forma adecuada si vas a salir sigue estas recomendaciones hacer uso del tapabocas debe cubrir boca y nariz y se debe cambiar diariamente si usas carro limpia las manijas de las puertas y el timón con alcohol o pañitos desinfectantes si tienes una moto o una bicicleta desinfecta el manubrio así como el casco guantes gafas y rodilleras identifica un lugar donde puedas lavarte las manos absente de saludar con beso abrazo o dar la mano cuando vuelvas a casa quítate y desinfecta los elementos que han sido manipulados en el exterior lávate las manos y en lo posible bañate antes de tener contacto con los miembros de tu familia evitar el coronavirus es responsabilidad de todos lavarse las manos es la mejor manera de prevenir el coronavirus este virus puede habitar en cualquier parte en personas y objetos con las que entramos en contacto diariamente tubos manijas grifos teléfonos teclados dinero puertas manos bocas mesas lapiceros botones cisternas una micro gota de saliva lágrimas o moco de algún contagiado esparce cientos de partículas del virus que pueden llegar a nuestras manos y entrar a nuestro organismo por eso lávate bien las manos y evita el contagio ministerio de salud y protección social gobierno de colombia las reglas continúan en su mayoría iguales la única la vela que da el decreto 464 de presidencia es para los servicios móviles exclusivamente para los telefonía celular voz y datos pero en los demás servicios la única medida que la tomó la comisión de regulación de comunicaciones estas deudas continúan se tienen que poner al día el servicio porque eso es lo que garantiza que los operadores puedan seguir desplegando las redes si no hay pago el servicio puede haber suspensión en los demás servicios desde lo que si nos compete a nosotros con estímulos regulatorios esa es una de las razones por la cual todavía en las empresas y en los servicios fijos no hemos tomado ninguna medida que tenga que ver con aplazar el cobro de las facturas ni que tenga que ver con suspender o con donar deudas a los usuarios también hay un gran porcentaje de esas empresas fijas que se encuentran en los municipios que son empresas comunitarias que son pequeños operadores que necesitan el cobro de la factura que necesitan el pago de los usuarios para poder prestar el servicio hay municipios donde hay pequeñas empresas comunitarias que son las que prestan el servicio y si no tuvieran ese ingreso pues tendrían que suspender el servicio y ahí la invitación es a que si apoyemos a las empresas fijas nosotros somos unos guerreros y aquí nos quedamos y tú quédate en casa el guerrero levantó su mano señalando hacia el infinito el guerrero dice que estas lágrimas son la risa del mañana que me espera el guerrero cabalgando entre las nubes me ha enseñado que estos prismas terrenales no son nada comparado con mi pueblo que desde sus entrañas se libera el guerrero sin miedo fue buscando hermandad buscando fortaleza con el alma con el alma limpia con la sonrisa con la sonrisa plena el guerrero y este pero con la sonrisa y este el guerrero se libera con la sonrisa Levantó su mano, señalando hacia el infinito, el guerrero, dice que estas lágrimas son la risa del mañana que me espera. El guerrero, cabalgando entre las nubes, me ha enseñado que estos prismas terrenales no son nada comparado con mi pueblo, que desde sus entrañas se libera. El guerrero, sin miedo, fue buscando hermandad, buscando fortaleza. Con la sonrisa, con la sonrisa plena, el guerrero. ¡No! 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 de las personas tienen a alguien que los ha acompañado, que ha sido quien ha estado pendiente y atento en estos días y en los días anteriores y seguramente en los días posteriores. Tienen que tener en cuenta que no se pueden pedir más a la persona que está al frente de otra más de lo que puede dar. Hay momentos en que se siente fatiga, tiene que tomar espacios de descanso, pautas de reflexión, mantener necesariamente alimentación saludable, hacer algún tipo de ejercicio y descansar. Tienen que descansar en algún momento. Y si se hace necesario, en el apoyo, en la familia, el cuidador, en otro miembro de la familia, en alguna persona entrenada como cuidador o que pueda ayudar, pues hacer relevos para tener jornadas de descanso y laborales porque estos tiempos son largos seguramente para algunos. Entre todos vamos a salir adelante. Un saludo especial a todas las personas en Colombia. Tenemos una información muy importante. infórmate, cuídate y previene. Los coronavirus son una gran familia de virus que causan enfermedades, que van desde un resfriado común hasta enfermedades más graves. El nuevo virus se llama COVID-19. Es un tipo de coronavirus que puede afectar a las personas y fue detectado por primera vez en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, en China, afectando a muchas personas. Aquí te vamos a contar cuáles son los síntomas de este coronavirus. 2. Dolor de garganta, secreción y goteo nasal, fiebre, dolor de cabeza, escalofríos, malestar general y dificultad para respirar. ¿Qué debes hacer para prevenir? Ten en cuenta esta información. Cuando presentes síntomas de gripa, usa tapabocas y así evitas contagiar a otros. Lávate las manos frecuentemente, haciéndolo de manera correcta, cada uno de los dedos y entre ellos. Al estornudar, no lo hagas en las manos. Cubre la boca con la parte interior del codo. Mantén los espacios de casa ventilados, así como tu lugar de trabajo. Abriendo ventanas, puertas o usando un ventilador. Ten en cuenta estos consejos para prevenir y cuidarte. Hasta pronto. Esta es la técnica de lavado de manos que salva vidas. Primero, mojate las manos. Toma una cantidad suficiente de jabón para cubrir la superficie de tus manos y frota las palmas de tus manos entre sí. Frota también la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Ahora, frota las palmas de las manos entre sí con los dedos recogidos. Frota el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta. Termina frotando con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con tu mano derecha y viceversa. Enjuaga tus manos y sécalas con una toalla limpia o con papel. Utiliza la toalla para cerrar el grifo. Más información en www.minsalud.gov.co Llamando a la línea nacional 018-095-5590 o desde un celular al 192. La salud es de todos. Ministerio de Salud y Protección Social. Gobierno de Colombia. Sigue estas prácticas de limpieza para el ingreso de tus mascotas a la casa. Elementos necesarios. Alcohol antiséptico o hipoclorito de sodio al 5%. Un envase con atomizador. Cinta de enmascarar. Marcadores. Agua. Jabón. Toallas o pañitos desechables. Tres recipientes. Una bolsa plástica. ¡Empecemos! Prepara la solución para tu mascota utilizando agua y jabón dentro de un recipiente y agitando para tener una mezcla uniforme. Deposita alcohol o hipoclorito de sodio en el envase con atomizador. Marca todos los recipientes para no confundirte. Delimita tu zona segura y deja un espacio para disponer los recipientes una vez llegues a casa. Después de pasear a tu mascota, deja tu bolso, maleta o accesorios dentro del recipiente dispuesto para estos. Humedece la toalla o pañito desechable con la mezcla de agua y jabón para limpiar el hocico, el lomo y las patas de tu mascota. Así estará lista para ingresar a la casa. Ahora rocía con alcohol las suelas de tus zapatos y posteriormente tu cuerpo. Así estarás eliminando posibles fuentes del virus. Quítate los zapatos, deposítalos dentro del recipiente y bota las toallas desechables. Lávate las manos y listo. Lavarse las manos es la mejor manera de prevenir el coronavirus. Este virus puede habitar en cualquier parte. En personas y objetos con las que entramos en contacto diariamente. Tubos, manijas, grifos, teléfonos, teclados, dinero, puertas, manos, bocas, mesas, lapiceros, botones, cisternas. Una micro gota de saliva, lágrimas o moco de algún contagiado esparce cientos de partículas del virus que pueden llegar a nuestras manos y entrar a nuestro organismo. Por eso, lávate bien las manos y evita el contagio. Ministerio de Salud y Protección Social. Gobierno de Colombia. El gas domiciliario es vital y mucho más por estos días. Por eso, desde Proviservicios te damos la tranquilidad de que pase lo que pase, seguiremos prestando el servicio, alineándonos con las políticas del gobierno nacional. Pero también necesitamos tu apoyo. Pagando tu factura, nos ayudas en nuestra labor de llevar el servicio a todos. Así que cuando salgas a comprar víveres, apoyémonos pagando en los puntos Efecti. Gracias y por favor quédate en casa. Proviservicios. Juntos podemos. Cuando hablamos de telemedicina, estamos hablando de provisión de servicios de salud a distancia, los componentes de la atención en salud, como son promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, utilizando tecnologías de información y comunicación. A través de estas tecnologías, los profesionales de la salud intercambian datos con el propósito de facilitar el acceso y la oportunidad de la prestación de los servicios de salud a todas aquellas personas que por algún otro motivo no puedan ir a hacerse su atención presencial. La utilización de la telesalud y la telemedicina para el seguimiento y atención en el domicilio de los pacientes en aislamiento o con infección confirmada por COVID se convierte en una alternativa para poder frenar la propagación de este virus que es de gran transmisibilidad. Desde cualquier dispositivo con acceso a internet, el paciente puede conectarse con el talento humano en salud y en un momento dado tomar conductas, bien sea para trasladarlo al hospital o para el seguimiento de respuestas a un tratamiento que se haya instaurado. ¿Por qué son importantes estas actividades durante el manejo de esta pandemia? Porque permiten a través de las tecnologías de información y comunicación dar orientaciones al paciente, darle información, darle consejería, utilizando teléfono, utilizando videollamadas, utilizando cualquier plataforma tecnológica que esté al alcance para poder orientar, aconsejar e informar a los pacientes. Los adultos mayores son la población más vulnerable frente al coronavirus. Si vives con un adulto mayor, refuerza medidas de prevención en tu familia, como correcto lavado de manos, limpieza y ventilación de todos los espacios de la casa y abstente de tener contacto cercano con ellos. Si ves que un adulto mayor presenta fiebre y síntomas como tos, dolor de garganta o dificultad respiratoria, consulta de inmediato a los servicios de salud. Evitar el contagio de responsabilidad de todos. Ministerio de Salud y Protección Social. Gobierno de Colombia. Bueno niños y niñas, entonces vamos a iniciar con el proyecto de este segundo periodo, que es Mi Vivienda. Entonces, Mi Vivienda es el proyecto que vamos a ver durante este periodo. Ya en el anterior habíamos visto mi colegio, habíamos visto la familia. Entonces, ahora vamos a continuar con el proyecto de Mi Vivienda. Entonces, esto, la casa es el lugar donde pueden compartir con su familia, con su papá, con su mamá. También pueden invitar a sus amigos a jugar. En este lugar nos sentimos seguros, nos sentimos tranquilos, nos sentimos protegidos. Entonces, este proyecto pues va a tener diferentes actividades que podemos desarrollar en casa, ya que vamos a estar, estamos disfrutando con papá y mamá en estos momentos. Entonces, este es el proyecto, el tiempo propicio para poder desarrollar de la mejor manera este proyecto. Entonces, voy a iniciar con, voy a iniciar acá en esta lámina, vamos a iniciar con los tipos de viviendas. Entonces, en esta lámina podemos observar diferentes tipos de viviendas. Bien, entonces, acá en este lado observamos la ciudad. Entonces, de pronto vamos a comentar en la familia, hemos hecho viajes, han realizado viajes a diferentes ciudades. Entonces, acá podemos observar que en la ciudad encontramos edificios, conjuntos residenciales, diferentes conjuntos residenciales. Entonces, esa es la diferencia de las casas de acá, de nuestro pueblo, de Zapatoca, en el lugar donde vivimos. También en la ciudad encontramos los conjuntos cerrados, ahí en las torres de apartamentos viven muchas familias y tienen zonas verdes para sus niños. La diferencia de estas casas es el tamaño. En estos conjuntos residenciales, las casas son más pequeñas, viven diferentes familias en cada una de la torre. Y pues acá tenemos unas láminas más acorde a nuestro pueblo, a nuestro lugar donde habitualmente vivimos. Entonces, acá nos muestra también una casa de campo. También vamos a comentar con los papitos que han tenido la oportunidad de visitar una finca. De pronto en la familia hay tíos, hay abuelos, hay parientes que tienen finca y que ustedes han tenido la oportunidad de visitar. Entonces, acá vemos que está rodeada de naturaleza. También podemos encontrar animales en las casas de campo. Se encuentran animales y pues es muy divertido visitar estas casas, ya que tienen mucho espacio verde. Respiramos aire puro, entonces esas son las diferencias de la ciudad que, pues de todas maneras, son muy pocas las zonas verdes que encontramos. Bueno, acá en nuestro pueblo, pues encontramos casas grandes, casas medianas, casas pequeñas, apartamentos de diferentes. Y también encontramos casas de dos pisos, donde en cada piso puede vivir una familia. Entonces, estos son los tipos de vivienda que les voy, que les presenté en este proyecto. Entonces, ahora voy a sugerirles una actividad para que realicen en casa, junto con ayuda de sus papitos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger una hojita y ustedes ahí en esa hojita realizan el dibujo de tu familia. Ustedes van a realizar en esa hojita el dibujo de la familia. Como ustedes los quieran dibujar. Acá el dibujo de la familia. Realizamos el dibujo como ustedes quieran. Pueden dibujar a papá, pueden dibujar a mamá, pueden dibujar a sus hermanos. Lo colorean. Coloreamos. 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 Bien bonito la familia. Coloreamos. Bien bonito la familia. Así, coloreamos todos los miembros de la familia con los colores que ustedes prefieran. Realizamos. 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 Los diferentes. Coloreados. Luego vamos a buscar. Lo pueden realizar del tamaño que ustedes prefieren. Vamos a buscar unas palitas de helado y las vamos a pintar del color que ustedes deseen. Podemos pintar esas palitas y con el dibujo que ustedes realizaron vamos a formar una casita. Vamos acá a formar una casita. Entonces acá realizamos el techo. Lo podemos pegar. Lo pegamos con silicona o lo pegamos. Y en la parte de abajo formamos la casita. Lo pueden decorar como ustedes prefieran. Ustedes prefieran decorar su casita. Acá la pegan. Por acá también la pegan. Y ahí formamos la casita. Una casita con el dibujo que ustedes prefieran. Con el dibujo, perdón, con el dibujo que ustedes realizaron sobre su familia. Y en la parte de abajo lo cerramos con otra palita para formar el cuadrado. Formamos el cuadrado. Y lo pegamos. La pegamos y la pueden decorar como ustedes prefieran. En la parte de arriba pueden colocar el nombre de la niña. O pueden colocar el nombre y el apellido de su familia. Entonces esta actividad la vamos a realizar en casa. Con ayuda de los papillos. Entonces ahora continuamos con el proyecto. Acá en esta lámina observamos una casa. Observamos una casa. Entonces vamos a observar las partes de la casa. Entonces en la parte superior encontramos. ¿Qué lugar es este de la casa? Ah, una habitación. Muy bien. Es la habitación. Muy bien. Es un lugar muy importante de la casa para cada uno de ustedes, niños y niñas. Es muy importante. Porque es el lugar donde podemos descansar. Es el lugar donde puedo compartir con mis papás. Es el lugar donde puedo jugar con mis amigos. Bueno, vamos a seguir. Acá encontramos. ¿Qué vemos acá? ¿Qué lámina es esta? Ah, el baño. Muy bien. Este es el baño. Bueno, continuamos acá con una sala de televisión. Acá tenemos la sala de televisión. Acá en la parte de abajo tenemos la sala. La sala para recibir nuestras visitas, para recibir nuestros familiares, para recibir nuestros amigos. Esta es la sala de recibos. La sala de recibos. Acá, entonces, también hay un lugar muy importante de nuestra casa, que es la cocina. Esta es la cocina. Entonces, estas son las partes de la casa. Entonces, a ver, mis amiguitos. Vamos a hacer un recorrido por cada una de las partes de la casa. Hacemos un recorrido de cada una de las partes de la casa. Y vamos a observar, allá en sus casas, van a observar qué objetos, qué diferentes cosas tenemos en cada uno de esos espacios. Y vamos a elegir cuál es el que más nos gusta de todos los espacios de la casa, cuáles son los que más te llaman la atención. Entonces, vamos a pedirle a mamita y a papito que nos vayan haciendo un video y vamos mostrando los lugares que usted más le gusta de su casa. Y en ese lugar va a realizar una pequeña actividad, lo que usted quiera, en la habitación, en la sala, en el comedor, en los lugares que más te guste. Entonces, vamos realizando y me pueden enviar el video por vía WhatsApp para... Y me cuentan, me cuentan cuáles son las actividades que más les gusta realizar en estos espacios. Bueno, entonces, ahora... Continúo el proyecto. Estamos viendo los lugares de la vivienda. Acá, este libro nos presenta una ficha que se las voy a enviar, la voy a imprimir y se las voy a enviar para que ustedes, juntos con sus papitos, la realicen. Entonces, en esta parte observamos una casa, los cuadros de la casa. Y acá, en esta parte, vemos los diferentes lugares. Entonces, acá, observamos diferentes lugares, los que ya vimos. Entonces, acá, una habitación es diferente a la otra, un baño, una sala y la cocina. Entonces, la vamos a recortar y la vamos a ubicar en cada uno de los cuadros respectivos. Vamos y armamos los lugares de la vivienda. Luego, le pedimos colaboración a los papitos y recortamos, recortamos el cuadrado y lo vamos a pegar en el cuaderno de áreas integradas y colocamos arriba lugares de la vivienda y lo vamos a pegar en esa parte. Entonces, estos son los lugares de la vivienda. Entonces, ahora, esto, vamos a repetir esta copla referente a la casa. Entonces, dice, al lugar en el que vivo me gusta mucho invitar a mis mejores amigos para con ellos jugar. Vamos a volver a repetir. Al lugar en el que vivo me gusta mucho invitar a mis mejores amigos para con ellos jugar. Entonces, ahora, voy a hacer lo siguiente. Bien, ahora, les voy a leer un cuento. Les voy a leer un cuento. Y vamos observando las imágenes a medida que yo lo voy leyendo. Ustedes van observando cada una de las respectivas imágenes. Las vamos observando y con mucha atención escuchan el cuento que les voy a leer. El cuento se llama. Cuánto ruido. En la parte superior está el título del cuento. Cuánto ruido. Este era un granjero que vivía con su esposa y sus hijos. Los niños que le daban mucho y la esposa siempre se quejaban de su pequeña casa. El granjero no tenía paz. José, el granjero, fue donde el sabio espantapájaros a contarle sus problemas. El espantapájaros le aconsejó meter las gallinas y el gallo en su casa. El gallo no paró de cacarear. Las gallinas de cloquear. Los niños de discutir. Y Betty de quejarse. Cuánto ruido. No funciona, dijo el granjero. Mete las cabras a la casa, dijo el espantapájaros. Las cabras balaron y se comieron todo. El gallo cacareó. Las gallinas cloquearon. Los niños se portaron mal. Y Betty protestó sin parar. Las cosas han empeorado, dice José, al espantapájaros. Mete la vaca a la casa, a ver qué pasa, dijo el espantapájaros. La vaca murió y pisó a todo el mundo. Las cabras balaron. El gallo cacareó. Las gallinas cloquearon. Los niños lloraron. Y Betty gritó. Se acabó. Saca a todos los animales de la casa ahora mismo, dijo la esposa, al granjero. José y llevó a todos los animales a su lugar. Betty y los niños limpiaron todo y dijeron, escuchen, qué silencio y cuánto espacio hay ahora. Hay tan silencio que se oye caer un alfiler. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Entonces, en familia, vamos a comentar respecto al cuento, diferentes preguntas. ¿Quién era José? ¿Qué hacían los niños? ¿Quién era el consejero de José? Y podemos, junto con nuestros padres, realizamos los sonidos de los animales que escuchamos en el cuento. También, qué animales intervinieron en el cuento. Y, en familia, vamos a realizar en hojas de blot o en papel bond. Lo podemos colocar sobre la pared. Y ahí regresamos diferentes dibujos respecto al cuento. Bueno, chao, amiguitos. Que estén muy bien. Muy bien niños, espero que estén disfrutando mucho de sus clases de hoy. Nosotros nos encontramos para otra pausa activa. La pausa activa tiene el propósito de, como su nombre lo dice, activarnos. Ya estamos un poquito cansados de las clases y la idea es que demos tiempo a nuestro cerebro de descansar, de distensionarse y de volver otra vez a activarse y aprender. ¿Listos? Entonces, vamos a hacer esta pausa activa con una canción que estoy segura que ustedes conocen muy bien. Vamos a cantarla y vamos a estirarnos y a distensionarnos un poco para volver a la clase. ¿De acuerdo? Esta canción se llama El baile de las emociones. Estoy segura que ustedes ya la conocen, así que vamos a recordarla y a disfrutarla. ¿Listos? Vamos allá. Si estás feliz, 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 aplaude así. Muy bien. Si estás de malas, 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 apatea. Si estás de malas, 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 apatea. Si estás de malas, 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 apatea, zapatea. Si estás de malas, 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 zapatea. Si tienes miedo, 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 di o no, oh no. Si tienes sueño, 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 dormirás. Si tienes sueño, 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 dormirás. Si tienes sueño, sueño, dormirás. Si tienes sueño, 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 dormirás. Muy bien. ¿Se dan cuenta que es una canción muy fácil? Ahora vamos a volver a cantarla para que la tengan muy presente. ¿Listos? Vamos entonces otra vez. Si estás feliz, 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 aplaude así. Si estás feliz, 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 aplaude así. Si estás feliz, feliz, aplaude así. Si estás feliz, 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 aplaude así. Si estás de malas, 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 zapatea. Si estás de malas, 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 zapatea. Si estás de malas, malas, zapatea. Si estás de malas, 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 zapatea. Si tienes miedo, 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 di o no, oh no. Si tienes miedo, 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 di o no, oh no. Si tienes sueño, 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 dormirás. Muy bien. Se dan cuenta que es una canción muy fácil de aprender para los que no la conocían y para quienes ya la conocían, es una canción muy agradable que nos recuerda los estados de ánimo y los estados, los momentos en los que podemos estar a lo largo del día. Espero que el último paso, que es el de dormir, en este momento no se active para ninguno, sino todo lo contrario. Que estén muy despiertos, que estén muy felices y que hayan disfrutado de conocer y de ver a través de la televisión a sus profesores. Me alegra mucho poder saludarlos, me alegra mucho estar con ustedes. Estos últimos segundos, corran, corran, corran y lávense las manos. Recuerden que es muy importante cada media hora mantener muy aseadas nuestras manitos. Corran, laven las manos y vengan rapidito para continuar aprendiendo. Chao, chao. Buenas tardes, padres de familia. Buenas tardes, mis queridos niños y niñas. En el día de hoy vamos a aprender el mágico mundo de los números. Entonces, los niños de jardín vamos a recordar los números que hemos visto hasta ahora. Entonces, acá vamos a iniciar con el número. ¿Qué número es este, amiguitos? El cero, muy bien. Es el cero. Entonces, a medida que vamos viendo los números, vamos aprendiendo una poesía. Entonces, la del cero dice que el cero es un balón gordito y barrigón. Entonces, ahora les voy a enseñar el trazo del cero. Entonces, iniciamos acá en el punto rojo. El cero es un círculo, un poquito alargadito. Y llegamos nuevamente al punto rojo. En la parte de abajo, nuevamente, lo realizamos. Iniciamos. Iniciamos en el punto rojo. Bajamos. A mano alzada, realizamos el cero y giramos al punto. Lo mismo, acá en la parte de abajo. Encontramos un cero más pequeño y lo vamos a repisar. Muy bien. Entonces, ahora vamos a continuar. ¿Qué número sigue, amiguitos? Muy bien. El número uno. Entonces, ahora vamos a continuar con el número uno. Al lado del número uno, ¿qué animalito observamos? Ah, una jirafa. Muy bien. Observamos una jirafa. ¿De qué color nos muestra la lámina del número uno? De color azul. Muy bien. Acá en la parte de abajo, nos lo presenta en letras. Entonces, ahora vamos a realizar el trazo del número uno. Ahora lo voy a hacer con marcador de color rojo. Entonces, iniciamos acá en el punto rojo. Iniciamos la línea y bajamos la línea vertical hasta el punto rojo. Nuevamente. Iniciamos en el punto rojo. Acá sin soltar el lápiz, vamos a bajar con la línea vertical hacia abajo. Entonces, este es el trazo del número uno. Ahora vamos a continuar con el número dos. El número dos. ¿Qué encontramos al frente del número dos? Dos paticos. Muy bien. Entonces, dice... El dos es un patico que está tomando el sol. Entonces, acá en la parte de abajo dice dos. Vamos a realizar el trazo del número dos. Realizamos un semicírculo. Bajamos. Y terminamos en la línea horizontal. Nuevamente. Iniciamos en el punto rojo. Semicírculo. Bajamos. Y terminamos en una línea horizontal. Este es el número dos. Entonces, vamos a leer. Uno. Dos. Ahora vamos a continuar con el número tres. El número tres nos presenta a la lámina unos tigres. Entonces, vamos a contarles uno, dos y tres. El número tres. La lámina nos presenta tres tigres de diferentes colores. Ahora vamos a realizar el trazo del número tres. El tres es más fácil. Lo vamos a hacer. Iniciamos nuevamente el punto rojo. Realizamos un semicírculo. Sin soltar el lápiz. Bajamos. Nuevamente. Nuevamente lo realizamos. Semicírculo. Sin soltar el lápiz. Y bajamos. En la parte de abajo del número tres encontramos unos objetos. ¿Qué objetos son, amiguitos? Ah, unos carros, unos carritos. Vamos a contar. Uno. Dos. Tres. Número tres. Ahora vamos a continuar con el número cuatro. El número cuatro nos presenta unas abejitas. Vamos a contarlas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Muy bien. Este es el número cuatro. Entonces, ahora vamos a aprender el trazo del número cuatro. Lo realizamos como si fuéramos a hacer un cuadrado, pero no lo cerramos en la parte superior, sino que realizamos una línea vertical hacia abajo. Nuevamente, como si fuéramos a hacer un cuadrado, en la parte de arriba no lo cerramos, sino que iniciamos una línea vertical de arriba hacia abajo. Este es el número cuatro. Vamos a contar en la parte de abajo. Nos presenta unos ositos. Vamos a contarlos. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Tres. Tres. El cuatro es un rinoceronte que se pasea por el bosque. Ahora vamos a continuar con el número cinco. Tres. El número cinco nos presenta maripositas, vamos a mirar cuántas maripositas, uno, dos, tres, cuatro y cinco, cinco maripositas. El cinco es una lombriz que siempre está feliz. Entonces ahora vamos a aprender el trazo del número cinco. Entonces realizamos una línea hacia la izquierda, bajamos una línea vertical y un semicírculo hasta llegar al punto rojo. Nuevamente, iniciamos con la línea hacia la izquierda, bajamos sin soltar el lápiz y realizamos el semicírculo, digamos ahí el número cinco. Acá nos presenta cinco troncos, nos muestra el número cinco. Vamos ahora a continuar con el número seis. El número seis, vamos a contar cuántos brillos nos presenta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Muy bien. Entonces es el número seis. ¿De qué color está el número seis, amiguitos? De color rojo. Muy bien. Entonces ahora vamos a mirar la poesía del seis. El seis es un caracolito que se arrastra despacito. El trazo del número seis lo realizamos de la siguiente forma. Enseñamos el punto, bajamos una línea vertical y luego hacemos un círculo y llegamos hasta el punto rojo. Nuevamente, realizamos una línea de arriba y realizamos el círculo. Este es el número seis. En la parte de abajo del número seis nos presentan los cohetes. Sepamos a contarles. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Muy bien. Muy bien. El número seis. Entonces, en el caso de los niños de premardín, vamos a leer, a recordar los números que hemos visto hasta el cinco. Entonces, iniciamos. Vamos a leerlos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Entonces, con la ayuda de nuestros padres, vamos a aprender los números del uno al cinco, en el caso de los niños de prejardín. Y los niños de jardín, lo mismo. Vamos a aprenderlos del uno al cinco, pero vamos a continuar. Los niños de jardín continúan. Vamos a continuar con el seis. Tengo el siete para los niños de jardín. Entonces, es el número siete. El número siete nos presenta en la lámina unos leoncitos. Entonces, vamos a mirar cuántos leones hay. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Muy bien. Siete leones. Y en la parte de abajo, en letras, dice siete. El siete es el bastón que usa el abuelo dormidor. Entonces, ahora vamos a aprender el trazo del número siete. Entonces, listo. Iniciamos el punto rojo. La línea horizontal. Bajamos una línea vertical. Y en el medio, hacemos una línea pequeñita, horizontal. Nuevamente. Iniciamos en el punto rojo. Una línea horizontal. Sin soltar el lápiz. Bajamos la línea vertical. Y en el medio, hacemos una línea pequeña, horizontal. Y la parte de abajo nos presenta el número siete más pequeño. Entonces, lo voy a revisar también. Número siete. Muy bien. Entonces, ahora vamos a continuar con el número ocho. El número ocho nos presenta unos perritos. Entonces, vamos a leer cuántos perritos hay acá. Vamos a contar cuántos perritos hay acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho perritos nos presenta acá la lámina del número ocho. El ocho son las gafas que usa don Ramón. Entonces, vamos a aprender el trazo del número ocho. Entonces, el número ocho también es fácil. Realizamos dos círculos. Iniciamos del punto rojo. Acá un círculo. Y acá en la parte de abajo, otro círculo. Ese es el número ocho. Nuevamente. Realizamos un círculo. Y acá abajo, otro círculo. Y ahí nos queda el número ocho. Vamos a observar qué objetos vemos frente al número ocho. Ah, unos caramelos. Qué ricos caramelos. Vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Este es el número ocho. En la parte de abajo, también, este número ocho, también lo podemos hacer de la siguiente forma. En la parte de abajo, iniciamos el punto, bajamos, es como una espiral, y subimos nuevamente. También lo podemos hacer de esta forma, el número ocho. Iniciamos en el punto rojo, seguimos, y volvemos y subimos. Hay dos formas de realizarlo. Vamos a continuar con el número nueve. El número nueve nos presenta... ¿Qué nos presenta el número nueve, amiguitos? Sí, a ver, vamos a contar cuántos nos presenta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve abejitas. Nueve abejitas nos presenta acá. Y en la parte de abajo, en letras, dice nueve. El nueve es un globito amarrado de un cordón. El nueve es un globito amarrado de un cordón. Entonces, ahora vamos a aprender... El trazo del número nueve. Por acá está el número nueve. Muy bien. Entonces, vamos a realizar el trazo del número nueve. Iniciamos. Acá en el punto rojo, hacemos un círculo. Y sin soltar el lápiz, bajamos una línea vertical. Nuevamente, realizamos. Iniciamos del punto rojo. Y hacia abajo. Este es el nueve. Entonces, amiguitos, en casa, estaremos repasando los números. En el caso de los niños de Jardín, vamos a aprenderlos del uno al nueve. Primero, lo vamos a iniciar repisando. Y luego, si ya realizamos el trazo, solitos y sin repisar. Chao, amiguitos. Hola, mis queridos niños y niñas. Hemos terminado nuestra hora de clase y llegó el momento de una pausa activa. En esta pausa, vamos a mover y a manejar nuestras manos. Recuerden el lavado de manos. En este tiempo, principalmente, es fundamental. Lavar cada media hora nuestras manos, mantenerlas limpias y aseadas. Hoy, vamos a compartir en esta pausa activa el juego de las manos. Vamos a danzar con nuestras manos. Y vamos a disfrutar de ellas. Entonces, ¿están listos? Espero que sí. Suelten cuadernos, suelten sus lapiceros. Dejémoslos a un lado y alistemos nuestras manos para disfrutar de la música. Vamos a guardar nuestras manos y vamos a empezar. Vamos a mover nuestra cabecita y nuestros hombros. Recuerden que tenemos las manos guardadas, ¿vale? Muy bien. Saco la otra mano, la hago bailar, la cierro, la abro y la vuelvo a guardar. Saco las dos manos, las hago bailar, la cierro, las abro y las vuelvo a guardar. Muy bien. Vamos a mover las manos por el espacio escuchando la música. Vamos a mover nuestro cuerpo. A mis manos, a mis manos yo las muevo y las paseo, y las paseo. A mis manos, a mis manos yo las muevo y las paseo haciendo así. Haciendo ruido y poco ruido. Volteamos los pies y las manos también. Haciendo ruido y mucho ruido. Volteamos los pies y las manos también. Muy bien, lo estamos haciendo muy bien. Vamos al ritmo de la música a mover también nuestro cuerpo y nuestras manos. Vamos a guardarlas nuevamente. Había una vez una mano que subía, bajaba y subía. Había una vez otra mano que subía, sacudía, sacudía, sacudía. Que si estaba contenta, bailaba y si estaba triste se escondía. Vamos muy bien. Había una vez dos manos que aburrían, aplaudían y aplaudían. Que si estaban contenta, bailaba y si estaban tristes se escondía. Muy bien, nosotros no estamos tristes, así que vamos a movernos. Vamos a mover nuestras manos, pulmón nuestra cabeza y nuestro cuerpo. Pongo niñez ya. ¡Vamos! Sacudo, sacudo, sacudo y ahora bailo el cha-cha-cha, cha-cha-cha. Muy bien, amiguitos. Espero que les haya gustado mucho la danza de las manos y que si quieren volverla a repetir, podamos hacerla las veces que queramos. Hemos terminado nuestra pausa activa. Es momento de estar súper atentos a la siguiente clase. Vamos muy bien. Los felicito. ¡Adelante! Muy bien, niños y niñas. Entonces, vamos a estar muy atentos. Ya aprendimos los números del 1 al 3. Entonces, ahora vamos a aprender a contar. Entonces, amiguitos me van a ayudar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien. Ahí entonces vamos a aprender a contar y vamos a contar nuevamente. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. En el caso de los niños de jardín, podemos seguir contando. Seis, siete, ocho, nueve y diez. Bueno, amiguitos. Entonces, vamos a volver a hacerlo. Vamos a iniciar desde el 1 hasta el 10. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien. Entonces, es importante, padres de familia, que para realizar el conteo siempre lo hagamos en secuencia. Entonces, así como están ubicados los números siempre, pues debemos tratar de que estén en orden para que el niño inicie el conteo. También podemos usar diferentes materiales en casa. Bueno, entonces vamos a continuar contando. Ahora lo vamos a realizar con diferentes objetos que tengamos allá en la casa. En este caso, vamos a utilizar estos. Y, bueno, la actividad consiste en lo siguiente. Vamos a coloquer diferentes grupos de objetos. Y, amiguitos, vamos a empezar a contar la cantidad de objetos. Entonces, por ejemplo, ¿en qué grupo hay un objeto? A ver, vamos y buscamos. Buscamos en cuál de los grupos hay un objeto. Ah, acá. Acá hay un objeto. Hay un palito. Entonces, colocamos el número. ¿Qué número es este, amiguitos? El número uno. Muy bien. Entonces, ahora vamos a continuar contando. Entonces, vamos a buscar donde hay dos objetos. Miremos bien. Miremos y empecemos a contar. Uno, dos, tres. ¿Será que se me sirve? No, porque deben haber dos objetos. Entonces, vamos a seguir buscando. Uno, dos. ¿Será que se me sirve, amiguitos? Sí, ese es el dos. Entonces, vamos a ubicar el número dos. Vamos a continuar con este grupo. Entonces, vamos a contar cuántos objetos tenemos acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien. Entonces, tenemos cinco. Entonces, vamos a buscar el número cinco. Entonces, acá tenemos el número cinco. Muy bien. Entonces, vamos a seguir contando. Vamos a cantar por acá, por este lado. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuántos objetos tenemos? Cuatro. Muy bien. Entonces, vamos a buscar el número cuatro. Y lo colocamos encima de los objetos. A ver, amiguitos. ¿Qué número nos faltaría? Entonces, vamos a contar para saber qué número nos falta. Uno, dos, tres. Muy bien. Entonces, por acá viene el número tres. Estas son actividades sugeridas para realizarlas con los niños. Allá en casa pueden realizar estas actividades. Bueno, amiguitos. Entonces, vamos a seguir contando. Entonces, los niños de jardín, ya que son más grandecitos, ellos pueden seguir contando hasta el número diez. Entonces, vamos a iniciar por este grupo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Entonces, buscamos. Buscamos. ¿Cuál será el número seis? Y lo colocamos acá. Ah, este es el número seis. Muy bien. Entonces, vamos a continuar con el otro grupo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Entonces, por acá buscamos el número diez. ¿Cuál de estos será el número diez? Ah, acá tenemos el número diez. Entonces, lo coloco encima de las fichas. Vamos a seguir. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Muy bien. Entonces, nos vamos con el número siete. Lo buscamos el número siete. Lo buscamos el número siete. Por acá está. Y lo colocamos ahí. Listo. ¿Cuántos grupos nos faltan, amiguitos? Ah, nos faltan dos grupos más. Entonces, vamos a seguir contando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien. Entonces, colocamos el número. ¿Qué número vamos a colocar ahí? Ocho. Muy bien, el número ocho. Nos vamos con el último grupo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y colocamos el número nueve. Entonces, voy a seguir sugiriendo algunas actividades que podemos realizar en casa, en el lugar donde prefieran, en la habitación, en el estudio. Coloquen los números. Lo pueden realizar con diferentes materiales, en cartulina, con colores, como ustedes deseen, para que los niños todos los días vayan reconociendo los números. Entonces, podemos realizar la actividad de la siguiente forma. Entonces, en la pared colocamos los números que les permite el orden, acá en este caso. Y entonces, le decimos al niño, vamos a buscar el número uno. Entonces, que el niño lo señale el número uno. Y le podemos también preguntar qué color tiene el número uno. Qué fondo del color tiene el número uno. Podemos realizarlo de diferentes maneras. Entonces, vamos a iniciar. Entonces, por ejemplo, ¿dónde está el número tres? Le buscamos el número tres. Ah, acá está el número tres. Muy bien. Es el número tres. Muy bien. Sigamos buscando. A ver, ahora me vas a buscar el número cuatro. Entonces, buscamos el número cuatro por allá, el número cuatro. De esta forma, podemos realizar esta actividad. También, en el caso de los niños de jardín, lo podemos colocar hasta un número bien. Entonces, vamos, vamos, por acá, colocamos también el número seis. Por acá, podemos colocar el número siete. Por acá, el número ocho. Por acá, el número nueve. Y por acá, el número diez. También, lo podemos realizar, búscame el número nueve. Entonces, el niño busca el número nueve. Muy bien. También, lo podemos realizar, preguntándoles, ¿qué número es este? Entonces, el niño, lo que dice, el siete. A ver, ¿qué número es este? A ver, ¿cuál será? Ah, el seis. Muy bien, es el número seis. Este, ¿qué número es? El tres. Muy bien. Y así, todos los días, vamos practicando con los niños. Los números, los podemos colocar en orden, los podemos colocar también en desorden, para que los niños vayan reconociéndolo y lo vayan aprendiendo todos los días en casa. Bueno, niños, entonces, ahora vamos a jugar. Entonces, vamos a tomar cartulina, papel de diferentes colores y vamos a recortarla en círculos. Y dentro de los círculos vamos a escribir los números y los vamos a ordenar así en forma de gusanito para iniciar el siguiente juego. Entonces, el juego consiste en que nos vamos a colocar encima de la cabecita del gusano y luego empezamos a contar en orden. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien, también lo podemos hacer de la siguiente forma. Entonces, ahora lo vamos a hacer en desorden. Entonces, vamos a buscar el número cinco. Entonces, vamos y lo buscamos y nos hacemos al lado del número cinco. Y así podemos continuar luego. Entonces, vamos a buscar el número dos. Entonces, caminamos, buscamos el número dos. También lo podemos hacer saltando. Entonces, vamos a buscar el número cuatro. Entonces, saltamos el número cuatro. Vamos ahora a buscar el número ocho. Entonces, venimos al número ocho. Seguimos, vamos a buscar el número uno. Entonces, el número uno. Acá está el número uno. Y ahora vamos a buscar el número nueve. Entonces, llegamos hasta el número nueve. Podemos realizar esta actividad con nuestros patitos y utilizando diferentes materiales para organizar el usamiento. Y ahora vamos a buscar el número uno. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.